¿Dónde se ajusta el audio? ¿Se ha apagado? ¿Me ha apagado el neón Pedro Sánchez? Vale, a ver. Esta versión no es la versión que conocéis, que es la Ultra HD esa que sacó Capcom hace poco. Si yo le doy al F1, se me abre aquí un menú donde puedo cambiarle el FOB al juego. Puedo arreglar lo del Ultra Wide. Puedo hacer que fuerce el desactivar la Vsync. Se arregla el bug este que hay en el Resident Evil, que cuando juegas a muchos FPS y hay un Quick Time Event, que a lo mejor tienes que pulsar mucho la A, tenías que pulsarla a una velocidad que no tenía sentido. Eso está arreglado, el juego entero. HD Project se llama esto. Y lo sacaron gratuitamente. Han tardado en hacerlo 8 años. 8 putos años. Y esto lo ha hecho la comunidad. Y lo han sacado de manera gratuita. En la página web, RE. 4HD.com. Os lo podéis descargar y podéis aportar algo. Económicamente, si os parece guay y tal. Como es gratuito, lo han hecho por Amos al Arte. Si alguien quiere aportar algo, está ahí. Lo digo por darles crédito. Porque esto es una puta barbaridad. Puedes añadir la sensibilidad al mando. Quitar la intro. Todo, todo, todo. Configuración de todo tipo. Esto es una maravilla, de verdad. Es jugar al Resident Evil 4, pero bien. ¿Sabes? Adaptado a los tiempos que corren. Y cambiado gráficamente entero. Las texturas, la iluminación, todo. Ya lo veréis. ¿Me permitís mear antes de empezar? ¿O empezamos a ver la cinemática y me voy a mear? ¿En normal o en fácil? Es normal, ¿no? ¿No? Pues venga, vamos a ver la cinemática. Y ahora mío. Mítico, ¿eh? Va a estar el audio altísimo, ¿eh? 1998. No me olvidaré. No me olvidaré. Era el año cuando esas muertes de muertes ocurrieron en las montañas de Arklay. Luego, la noticia se salió al mundo todo, revelando que era la culpa de un experimento secreto viral que se realizó por la entidad de farmacéutica internacional, Umbrella. Umbrella. ¿Te mató, Umbrella? La noticia se salió en una comunidad de mía, Raccoon City. ¿Te acuerdas? Y salió en la ciudad a tranquilidad. Con un golpe desastrativo que se arraste a su base. No tomando más chanceses, el presidente de los Estados Unidos Se viene, tengo ganas, tío. Residente Calle 13-4 Va a 140 FPS, es una maravilla, tío. ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! Esta es la visión de Japón, de España. Tengo la responsabilidad de proteger el nuevo presidente de la familia del presidente. ¿Por qué soy el que siempre tiene el corte en el stick? Tú, ¿quién eres realmente? Ven y nos diga. Tú eres un largo camino de casa, cabrón. Tú tienes mis simpatías. Creo que esa es la manera de romper el aire. De todos modos, tú sabes lo que es todo. Mi asignamiento es buscar la hija del presidente. Mi asignamiento es la hija del presidente. ¿Qué? ¿Todo por ti mismo? ¡Policía nacional! Hablan inglés, poco realista. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué estás haciendo aquí? Ok, ok. Anda que no se nota a nivel de texturas, eh. No me jodas, vaya. Zona rural de Europa, eh, de mi España. Acabo de empezar el juego, sí, está... Acabo de empezar. Hablando solo en inglés, un policía español, ¿sabes? Meando solo en inglés. Porque se ve como... Como doble. Es raro, ¿no? Hay un efecto raro borroso y no sé por qué, la verdad. Ah, ya se ha quitado por la cinemática. Ahí vamos, amigo. Vale. Quien me diga que se ve igual, le escupo. Le escupo en la boca. Ojo, eh, el codec del Metal Gear 3. Vale. Vale. No se ve igual, preocúpeme. Buah. Aquí estamos. Aquí estamos, señores. Resident Evil 4. Eh... Es un currazo, eh. Es un currazo, tío. Si os fijáis, si veis una comparativa con el juego que hay ahora mismo, que es el HD Project, todo ha pegado un busteo de texturas que es increíble. Hasta la chaqueta, el pelo se mueve, todo el suelo, todo el terreno, los árboles... Exagerado. Quita el desenfoque de movimiento. No lo he quitado. A ver, el juego, para empezar, está altísimo. ¿Cómo puedo bajarle el volumen, tío? Eh... Ajustes de vídeo, de controles... Desenfoque de movimiento está en no. Siempre se movía el pelo, no. Eh... No puedo bajarle el volumen. Pero es que mirad esto, eh. Si le doy al F1... Y abro el menú... Y quiero cambiar el FOB, lo cambio in situ. Esto es una puta maravilla. Esto es la polla. O sea, le puedes poner el FOB que te dé la puta gana. Esto es demasiado. A mí esto no me mola tan... Tan exagerado. Pero que puedes configurar lo que quieras, tío. Yo lo tengo al 15 o al 10, ¿no? Al 15 me gusta, tío. Al 15 me parece que está perfecto. El original es este, al 0. Así es en el original, ¿vale? Que se ve muy pegado y tal. A mí me gusta ponerle un poquito más. Al 10, por ejemplo. O al me la agarras y me crece. Mira, aquí está bien también. Vale. Opciones de audio y aquí. Miscelánea. Controller. Mouse. Keyboard. No. ¿Dónde están las opciones de audio? Frame Rate. Movie. Memory. Display. No hay, ¿no? No tiene. Tienes que bajarlo de Windows, ¿vale? De todas maneras, me lo voy a bajar yo porque yo lo tengo alto. ¿Qué os parece de audio? Voy a pegar unos tiros, ¿vale? ¿Qué os parece el audio del juego? Así. ¿Qué tal os parece? Voy a correr un poquito. O sea, os parece que está bien, ¿no? No tendría ni que bajarlo, en realidad. Eh. Not that way, cowboy. Mira las texturas de todo, de la chaqueta, de cómo se ve lo de policía. Está súper busteado esto, tío. Está bien. Podría incluso estar más alto. Baja un poco. Tío, a los cuervos se les podía matar, ¿no? Y te daban cosas, ¿no? Que ya que estoy las pillo, ¿no? ¿Daban dinero? Ah, daban las gemas. Sí. Pesetas. ¿Os dais cuenta, tío? Esto es increíble, de verdad. Este Resident Evil está basado en España. Si mal no recuerdo, ¿se supone que esto era Galicia? No, ¿no? O era algo así, me acuerdo. Hace años que lo leí. Esto es España, según Japón. Eh. Para Japón, España es una zona rural en Europa. ¿Vale? Eso es España para Japón. Literalmente basados, ¿no? Entonces llegas aquí y tienes que rescatar a la hija del presidente porque recibió la orden, ¿no? Este juego, hubo un cambio del 3 al 4 increíble, ¿os acordáis, no? El 3 seguía teniendo ese sistema de cámara muy clásico de la Play 1 y tal, y este, el 4, que fue el primero de la Play 2, ya cambió por completo. Cámara al hombro, controles de tanque, es decir, si apuntas no te puedes mover, te tienes que mover así, así es como cambian la dirección, como ya fueron el 5, el 6 también, el 7 ya cambió y el 8 cambió también, que lo pusieron en primera persona. Pero este fue como el primero y me acuerdo que fue muy criticado, ¿verdad? Este Resident Evil no fue bastante criticado al principio por el cambio del 3 al 4, que lo convirtieron en un shooter. Luego se recibió mucho mejor, pero de primeras a este juego le cayó mierda por los fans así más hardcore de Resident Evil y dijeron, hermano, esto ya no es un juego de miedo, esto es una mierda, tal. Pero vaya, los fans aferrimos de las cosas, al final se lo dan por culo. ¡Comprobar! Hay varios objetos pequeños en el estante, no hay nada fuera de lo normal. ¿Cómo he hecho esto de menos de los juegos antiguos? Este tipo de texto, esto era muy japonés también, ¿no? Este tipo de texto de ver algo y que no haya una voz, sino que tú lo tengas que leer, que es como el pensamiento, no sé, lo echo de menos. Voy a mear, ¿vale? Me meo a tope, tío. Meo y los viciamos. Noutt, no, 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 no. Lo echo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso con un ambiente un poco tenso, como a ver qué pasa. En este juego se fuman unos porros. Te meas, tío, te meas. Vale, este es el inventario. A mí este sistema de inventario me pone tremendamente cachondo. ¿Cómo era para girarlo, tío? Así. Aquí, bueno, voy a leer talk en el chat más que en toda mi vida. Vamos a ordenar cositas y tal. Vámonos. Vale, esto era lo típico. En la cabeza y patadón. Está muy alto, ¿eh? Ahora lo bajo. Un nativo. Un nativo. Un nativo. Veo un gallego y lo llama nativo. Vale, para, que le bajo. Le voy a bajar, le voy a bajar. ¿Cuánto le bajo, tío? Le bajo al 70, a lo mejor, en el window. Ok. Guay, puedes tabular sin problema. Muy bien, tío. Aquí tenemos el mapa también de la zona de... Bueno, esto es muy Resident Evil de los... Joder, mapas enormes en la primera zona, ¿eh? ¿Qué tal ahora? ¿Bien ahora? Uh, ya me ha tropeado munición de pistola. Tú, qué suerte. Aquí había cosas, ¿no? Parece que han matado a mucha gente. Mira, qué asco, ¿eh, tío? Espero que Ashley esté bien. ¿Dónde ha venido Ashley, tú? Yo no deje enterrar aquí, comprobar. Hay algo quemándose en el fuego, pero no puedo distinguir qué es. ¿Qué es? Son personas, ¿no? Bájale un poquito más. Me cago en la puta, es que está alto. Y yo que no tenga opciones de audio este juego me parece una mierda, la verdad. Lo pongo al 60. ¿Vale? Al 60 lo he puesto. ¿Qué tal ahora? La música está muy alta. Ya, tío. Pero es que no puedo bajarle solo la música, ¿sabéis? ¿Mejor así? Hay algunos viejos libros. Creo que ninguno de ellos está escrito en inglés. Vale, perfecto. Ok. Aquí había cosas, ¿eh? Aquí arriba. Antes de tirarnos por la ventana. Ahí está. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Boom! Modo churumbe, ¿eh? Lo tengo dominado, ¿eh? ¿Sigue alto? ¿Y yo de verdad? Venga, patadita y va. Basadísimo, la verdad. Una munición. Baja al 50. Está bien, ignóralos. Pero, ¿les ignoro a ellos o te ignoro a ti? Claro, porque ten en cuenta cómo me fío de ti. Matado a Jesús Gil. Es la música nada más. Sí, ahora hay que explorar. Señores, me voy a pasar el juego en dos días. Entre hoy y mañana. Ahora. Voy ahí como siempre, tío. A mi puto ritmo. Lentito. Lo miramos todo. Intentamos lootear. No todo, pero me voy a explorar los escenarios. Chill. Muy chill. Muy chill. Espera, hasta que me voy a comer la mandarina. Vamos a ir muy chill. Muy tranquilito. ¿Qué pasa? ¿Que si voy chill son cuatro directos o qué? Hostia, se ha roto el puente, ¿no? ¡Se han matado los polis! ¡No me jodas! Ah, no. Es un camión. Y esos son los polis. Han muerto, tío. Acaban de morir dos policías, tío. Que me habían traído aquí porque se lo habían mandado y tal. Estaban tranquilitos. Tenían a su familia en casa. Iban a volver. Esta noche iban a ver a aquella vecina todos juntos en casa. Han muerto. No van a volver nunca. Es lo que hay. Vale. ¿Me he dejado algo aquí? El L1 era para el cuchillo, ¿verdad? Sí. Vale, ok, ok, ok. Voy recordando los controles. ¿El círculo para qué era? Para nada. ¿El cuadrado? Para nada. ¿El R1? Para nada. Esto para mirar para atrás. Esto y esto para el cuchillo. ¿Cómo lo veis el juego? Los que habéis jugado mucho al original. ¿A que notáis la mejora? ¿A que notáis la diferencia? La tenéis que notar por cojones, tío. Mira que hay algo también. Hay restos putrefactos desparramados por la mesa. Parece que alguien ha estado comiendo aquí hace poco. Se nota una barbaridad. Que sí. Es una locura, tío. Es una locura. Sobre todo en texturas y eso, tío. Mira esto. Es una barbaridad. Han hecho un trabajazo esta gente gratis encima, ¿eh? Han hecho un trabajazo gratis y durante ocho putos años, tío. O sea, me quito el sombrero. Y encima el vídeo del tutorial. La ha hecho un chaval español. Creo que uno de los responsables de esto es español. ¡Viva España! Vamos a romper esto. Vale. ¿Mil pesetas? ¿Vale? Porque para los japoneses en 2002, o sea, en 2005, en España había pesetas. Es una caja de madera. Parece que se puede romper. Vamos a ir rompiendo cajitas. Obre, la buena hierba aquí si viene. Luego combinamos y hacemos la buena L. Obre, un cigareto. Cogemos esto y guardamos aquí. Vamos a guardar. La música, ¿eh? Es que hasta esto, ¿eh? Está remodelado. Hasta esto se ve mucho mejor, tío. Guardar. Es verdad que esto está en 1998. Vale. Máquina de escribir, es normal. Ok. Vámonos. Momento perro, ¿eh? Había dos maneras de ayudarle, ¿no? ¿O no? Uy, espérate, espérate que lo cuervo. ¡Boff! Granada de mano. Mira, 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 mira esa textura. O sea, esto está de puta madre, tío. Esto está de puta madre. ¡Hola! Es un lobo, no un perro, ¿no? Ahora, cúrale eso. Bueno, una polla, corres así. Sí, una polla. Y el salto que ha pegado el perro con la pata rota, ¿sabes? Mis cojones. ¿Le hemos ayudado? ¿Esto se podía volver a abrir o algo así? No. Te podías tú... Te podías dar eso a ti, ¿verdad? Y te quedabas pillado ahí. ¿Eh? ¿Esto qué coño es? El cartel indica la entrada al pueblo. Vale. Para allá está Villaviciosa. Vamos a ver. Coger, aquí hay algo. Hierba roja. Vale, y ahora pues lo típico de los Resident Evil. Con la hierba roja, la combinamos. La hierba con la... La verde con la roja. Le he dado sin querer, tío. He hecho como los movimientos muy rápido y le he dado sin querer, tío. Bueno, si se puede combinar y te da una cura más grande, ¿vale? Esto lo vamos a romper. ¿Qué hace ello? ¿Qué te ha pasado, papi? ¡Un forastero! Detrás de ti, imbécil. ¿Puedes decir eso, por favor? Te doy una espalda. Detrás de... Imbécil. Gracias. Grande. Momento NPC, una vez más. Tomo tiro en la boca. ¡Mi amor! Hay más gente, ¿no? ¿Dónde está el otro? ¿Más para adelante? ¡Os voy a romper a pedazos! Literalmente gallegos, ¿no? O sea... Es el acento, además. O sea, está muy bien localizado el juego. ¿Estás vivo, cabrón? Ese abuelo tenía mil pesetas. Me lo he cargado y le he robado. Voy a recargar. Vámonos. ¡Qué guapo! Ahí delante está en el pueblecito este pequeño. Está la escopeta. Hermano, se viene. Se viene. Esto es un juegazo, de verdad. Esto es un juegazo. ¿Os gusta que lo juegue? Esto es un juegazo. De verdad, esto es increíble. Vale. Hierba verde. Ahora no me la tomo, ¿eh? Rajamos esto. Munición de pistola. Eh... ¿Qué más? Aquí no había nada, ¿verdad? Ah, sí. Aquí había pesetas. Vale. ¿Cuál era la caja que había una serpiente, tío? Supongo que aquí no existe la discriminación sexual. Será mejor que la encuentre y rápido. Hostia, la que la ha andado esta mujer, ¿no? Madre de mi vida, tío. Vale. Hierba roja con verde. Combinada. Esa es. Y te hace el porro. Vale. Luego, ¿cómo se movían las cosas? Así. Perfecto. Esto hay que tener... El inventario hay que tener ordenadito, ¿eh? Hijo de puta. Vale. ¡Bum! ¡No han muerto! Nah. Pro player, ¿eh? Ah, cuchillo para... Un momento. ¿En dificultad normal debería ahorrar munición? Yo creo que no, ¿no? Munición habrá de sobra, ¿no? ¿Han dicho te cogí a la velo? Sí. Súbele un poco el FOB. ¿Os parece que lo suba? ¿O lo dejo...? A mí me gusta así, la verdad. Yo creo que así está en un punto intermedio. Porque mirad, si yo le doy aquí y subo el FOB... ¿Dónde está el FOB, coño? Pone 20 seems good for most cases. O sea, 20 es como lo que... A ver. ¿Lo preferís al 20 que al 13? Sí, pues está bien. Es que no me gusta este juego con tanto FOB, ¿eh? Como que me saca un poco. Es que así estoy demasiado... No, me gusta que se vea un poquito más cerca. Yo lo voy a dejar como lo tenía, ¿vale? Me gusta la gárramela. Así. Así me gusta más. ¿Vale? Vamos a jugarlo así. Aquí atrás hay un tío... Que se supone que te ha dado un susto. Lo que pasa es que, claro... A tomar por culo. O sea, mirad esto, tío. Por favor, mirad la calidad de todo, ¿eh? Es una locura, ¿eh? Es una maravilla jugar el juego así. Y ya no solo jugarlo así a nivel de la mejora gráfica, sino el poder jugarlo alto FPS, poder elegir el FOB... Es que es una maravilla lo que han hecho. ¿Vale? Peseta, munición y más munición. Recargamos. Y nos vamos. Aquí no pierdes balas de los cargadores por recargar antes, ¿verdad? O sea, aquí recargas y ha tomado por culo. Pero de verdad tengo que tener tanto cuidado con la munición en el Resident Evil 4. Es normal. Yo creo que no, ¿no? ¿No lo he cogido? Vale, Manuá. A ver, cuéntame. Instrucciones. Los controles que se indican a continuación se basan en la configuración predeterminada. Recargar. Pulsala A. ¿Vale? ¿Esto está cambiado también? Mientras pulsas RT. Vale, le di el RT. ¿Esto es nuevo? No me suena esto. O mi cabeza lo ha olvidado por completo. ¿Esto te lo ponían? Da una patada acercándote al enemigo que estambalea o está de rodillas para tras ser derribado. Vale, perfecto. Pantalla de inventario. Pulsa LB y RB para navegar por la pantalla de armas y estado. Perfecto, también lo sé. Vale, pues ya está todo esto, me lo sé. Perfectísimo. Vámonos. Voy a volver atrás porque no he cogido la munición, ¿no? A ver. No he cogido la caja de munición en serio. Coño, es verdad. Muchas gracias, señores. No me había dado cuenta que no la había cogido, la verdad. El juego se adapta como vaya jugando. Si pierdes mucho, se pone más difícil. ¿En serio? Tío. Vale. Acá. Hostia, putos japoneses, tío. La visión que tenían de España en el 98. La madre que los parió, tío. Qué madre, tío. Hostia. El poli, tú. Maldita sea. Dicen cosas aleatorias, cabrón, pendejo. En Galicia dicen pendejo, ¿sabes? Vale. ¿Cómo salgo de aquí? Si mato a las gallinas, ¿me dan algo? Vale. Aquí había que aguantar, ¿verdad? Voy a intentar que no me vean. ¿Cómo se entraba en esta casa, tío? Dame la hierba. ¿Están viendo en Galicia de verdad? Te lo juro. Esto es Galicia, según Japón. Según Capcom, esto era Galicia en el 98. Bueno, y en el 2022 también, ¿no? ¡Pum! ¿No se podía entrar aquí? Vale, aquí hay mucha gente, ¿eh? ¡No! ¡No! ¿Qué hago? ¡Buah! ¿La escopeta dónde estaba? ¿Estaba en alguna casa, no? Me curo. Eh, me meto la hierba verde, yo creo. Primero. Esto me lo hago a la primera, os lo juro por mi madre, ¿eh? ¿La escopeta en qué casa estaba, tío? No, aquí hay pesetas. Aquí hay pesetas. Creo que estaba en esta de aquí, ¿verdad? He parado. ¿Lo habéis visto que lo he parado? ¿Eh? ¿Son infinitos? No, ¿no? Dame munición. Dame cosas, dame cosas, por favor. ¿Vale? Dame las pesetas. Aquí había algo que quería coger, por favor. En el techo había... Eso, eso quiero, eso quiero. ¿No se cogía así? ¡Vámonos! ¡Vámonos! Dame esto, recarga. Y me curo con esto, yo creo, ¿eh? Hierba roja. Me curo con esto. Vámonos. Creo que hay que entrar en la casa. ¡Uh! Ahí me he dejado algo. ¡Hay un huevo! Si me cargo a las gallinas me dan huevos, ¿no? Ha despaboneado el huevo. Entonces no me acuerdo cómo era. ¿Había que matarlas? Creo que era esta casa de aquí, ¿no? O la siguiente. Hay un olor tenue y desagradable que proviene de la tetera. No me huele a nada apetecible, a decir verdad. Vale, aquí hay munición. ¿Era en esta casa? No, era la siguiente entonces. Granada incendiaria y pesetas. Es la siguiente, sí. Vamos rápido. Espérate, que aquí hay un barril también. Estar en la ventana, tú. ¡No! En la siguiente, vamos. En esta, ¿no? No usen la combinación roja y verde a menos que lo... Vale. ¡Hostia! Como en el 5 también, ¿eh? Vale, tapa. ¡Tapa! Ahí está. Dame esto. Mil putas, ¿vamos para arriba? La escopeta. Se viene. Esto rompelo. Dame esto. Dame esto. Las balitas de escopeta. Esto lo tiro. Aquí había que aguantar, ¿verdad? Hasta que se piden. ¿O no? Definitivamente del tipo con los que no me entiendo. Este era el malo, hijo de puta, ¿no? No me lo creo. La campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Es domingo, ¿no? Lord Sadler. Lord Sadler. Vaya acento, el hijo de puta, siendo de Galicia, ¿eh? Ese tío ha estudiado. Ahora me luteo el pueblo. Sí, sí, tranquilamente. Ahora que ni nadie. Al bingo, ¿eh? Ibas a... Resident Evil. Un poco raro que nos haga ni el 4, ¿no? Ahí. Tío, esto, una pregunta. Capcom, obviamente, se basó en Metal Gear para hacer eso, ¿no? Porque Metal Gear lo hizo antes que Capcom. Lo hizo en el Metal Gear 1, tío, de la Play 1, en el 98, ¿fue? Cuando salió ese juego. Porque es que es una copia del códec del Metal Gear Solid, ¿no? El agua está asquerosa. Mira, mira esa textura. Mira qué bien he hecho está, tío. No pienso beber de aquí. De verdad que es una maravilla el remaster este, ¿eh? Cómo me lo voy a gozar, chaval. Como un hijo de puta, ¿eh? Y hierba amarilla. Vale, si mezclas la amarilla... A ver, ¿te da un amarillo? A ver, un momento. Amarilla. Con roja y con verde era como el megaporro, ¿no? Dispara a la vaca. No, porque no da nada, no. Solo se muere. Me da pena. Mira, mira las babas que le caen. ¿Lo veis? Mira las babas, tío. Detallitos, ¿eh? Te da algo. No te daba nada, cabrones. No te daba nada, cabrones. Menudo hijo de puta. Creía que te daban algo, tío. Me he cargado una vaca para nadie. Bueno, me sudo la polla, en verdad. ¡Vamos a ver! Esto ya lo he pillado, ¿no? ¿De qué? Esta gallina, si me la cargo... Hermano, ¿no me da un huevo? Me cago en su puta madre, vaya. Ahora, con esto... Tío, una pregunta. ¿Veis esa munición que hay de pistola? ¿Cómo coño se pilla? Puedo ir por el tejado, entiendo. Si subo a esta torre y salto, ¿cómo era? Es que no me acuerdo, tío. Hace muchísimo que no lo juego. Lo bueno es que ahora estamos tranquilitos porque los zombies han muerto. Bueno, no son zombies, en realidad, ¿no? Son infectados aquí. Cartucho de escopeta. Ahora, ¿puedo saltar por aquí? ¿Veis? A esto hay que darle, ¿no? Esto te daba... ¿Hola? ¿No era así? Gasta más munición. Y yo, en el Resident Evil 5 era así. No me acordaba que aquí había que cogerla físicamente. Cabrones, en el Resident Evil 5, cuando hay algo que brilla, ¿os acordáis? Le pegas un tiro, cae al suelo y lo coge. Me estoy confundiendo con el 5, ¿verdad? Por la ventana de la casa. Por la ventana de la casa. Vale, a ver. Pero no estoy equivocado. En el 5 era así, ¿no? Creía que en el 4 era así también. Soy gilipollas. A ver, vamos a comprobar cosas. Vamos a investigar. La cama está muy sucia. Parece que nadie ha dormido en ella desde hace tiempo. Vale, buena investigación, ¿eh? Bien, bien. Buena investigación. Mira, mira. Vamos por aquí. Pillamos esto. Y ahora quiero dar la vuelta. ¡Ajá! Alrighty, bitch. Por aquí. Y cogemos esto. Esto era un diamante, ¿no? Ah, no. La espinela también. Spinelli no era... Spinelli. La de la casa... La de la casa de papel. Por la cara. La casa de papel. A ver, la de la banda del patio. Spinelli, ¿no? La niña está con coletas. ¿Sabes a quién te digo? Las coletas. Spinelli. No Spinelli. O la de los Rugras. Spinelli es de la banda del patio, ¿eh? Mi novia, sí. Tu huevo. A ver, ¿esto está topillado? Qué guapo. R100 Evil 4, tío. De verdad. Yo no sé por qué coño no he streameado esto antes, te lo juro. Nunca lo he streameado. En mi vida me lo he pasado en directo. Bueno, en mi vida me lo he pasado en general. Lo voy a descubrir con vosotros, ¿eh? No me lo he pasado nunca, tío. ¿Está guapo o qué? O es lo típico que va siendo flojo conforme pasa el tiempo. Un líquido que no alcanza a identificar gotea desde la mesa. Emana un olor repulsivo. A ver, espérate que aquí esto se puede mirar también. Hay varios pequeños objetos. No veo nada raro. Es la polla, ¿no? Es que yo me acuerdo que el inicio... Esto es para qué coño es. Para bloquear la puerta, ¿no? Vale. ¡Epa! Hostia. Yo por aquí... Es que yo tampoco he visto en estos vídeos, ¿eh? Vale, dame munición. Es la polla de principio a fin. 800 pesetas, muy bien. Cama bastante sucia. Manchada con la sangre de alguien. Me falta música, ¿no? ¿No pensáis? Falta un poquito de música. A lo mejor. Porque es verdad, este juego sí que no da miedo, ¿no? A ver, yo me juego ahora el Resident Evil 3 o el 2. Y no me da miedo. También porque coño tengo ya los huevos llenos de pelo, ¿no? Pero no da miedo, ¿no? No tenía ni siquiera tensión. Tiene algún sobresalto, ¿no? Muy esporádico. Pero me acuerdo que aquí dejaron el terror un poco de lado, tío. Igual que en el 5. Bueno, y en el 6 ya ni te cuento. El 6 es literalmente un Call of Duty, tío. El 6 es increíble, tú. Es el mejor Resident Evil para mí. Lo que pasa que claro, al final se nota... ¿Qué? Está cerrada y no se abre. Hay una especie de símbolo en la puerta. ¿Esto se abrirá luego? ¿Tengo que buscar algo para abrir esta puerta o qué? Aquí hay munición también. Vamos a explorarlo casi todo, ¿eh? Si puedo. O sea, no me voy a obsesionar con hacerme el 100% ni de coña. Pero vamos ahí lentito, a nuestro ritmo. Pillamos las cositas. ¿Te gustó más el 5 o el 6? El 6 ni lo jugué. A mí me gusta el 5, tío. A mí el 5 me mola. Me lo pasé con Andrés en cooperativo el año pasado. No, hace dos años. En cuarentena nos pasamos el Resident Evil 5, Andrés y yo. En el canal del Andrés. Orden de alerta. Recientemente se nos ha informado de que un agente del gobierno de los Estados Unidos ha llegado al pueblo para investigar. No permitéis que se ponga en contacto con el prisionero. Para los que no lo sepáis, tenemos al prisionero en una casa abandonada más allá de la granja. Gracias. Se llamará a un sitio más seguro en el valle en cuanto podamos y permanecerá allí hasta nueva orden. Entre tanto, impedid que la gente husmee por allí. Ignoramos cómo el gobierno americano ha podido descubrir el pueblo, pero estamos investigando. Sea como sea, no creo que una intrusión en un momento tan crucial se trate de una coincidencia. Percibo la presencia de una tercera parte distinta al gobierno de los Estados Unidos involucrada aquí. Compadres, permaneced alerta. Vuestro alcalde, Vitores Méndez. El alcalde de Galicia se llama Vitores Méndez. Y dice compadres. La madre que me parió, de verdad. La madre que me parió, tío. ¿Cuándo salía Ashley? Hostia, yo creo que lo peor de este juego era Ashley, ¿verdad? O sea, este juego consiste en proteger a la hija del presidente, que es retrasada. Lo es. En medio gilipollas la chavala. Y hace cosas rarísimas. Es un... Es horror. Lo voy a pasar regular, ¿eh? Vámonos. ¿Esto qué coño era? Ahí está la gente trabajando. Vale. Esto eran 15 mierdas de estas, ¿verdad? ¡Un forastero! Es difícil, hijos de puta. Debería haberme acercado, también te digo. Dos de 15. Vale, le doy a los 15, ¿no? Ok. Uh, para guardar, de puta madre. Tengo mucho dinero, ¿eh? ¿Cuándo sale el buhonero? ¿Todavía están vivos? Qué gustito daba reventarle la cabeza a alguien, ¿eh? El sonidito y tal. Vale, lo vamos a guardar. Ahí está. Ahí está. Se viene... Se viene puto vicio, señores. ¿Esto qué coño es? Los medallones azules. 15 medallones azules. 7 en la granja. 8 en el cementerio. Aquellos de vosotros que destruyan 10 o más recibirán como premio. El resto es ilegible. Vale. Hostia, me ha dado en la puta boca, ¿eh? ¡Salta! Salto yo y te meto una patada. Vale, es difícil encontrarlos todos. Bueno. Vale, me fumo un porro, ¿no? ¿O qué? ¿O no me lo fumo? Esto está en inglés. Mixing it with a gringer. Vale, puedo combinarlo con... No, la verde. Me hago el mega porro. Con la hierba verde. Combinar con esto. Ahí está. Y tengo el mega porro, pero no debería curarme, ¿verdad? Porque eso cura mucho y es demasiado, ¿no? 800 pesetas. ¿Esto qué coño es? Colgante de perla sucio. Vale. Hay que buscar los 15 medallones. Ayudadme, coño, pero... Bueno. Y ahora te reviento. Ahí está. No gastamos munición, ¿eh? Lo has ensuciado. ¿Qué? Demonios. Vaya peste. Carga partida. No, 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 no. Señores. Sé que este juego, muchos de vosotros lo habréis pasado 38 millones de veces. Es un juego muy, muy popular. Resident Evil 4 es una... Vamos. Es un icono del mundo de los videojuegos, ¿no? Pero yo no me lo he pasado al nivel vuestro. Yo no me lo he pasado directamente. Entonces, dejadme cagarla. ¿Vale? Dejadme cagarla. Eh. Veo medallón. ¿Qué tal si me acerco, tío? Y dejo de gastar munición. Me molaría pillar una hierba verde para curarme, ¿eh? ¿Por qué? ¿Y esta música qué pasa, tío? ¡Ah! 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 Hierba, por favor. ¡Hierba! Oye, el juego era muy difícil. ¿Lo voy a pasar mal? Más pesetas. Hermanos, soy rico, ¿eh? Pero no tengo ni una hierba, tío. Tengo dinero, pero no hierba. Escopeta. Mil pesetas. Grande, Navidad, Inverno, 25 subs. ¿Dónde va? Las tres combinadas te sube la vida máxima. ¿En serio? Nah, full sigilo, literal, ¿eh? ¿Sabes? No hay hierba, tío. Pero hay mucha munición. Medallón. Señores, me decía a mí que este juego complicado hay muy poca munición. Hay pecha, tío. Hay pecha de munición. Vale, a ver. ¿Me chuto esto entonces? Tengo hierba verde, roja y amarilla. Es verdad, me ha subido la vida máxima de puta madre. Entonces, es worth it. Hay que beberse eso, ¿eh? Hay que fumárselo 100%. Mira, aquí está el medallón. Tres de quince. Ahí estoy viendo otro. Es que tiene el pulso. Vale, cuatro de quince. Cinco de quince. Eran siete aquí, ¿no? Y ocho en el cementerio, ¿no? ¿Por qué le meto una pata a eso, tío? Vale. ¿Qué premio me van a dar, hermano? Pero si ya tengo un montón de dinero. Tengo un huevo de pasta, tío. Hola. Espinela. Cartuchos de escopeta. ¿Debería llevar la escopeta ya? No, no. Full pistolita, ¿no? Es que la escopeta a lo mejor para... Uy, debería subir. Para un boss y tal, sí, ¿no? Pero usar la escopeta ya con los zombies del principio y gastar ya la munición, yo creo que no merece la pena. Nos vamos a esperar mejor a tener... algún enfrentamiento, rollo yo que sea un miniboss o... Hola. Mira, se va asustado. Tío, suéltame un huevo, ¿no, hija de puta? Cuánto anima, coño. No ve el peste que tiene con él aquí, ¿eh? Quiere coler aquí a... a Mangafest. Uh, ¿aquí qué hay? ¡Un huevo! ¿Para qué servirle un huevo? Solo sueltan huevos si se asustan. Pero puedo combinar varios y hacerme una tortilla o algo, no sé, tío. En serio, como está basado en España, a lo mejor te puedo hacer una tortilla. ¿Qué pasa? Tampoco una cosa rara, ¿no, cojones? A ver si ahora todo lo que se dice son gilipolleces. El juego está basado en España, pues cojo varios tortillas y me hago un huevo, ¿no? Si quieren ser fieles, cojones. Yo qué sé. Tú imagínate que me hexlo. Lo veo. Lo he visto, lo he visto, lo he visto. ¿Le daré? Es que tiene el pulso de mi abuelo, ¿eh? Me cago en la... Pero, ¿león? León, no estoy moviendo. ¿Qué? 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 Mejor me acerco, ¿no? Mejor me acerco. Os ponéis nerviosos cuando hago eso, supongo, ¿no? Cuando veo una medalla tomada por culo y no me acerco, entiendo que la gente se pone atacada. Pues os vais relajando. Que estáis viendo un directo en vuestra puta casa. Tú estás cagando, ¿a que sí? Estás ahora mismo sentado en el bate, con la mano aquí, con el móvil, en la mano izquierda, viéndome jugar recién Evi. No te pongas nervioso. Estás tranquilo en tu casa cagando, relájate. Seis de quince. Me falta uno. Me falta uno, tío. Otro huevo. Voy a por él. Me falta un medallón. ¿Dónde coño está el último, tío? ¿Eh? ¿Y el huevo? Ah, desaparece. Se asustan, ¿no? A ver. Pues no ha soltado huevo ni polla, ¿eh? Hostia, ¿qué ha pasado aquí? No puedo creerlo. No hay más que cadáveres. Joder. Eso no te lo puedes creer, ¿sabes? El policía ha pinchado antes y como si fuese un pincho pollo. Te da igual. ¿Dónde está el último medallón? Se ve en el mapa. Veo un punto azul por ahí, ¿eh? Ah, vale. Que salen en el mapa. Perfecto. Ya tenemos los siete de aquí. Otra espinela. Y yo creo que lo he luteado todo, ¿no? Más o menos. Vale, tengo dos caminos. Ese de ahí y la puerta de la izquierda. Que no sé si se abre, la verdad. Voy a abrir esto a ver. Me cago en la puta. Mira cómo corro. Mira cómo corro. ¡Fuuu! ¡Fuuu! Japón. Momento japonés. No tiene más. Momento japonés. Hostia, ¿dónde estáis, cabrones? ¿Cómo me la polla? Muertos. Vámonos. Esto es por donde he venido, ¿verdad? Efectivamente. ¿Vamos por el otro lado, si no? No sé si será por el otro lado, la verdad. ¿Aquí me he dejado algo? Es que por ahí también se puede ir, parece, ¿no? Hay un tesoro. Yo aquí me he dejado un tesoro. Mira, esto no lo he luteado tampoco. Ah, es que no hay nada aquí. Aquí están las vaquitas. Aquí han dejado un huevo. Este huevo es... Huevo dorado. ¿Huevo dorado? Examinar. Huevo dorado. Te cura toda la vida ese huevo, ¿no? Vale. ¿Y el pequeño te cura un poquito? Ok. ¿Dónde está el tesoro que me he dejado aquí entonces, señores? Se supone que aquí me he dejado un tesoro. ¿Dónde, tío? En la ventana. Pero debería ir mirando el mapa, entonces. Aquí me sale que me he dejado algún tesoro. No me sale nada. Escalera. Por aquí. A la derecha de la M en el pozo. En el pozo. Allí. En esa esquina a la derecha. Es que me estáis rayando, tío. No sé si me estáis mintiendo, ¿sabes? No tengo ni puta idea de si me estáis trolleando, que puede ser también, ¿eh? Puede ser que me estáis trolleando, tío. Tírate justo al frente de la escalera. Sí, por donde estaba yendo antes, ¿no? Por aquí. Por aquí. Y por aquí hay un tesoro, ¿no? Se supone. No se abre. Debe estar atrancada por el otro lado. Con un poco de ayuda de alguien, podría saltar por encima. La de Ashley, ¿no? La de Ashley. Enfrente de la ventana. No, me estáis trolleando 100%. Según saltes por la ventana, tírate. O sea, por aquí. ¿No? Que me tire por aquí. Ajá, aquí hay algo, ¿eh? Y ahí hay una caja también. Vale. Pero no puedo ir por ahí. Pero si salto arriba un poco más a la derecha, caigo al lado. ¿Verdad? O sea, en vez de saltar tan a la izquierda, salto por aquí. Ajá. Vale. ¿Qué coño es? Jarra de cerveza. Ah, que le he metido el mod del Andrés. Jarra de cerveza. ¿Eso era el tesoro? Pero, ¿y esta jarra de cerveza qué es? ¿Un coleccionable o algo así? ¿Los tesoritos típicos coleccionables? Ah, un tesoro. Vale, vale, vale. Vale. Jarra de cerveza, examinar. Tiene tres muescas en un lado. Me pregunto para qué serán. Pues para poner... ¿Se puede combinar? Para poner esto. Ah, no. Si tiene tres muescas, es que ahí van tres perlas. O sea, que no la vendo, ¿no? Ahí van tres perlas que supongo que me las iré encontrando según vaya jugando. Las meto ahí y yo qué sé, me hago un de estos de paulanes. No sé. Ah, vale. Sirve para darle valor. Es decir, yo tengo esa jarra de cerveza, ¿no? Le meto las tres perlas y en vez de venderla por 7.000, la vendo por 15.000 o 20.000. Aquí sí que se dispara, ¿no? Hombre. Espinela. Qué ambientación más peculiar tiene este juego, ¿a que sí? No tiene una ambientación muy peculiar, Resident Evil 4. Esos eran granadas, ¿no? Lo eran. Cuidado. Me están tirando la... Cuidado con la zona bomba, ¿eh? Cuidado con la zona bomba, ¿eh? ¡Ay! ¡Vuestros muertos! Corre. ¡Ah! ¡Otra vez! Tengo la jarra de cerveza. Sí, perfecto. ¡Hijos de puta! Son una banda organizada, ¿eh? Pon en cepo para que te quede pillado. El otro se acerca por detrás con la granada ya cocinada, ¿sabes? Ya encendía la puta mecha de la dinamita esa rara. Y te follan, ¿sabes? O sea, parecen gilipollas, pero son listos, tío, como yo. Uy. ¿Vale? Vámonos. ¡Dios! ¡Bullseye! ¡Hostia! Espera. Es que entrega a punto y todo. Un momento. Te va a petar en la mano. ¡Qué guapo está este juego, tío! Mil pesetas. Es que cojo pesetas encima. Es que es el juego del año. 2005, claro. No da horas. A ver. Vale. Las arañas que hay en la pared, ¿qué pasa? ¡Qué asco, ¿no? ¿Te daban algo esas arañas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uf. Hay muchos cepos, ¿eh? Hay muchos cepos, tío. ¿Vale? ¿Cómo se entra a esta casa? Por aquí, ¿no? Mira, mira, mira. Pesecitas. ¿Eso qué es? No toquen los huevos. Un montón de libros viejos. No sé leer. La puta música. Qué guapo, tío. Granadita de mano aquí. Aquí no hay ninguna pista, ¿vale? La puerta está cerrada con clavos. Vale, salimos. He oído a otro tío con una granada, ¿eh? Dispara al nido del pájaro. Señores, no voy a conseguir todos los tesoros. No os obsesionéis, que os veo venir, ¿eh? Con que me haga todos los tesoros, todos los objetos y toda su puta madre. Porque os vais a rayar mucho, tío. Porque voy a jugar lentito, pero no a ese nivel de pararme en cada escenario y mirar cada píxel. O sea... Me voy a... Ah, mira, ahí está el nido. Oh. Ojo de gato rojo. ¿Eso va a la jarra? A lo mejor esto va a la jarra, ¿eh? Oh. Ojo. Vale, necesito dos ojos más. Y esto... ¿Y ese ruido? Y esto luego se lo vendo al buhonero, ¿no? Y me da muchas pesetas. Y yo con tanta peseta, ¿qué hago, coño? No, paga la mitad, ¿no? Vale, 1.100. ¿Cuántas pesetas tengo? Con 22.000 pesetas, tú. ¿Tú sabes lo que es esto? 22.000 pelas en la época. Escúchame. Qué guapo. Luego podías mejorar la pistola. Nah, juegazo, la verdad. El buhonero te vendía armas. Mejoraban la pistola a nivel 2, nivel 3, no sé qué. La puta polla, tío. ¿Cómo nos lo vamos a gozar? Guardia civil, buenas tardes. En algún momento ya pegó un sobresalto seguro, ¿eh? Munición. Vamos a guardar. Ahí está. Qué rápido guarda, además, ¿eh? De puta madre. ¿Quién está haciendo ese ruido, tío? Mira la iluminación. Mira cómo entra por la ventana. Venga, ya, que esto se ve igual. Me cago con todos vuestros muertos, vaya. Se ve igual a los cojones. Tú sí que eres igual. Hierba. Hierba. Máxima, ¿eh? Vale. ¿Qué es eso, tío? El puto vecino con las obras. Me cago en sus muertos. Marco. ¿Marco? ¿Marco? DiCaprio No, yo estoy sano ¿Por qué ha dado esa vuelta? ¿Por qué se parece tanto a Johnny Depp? Goyo Jiménez, pero buceado, bueno Empiezan las japonesadas, eh, disfrutadlo ¿Pazos? Fin del capítulo 1 Relación de acierto, bueno, 100%, se ha bugeado el porcentaje, no os rayéis Vamos a guardar Estaba dividido por capítulo, ¿cuántos eran? 20 o así, ¿no? Feeble humans, let's give you our power Insert de chiste de jaja, la Pfizer, COVID Te la ha metido Se supone que te dio el pañol, ¿no? No menciono en ningún momento que le acaban de clavar algo, ¿sabes? A cop o algo grave, no, ¿as supone que te no se parece? No, tal vez AX Ok, déjame de acuerdo ¿Era el sueño presidente? Síp ay tío me recuerda cuando yo Juan dice que no le paga a los sueditos me meo cuando yo hice eso me meo que tío más bueno se merece lo que tiene se merece lo que tiene pinga ha dicho la puta madre el Resident Evil 2 juegazo o acordé cuando nos pasamos aquí el remake del el remake de Resident Evil 2 es uno de los mejores remakes que se han hecho nunca perdón creía que habías fallado el patriarca menuda flipada tío me encanta me encantan estas cosas venga es Leon sorry I couldn't get in touch sooner but I was a bit tied up you're okay right I'm fine there was a male civilian held captive according to him Ashley's in a church somewhere what happened to him he managed to escape do you have a fix on the location of that church no but apparently there's a secret passage in the village that leads there I'm heading back to the village vale ok ese tío como se llamaba Luis me la acabo de inventar ¿no? me suena que se llamaba Luis o tiene toda la cara de llamarse Luis la verdad yo es que a partir de cuando empieza la la parte de morir es vivir morir es vivir ¿os acordáis? que salen los tíos eso ahí encapuchados a partir de ahí te juro que creía que había visto a alguien chaval a partir de ahí ni puta idea el que vende reloj en el retiro balas para el rifle anda que no me voy a comprar el rifle chaval anda que no se viene el buhonero vamos a matar la boca hostia vale se ha metido por aquí ¿no? que mítico este momento también se abre todo el pecho toma vale lista actualizada comprar, trucar o vender extranjeros no sé si te habrás fijado en todos esos medallones medallones azules que hay repartidos por el pueblo dispara al menos a 10 de ellos y vuelve aquí tengo un arma personalizada que quiero que pruebes vale ¿qué debería hacer? ¿qué podemos vender? no podemos vender prácticamente nada interesante ¿no? las espinelas ¿no? esto sí que debería venderlo y no quedármelo ¿no? las 7 espinelas ¿está todo? el colgante de perlas sucio a very dirty accesorio it doesn't seem to have much value me lo guardo por si acaso ¿no? o no o lo vendo vale 1000 pesetas véndelo también o sea los tesoros son simplemente para vender menos la jarra que debería meterle las dos perlas que faltan para venderla más cara el colgante lo vendo vale y el huevo dorado 3000 pesetas el huevo dorado el huevo dorado tío en verdad me lo voy a chutar para curarme si me usa hierbas y spray y eso yo esto lo vendía yo esto lo vendía el colgante se lavaba no me toquen los huevos que había un fregadero por ahí me cago en diopo para eso lo friego y se lo vendo limpio no sucio vale esto vender comprar maletín esto lo que hace es aumentarte la capacidad del inventario super importante mapa del tesoro que te enseña la localización de todos los tesoros pistola que ya la tengo escopeta rifle la TMP el lanzacohetes la mira para el rifle guau guau en que coño me gasto el dinero el maletín yo creo que es obligatorio y el mapa son 27 27.000 las dos cosas este mapa me enseña todos los tesoros esto está muy bien porque al final es una inversión gano más dinero y el maletín hay que pillarlo porque te aumenta el espacio del inventario y vamos a empezar a lootear cosas y no vamos a tener sitio así que maletín ahí está y el mapa vale y luego trucar puedes mejorarte las armas pistola escopeta y rifle pistola 7.000 pesetas la potencia de fuego la cadencia la velocidad de recarga la capacidad la escopeta vale 15 uy cuánto dinero me hace falta hace falta mucho dinero el rifle me lo encuentro por ahí o lo puedo comprar el rifle que me vende el buhonero puedo encontrarlo en algún sitio o lo tengo que comprar obligatoriamente comprar vale 10.000 no vale 12.000 el rifle ahora hay que ordenarlo pues aquí abajo llevamos rifle escopeta y pistola vale 400 pesetas perfecto ¿no? salir vámonos vale y tengo el mapa del tesoro ¿no? o sea buhonero misión secundaria aquí hay una M de misión secundaria vamos a hacerla y las estrellas son los tesoros sí y ahora te salen los tesoros en todos lados todas las estrellas bueno 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 el vicio que se viene chaval bueno el puto vicio que se viene chaval sentado y ponedos cómodos que me voy a tirar aquí hasta las 4 de la mañana hermano vamos a ver misión secundaria ¿dónde coño está eso tío? la misión secundaria pone que está aquí dentro ¿no? ¿por qué pone misión secundaria? ah es máquina de escribir misión secundaria es el cuadrado azul ¿seré gilipollas? he leído misión secundaria en vez de máquina de escribir bueno otro día más en la oficina vale hierbita verde tengo ya no me falta una amarilla esta zona era horrible esta zona era horrible tío aquí estaba todo el mundo metido tú aquí era el momento rifle pero no tengo la mira del rifle ¿verdad? la mira mejorada no la tengo ¿no? nada increíble one shot one kill no fallo ni una ¿eh? ¿quién me falta tío? a ver ¿quién coño? ¿qué está pasando? a ver a ver a ver ah es o No tengo munición Esto era así, ¿no? ¿Le he dado todas? ¡Para toda la regatona! ¡Uuuuh! Dame lo que tenga Te mato, te rajo Mierda Levántate Levántate que no me da las hitbox Me cago en tu puta madre Ok Me curo Estoy todo tenso, ¿eh? ¿Con qué me curo? Si combino dos verdes, ¿qué pasa? ¡Buah! Me he colado combinando verde, yo creo, ¿eh? Me he colado combinando verde, yo creo, ¿eh? ¡Me meto un huevo! Me meto un huevo, me meto un huevo Recargo ¿Cuántos quedan? Hay un tesoro ahí arriba, ¿eh? Me he salvado, ¿eh? Munición Y ahora patadón en la boca Y ahora te rajo Por favor, que acabe ya la música ¿Son infinitos? ¿Son infinitos los chavales? Vale, vamos a subir por aquí He visto un tío ahí al fondo Creo que quedan pocos, ¿eh? Quiero limpiar primero la zona Y luego vuelvo y me pongo a lutear, ¿sabéis? Mira ¿Tesoro? Emblema mitad izquierda ¿Pero? Bueno Estoy muy asustado, ¿eh? Vaya triple Vaya puta triple Qué barbaridad Qué barbaridad Qué calidad de gameplay Es increíble Falta este último, ¿no? ¿Cuántos sois, pedazo de hijos de puta? La patada Que está muy cheta, ¿eh? ¿Otro menos? No me lo puedo creer Y hay otro más No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Quién queda? ¿Queréis que le baje a la música? Agárrenlo, pero ¿cuánta gente hay? Un segundo, por favor, estoy muy concentrado, ¿vale? Vale Vale ¿Ya está, no? Bastante Oh, shit Es infinito, no me jodas Dios, qué paz Qué puta paz, tío Hemos terminado Me he quedado sin munición de la pistola Me he quedado sin munición de prácticamente nada Me cago en su puta madre, tío Pues sí que hacen falta balas, ¿eh? Sí que hacen falta balas Voy a poner aquí una mitad No se abre, parece que algo encaja adentro, sí Voy a ponerlo, ¿no? ¿Está en tesoros esto, no? ¿O qué? Usar Ah, no, tengo que combinarlo y luego usarlo, ¿verdad? Vamos a tener que tirar de escopeta a partir de ahora, ¿eh? Bueno, pero seguro que encuentro munición de pistola, ¿no? Yo creo Vamos a buscar más hierba verde y tal y a ver si nos podemos curar full Munición de pistola, ¿veis? Ya tenemos aquí la munición de pistola Voy a ponerme la pistola por si acaso, ¿vale? Ahora recargo Ahí está Y sin usar la escopeta Ah, pero que en esta zona era obligatorio Obligatorio no Pero era recomendado usar la escopeta, ¿o qué? Buah, qué puta calma, tío, ahora, ¿eh? Qué maravilla, tío Vamos a lootear tranquilamente todo, ¿vale? Vamos a darle un repaso a todo a ver qué hay por aquí Y vamos a intentar pillar todo lo que haya Mira aquí, tesoro Es que hay un montón de mierda aquí Esto nos hace falta todo, tío Mira, el otro emblema Ahora los combino, ¿no? Combino los emblemas, ¿no? Mira, llave, tesoro Pillo esto, lo combino con este Y ahora lo uso allí, ¿no? Así son en Andalucía No, esto es Galicia O sea, yo en Galicia he estado muy poco Literalmente no he estado Pero puedo casi asegurar que Galicia es esto, ¿eh? Vale Bueno, yo en Galicia sí he estado, ¿no? Yo estuve con Marco, coño Es que Santiago de Compostela no era tan así Bueno, se parecía un poco, ¿eh? Sobre todo la gente La gente de Santiago Era un poco así, yo creo Vale, ¿me chuto algo? ¿Me chuto alguna hierba? ¿Puedo combinar esto con esto? No creo, ¿no? Esto ya está al tope, tío Debería chutarme algo, ¿verdad? O busco otra hierba y ahora me la chuto Y a tomar por culo, ¿tú? Es que tampoco me quiero poner a esta cosa Innecesariamente Balas del rifle Bien, coño Y ahora, esto si salto, ¿dónde voy? Aquí Ok, y esto Si salto, ¿dónde voy? Aquí Voy a usar el emblema aquí Para desbloquear la puerta también Vale Perfecto Voy a usar Esto me flipa, estos juegos De verdad A mí me gustó mucho el último, ¿eh? El 8 El Resident Evil 8 me moló mucho, tío De hecho, me moló más que el 7 No sé si esto es una Un popular opinion, la verdad Pero me gustó más el Resident Evil 8 Que el 7 Me pareció más No sé, la ambientación me gustó más El diseño me gustó más Los bosses Lo disfruté más que el 7 Aunque la parte de la casa del 7 Es insuperable El Resident Evil 7 La parte de la casa Como diría negro Es God Es God Con la puta madre de negro Y Lady Dimitrescu Fue una herramienta de marketing Exagerada, de verdad Lady Dimitrescu Que tiene carisma Porque es una tía alta Y la gente quiere que se cague en su boca Lo que no tiene sentido No es que ahora Lady Dimitrescu De repente es el mejor personaje De los videojuegos Una mierda de personaje enorme Es simplemente una tía Que mide mucho Y tiene muchas tetas Ya está Y la vendieron como si Fuese, yo qué sé La pieza clave Resident Evil 8 Sale 10 minutos Y ya toma por culo Los japoneses Poniéndote tetas en la cara Para que diga Oh, Dios mío La mano Vale Subimos por aquí Lo consiguieron Cartucho de escopeta Ya lo he luteado todo, ¿no? Ya me puedo pirar Yo creo, ¿no? Yo creo que ya lo he cogido todo Me he piro de aquí Vamos He pillado las dos Sí, yo creo que sí Vale El puto viento, ¿eh? Porfa, una hierba, tío Una hierba sería la polla En verdad, ¿eh? ¿Cuándo vas a seguir con Skyrim? Nada, mañana mismo Hermano, no me vais a dar una hierba Joder, ahora cojo pesetas Y no me influye nada Porque sé que hace falta Un montón de dinero En este juego, ¿eh? Coño, qué silencio, tú Que este juego estuviese en Play 2 Una locura Este juego no se veía así en Play 2, ¿eh? Entiendo que a lo mejor estás viendo Este juego no se veía así en Play 2 Ni de puta coña Ni iba a 60 FPS tampoco, ¿eh? Este juego iba a 27 FPS Y se veía peor que esto Aún así, sí La Play 2 fue una consola El catálogo que tiene la Play 2 Es una barbaridad Vale Estoy jodido Estoy jodido Me tengo que curar Me tengo que curar, ¿eh? Vamos a curarlo Bien, 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 bien Vamos La munición Los putos tambores, ¿eh? Me curo Me meto el huevo O me meto esto Esto me lo quiero guardar Para cuando consiga la hierba amarilla ¿Sabéis lo que os digo? En cuanto consiga la hierba amarilla Me chuto eso Es que no sé si el spray a lo mejor A ver, un momento Vamos a ordenar el inventario, ¿vale? Que este juego va de ordenar el puto inventario, tío El rifle aquí arriba La granada aquí Esto Las granadas aquí abajo, ¿vale? Todas las granadas Todo lo que sea explosivo abajo ¿Vale? Luego Las curas A la izquierda del top Aquí ¿Vale? Aquí Aquí Las hierbitas en medio Y los huevos los encajo por aquí ¡Munición! Aquí Munición 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 ¿Os gusta como lo he ordenado? A mí no me gusta Esto aquí No me convence No me convence nada Mejorable, la verdad Me asuda Por favor, que no me maten Una hierba verde, hermano Tan complicado, ¿eh, tío? Estoy muertísimo Estoy muy muerto ¡Vaya reflejo, chaval! ¡No! ¡Dentras, dentro! ¡Rápido! ¡Que pare esto, por favor! ¡Hierba verde, por Dios! ¡Coño! Un diamante De puta madre Una espinela Estoy muerto No te mueres Por las trampas Por las trampas, entonces Vale ¿Se comen ellos los cepos O ellos no se lo comen? Dios mío, chaval No recordaba este juego Así ni de coña Yo creía que era más tranquilo Este juego tiene momentos Que no tienes munición Que te vienen 490 zombies Es complicado, ¿eh? Es complicado, tío El puto juego Y es normal, ¿sabes? No me lo quería imaginar En... Uy, se ha dejado mucho La cámara aquí, ¿eh? Vale Hay un tesoro Máscara con muescas Dios, que bien se ve, chaval Vale Eso se... Acabo de escuchar Un puto ruido En mi salón, hermano Joder Cómo me he rayado, tío ¿Qué coño era eso, tú? Vale Debería volver ¿Esto se rompe? No, esto es muy grande ¿Debería volver Al buhonero? No, ¿no? Está a tomar por el culo ¿No? ¿Hola? Me vas a decir Que se ve igual Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Vaya Mira la pared, tío Me cago en tu puta madre, tío Voy a volver A ver si me he dejado un barril Que me lo habéis dicho Aquí no hay nada Me lo he dejado por aquí atrás Vale ¿Os molesta mucho Si me dejo un barril? En plan ¿Os pondríais muy nervioso? Al nivel de desuscribiros De aquí y tal Os desuscribiría y... Agárrenlo Me cago en tu... Hostia, se ha matado, ¿eh? Basta, basta la música Por Dios Por un puto zombie No me da que lía, ¿no? ¿Puedo subir o bajar? ¿Puedo subir o bajar? Subir tiene pinta de cinemática Bajar tiene pinta de algo oculto Uf, mucha agua, ¿eh? No me hace ni puta gracia esto Hay pescado Perca americana Coño lo que ocupa esto La madre que me parió Hostia Vale, un segundo A ver esta hierba Pónmela por aquí Esto para acá Y esto Para acá Esto para acá Y las granadas aquí Vale Cojo el huevo Lo pongo Aquí Y el pescado Aquí Y esto lo combino Perfecto Y esto Aquí ¿Ahora os gusta mi alimentario? Ahora mejor, ¿no? Hermano, ¿y el pescado este ¿Para qué sirve? Ah, te cura también Puedo venderlo Hay otro pescadito aquí pequeño Mueren de dos tiros No me jodas, vaya Tengo que gastar bala Con esta gente ¿En serio? Otra más Lo veo Buah, va a ser Tremendamente complicado Complicado Hermanos, no veo A quién le estoy apuñalando Literalmente como comía mi abuela ¿Eh? Buah, es complicado ¿Vale? No me va a caber todo, ¿no? Mil pesetas Granada Cegadora Vale, mira Veo dos pescados más Tengo que pillar Pero por qué queréis que pille todos Es que no me cabe Mira, hermano Que parece que quiero montar una pescadería Mira cómo voy ¿Para qué coño quiero tanto pescado, tío? Queda uno ahí Y otro ahí Es que entre que me giro Y le intento apuñalar, hermano Mira Ven por aquí, ven Hijo de puta Ven, 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 ven Te he dado Te he dado Muerto Falta uno, ¿eh? Esto ya es orgullo puro y duro Hijo de puta Vamos No me cabe ¿Me lo como? No me cabe ¿Debería soltar algo y tener el pescado? ¿O el pescado da un poco igual? Si optimizo el espacio Cabe Un segundo Si optimizo el espacio, cabe Os lo digo yo Esto es jugar al Tetris al final Y a mí se me da bien jugar al Tetris Así que Ahora Todo hecho Vámonos ¿Puedo seguir escalando por aquí o algo? No, no Esto era simplemente para bajar y pillar curas, ¿no? Tengo balas de escopeta que puedo juntar Eh... ¿Se puede? No Van de 15 en 15 Ok, tenemos escopeta, rifle Vamos muy bien, ¿eh? De munición y tal Let's go Tengo ganas ya del primer boss, ¿eh? Uh, espérate Esta gente tiene que morir que sueltan cositas, ¿eh? Munición de pistola Pesetas Vale Hemos salido de este pozo De acuerdo Uh, otro colgante Aquí huele que apesta Vale, esto hay que bajarlo de alguna forma, ¿no? Tengo que tirar esto Para cuando le pegue un tiro al colgante Que no se me ensucie Y que caiga limpio aquí encima, ¿no? Entonces, si yo le pego un tiro a esto No tiene pinta, ¿no? No tiene ni hitbox, ¿no? No Tengo que... Tengo que tirar esto Pero ¿y esto cómo se está aguantando? Ah, por la madera aquella Ajá Y ahora le pego un tiro a esto Reloj de bolsillo Vale, vale Señores, a que soy listo Vale Ok Me gusta porque el juego es como muy tranquilo Es como 10 minutos de tranquilidad absoluta No se oye música No se oye nada Simplemente el ruido ambiente Y de repente 950 zombies diciendo ¡Agárrenlo! ¿Sabes? Me acabo de reventar la voz Haciendo esas gilipollas, tío A ver, ¿estos quiénes son? Andy Lucas ¿Querrás decir este letrero Que hay más trampas explosivas? Hombre, no lo sé Yo sé, pues estoy viendo Si les pego un tiro Se activan, ¿no? Classic shit Right there Se ha alejado la cámara Por algo tiene que ser Por algo se me está aquí Alejando la cámara, ¿eh? Es una bola de cristal grande Parece como si girase Joder, se vienen los puzzles ¿En qué sentido la quieres girar? Hombre, ahí me está poniendo la combinación, ¿no? Abajo, arriba, izquierda O sea, abajo, arriba, derecha, izquierda, ¿no? Abajo Arriba Derecha Izquierda ¿No? Abajo Arriba Derecha Izquierda Abajo Arriba Derecha Izquierda Ah, no Tengo que dejarlo igual que esos símbolos, ¿no? Vale, 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 vale Cállate, cállate, cállate que ya sé Eh, a ver Esto sería Eso sería para abajo Por lo tanto, así Ahí está Es que como ahí pone abajo Lo veis, ¿no? Algo se ha puesto en marcha No he empezado a llamarle Gilipollas Que le he dado sin querer a lo otro Cállate ¿Esto qué es? Esto yo no le foto del mismo, tío Seré egocéntrico Con lo viejo que es ¿Puedo saltar por aquí? Vale No se puede ni romper Llame insignia Son libros de texto escritos en inglés Pero no puedo pararme a leerlo Hombre, porque no sé, principalmente, ¿no? Comunicado del alcalde ¡Hostia! ¡Mira, mira, mira! Hasta la textura está todo bien hecha, ¿lo veis? Siguiendo órdenes de Lord Sadler He capturado a la gente ¿Por qué mantenerlo con vida? No sé cuáles pueden ser sus intenciones Sin embargo, creí que los mantendría separados En lugar de encerrarlos en la misma habitación Como ha hecho No creo que Luis confíe en un desconocido Pero si llegasen a ponerse de acuerdo La situación sería algo más complicada Si por cualquier motivo existe otra parte implicada No creo que deje pasar una oportunidad como esta Pero quizás todo sea una treta de Lord Sadler Usarnos de señuelo para que esta facción oculta salga a la luz Si existe, claro está Es una posibilidad remota Pero si el traidor ya está entre nosotros Nuestros planes podrían fracasar Supongo que Sadler considera que el riesgo vale la pena Si con ello conseguimos acabar con la posible conspiración Sea como fuere El amo tendrá sus motivos Debemos confiar en su criterio O sea, Luis es un hijo de puta ¿No? Vale, pesetillas Puede leer las notas sin cogerlas Sí, sí Pero mirad esto Mirad esa textura Que si queréis me equipo el rifle Y vemos las texturas, ¿eh? Para que digáis que se ve como antes Es que no me jodas, vaya Es que no me jodas, vaya Vaya puto curro, tío Cada puta textura está mejorada Vámonos Hay un rumor Hay un extraño entre nosotros Nuestro jefe se cuidará de la rata Si la plaga es mucho mejor que la trampa Joder, pazos Se te ha subido la cabeza, cabrón No, 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 no Yo no me sé la historia de este juego, ¿eh? No tengo ni puta idea Fin del capítulo 1-2 Relación de acierto Bueno, guardar O sea, ¿ellos te han metido el virus dentro o qué? Ahora no O sea, soy ahora mismo Tamayo, ¿no? Recién he mis Tamayo Metiéndome en sectas Vuelve atrás, ¿vale? Y él mencionó algo sobre mí Carrying the same blood as them Whatever that means Wow, cinnamonadas Carrying the same blood Huh, interesting Anyway There are more important things In solving riddles, right now Eh... Chogas tiene el micro de mierda Que tiene por este juego Que le gustaba mucho Porque esa chavala lleva el mismo que es ¿Sabes? Y quería hacer cosplay De teleoperador de Vodafone Entonces... Vale, vuelvo a la habitación Písame ¿Cómo se llamaba esa tía? Una mujer de rojo Resulta extrañamente familiar Esa era... Ada Wong Ada Wong Ada Ada Wong Ada Colau Hierba verde, por fin ¿Me hacía falta la verde? ¿Qué me va a hacer a mí falta la verde? ¿Me cago en mis muertos? Uff Este huevo me hace falta, eh Me hace falta el huevo, tío Mmm... Debería tirar algo O usar algo Pero voy full vida Entonces... Tenemos un problema, la verdad Tiro un pescado O tiro una granada ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué me va a hacer más falta? Yo creo que las granadas Las puedo tirar Algunas, ¿no? Bueno, tengo mucha cura Tengo menos granadas que cura Vamos a tirar un pescado Combina Que combine el qué Esto con esto no lo puedo combinar Me falta solo la hierba amarilla Voy a tirar un pescado Y voy a meter el huevo No equipar, ¿no? ¿Eres gilipollas? Llevo un huevo equipado ¿Qué coño? No, no, equiparte a puta pistola Vaya, sé que lo tire Vaya Vámonos Continuamos No me lo puedo comer Porque voy full vida Si no me lo habría comido Este cuadro debe ser De esa iglesia Espero que Ashley Todavía esté bien Oye, una pregunta Yo no tenía que conseguir Ocho medallones azules Del cementerio Me he pasado el cementerio No me lo digáis Parece que los habitantes De la casa Comen como humanos corrientes Me encantan las casas Así, tío En los recién habilitadas Voy a explorarla entera Voy a guardar ¿Vale? Me hacen falta las medallas Así para venderlas Y eso, ¿sabes? Es una pintura de un lago El de Covadonga Podría estar por aquí En alguna parte A ver, típica casa gallega No, tampoco sé Porque se extraña, la verdad A la incendiaria Uh, más pesetas Mucho dinero ahí en esta casa Por aquí no puedo salir Y por aquí tampoco A ver Aquí hay vino ¿Quién mete un huevo En el horno, tío? ¿Quién coño mete un huevo En el horno? O sea Ya hay que estar Fumao, ¿no? O sea, entiendo Que el que vive aquí Anoche se fumó un porro Y con todo el colo colo Metido en el horno, ¿no? ¿Qué hago con el huevo, tío? Me descarto el huevo Y me quedo el dorado Y a chuparla, ¿no? Tampoco es tan necesario Es que ya voy Tenemos que comprar Todas las mejoras de inventario ¿Eh? Porque si no Se te acumula la mierda rápido Esto de coño es ¡Ah! ¡Coño! Me he liado con los controles Mira la textura del baño, ¿eh? Parece que usan retretes Supongo que al fin y al cabo Son personas civilizadas Sí, sí Sí, sí, sí Sí, mira ahí Es que eres civilizado Facts No me toquen los huevos Bueno, este tío muere 100% Este tío muere 100% No me toquen los huevos ¡No me toquen los huevos! ¡No! ¡Toma! ¡Cuánto dura, coño! ¡Dios santo bendito! ¡Hostias! Sin usar la escopeta, ¿eh? Hermano, ¿no estoy siendo a lo mejor demasiado agarrado con las balas y tal? ¿No? ¡La escopeta son los padres! ¿No estoy siendo demasiado agarrado? Parece que me quiero hacer la run del Resident Evil 4 solo a pistola, tío. O sea, tengo un montón de balas y eso, y no las gasto, hermano. Estoy pasándome el Resident Evil 4 modo Guillem-Millet. ¡Oh, es un nido! ¡Qué puta madre! Vale, otra espinela. Por favor, decidme que el buhonero está cerca, que tengo... ¡Me cajo en tu puta madre! ¡Qué susto! Le he metido un escopetazo a él. Porque me ha dado coraje. ¡Sal! ¿Ha dicho cógelo? Me cago en la puta madre que parió a panete con vina. ¡Un genio! ¿Vale? Y ahora debería curarme, ¿no? ¡Ey! Otro nido. Pero ¿cuántos nidos hay, cojón? ¡Hostia puta! Vale, vale, vale. Aquí tenemos un problema. Nah, full piece sola, tío. Munición para TMP. ¡Ahora mismo no! ¡Patada! ¡Patada! ¡Ahora mismo no! Vale. No os preocupéis, lo tengo todo bajo control, ¿eh? ¿Qué? ¿Ha visto eso? Estoy muerto. Te voy a matar. Probablemente. Lo esfuerzo y no me curo. En plan, tacaño a muerte. Voy a hacer Resident Evil 4. Run crisis económica. Increíble. Increíble, ¿eh, tío? Vale, ahora sí debería curarme. ¿Vale? Run 2008. Vale, 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 vale. Vaya puto tacaño, tío. Estoy sin bala, un pixel de vida y no me curo, ni gasto bala de la escopeta, ni nada, tío. Vaya puta rata. El que nace, tío, eso muere, tío. Eso, hermano. Ha estado en el puto Resident Evil, vaya. Vámonos. Abre esto. Qué bonito es Algarinejo, de verdad, donde vive el mangel. Qué bonito, tío. Qué locura de sitio. Vale, mucha cosa aquí. Vale, balitas para el rifle. Joder, es que no tengo sitio para tanta cosa, coño. ¡Ay! Vale, aquí ya me la estoy jugando, ¿eh? Que no uso la escopeta. ¿A que no uso la escopeta en todo el juego? Cómo pegaba una granadita ahí, ¿eh? Cómo pegaba. ¿Y esto cómo se tira, coño? Hostia. ¿Una hierba amarilla me vendría? Toma, bastadón, en la boca. Y ahora te rajo la cara, pon. Ole. Granada... Es que, mira, ¿sabéis por qué no gasto? Por los bosses. Por Miguel Bossé. No gasto por los... Eh, este es el otro policía, tú. El otro policía. Ah, no, que estoy donde antes, cojones. Que estoy donde antes, coño, de puta madre. Pero, ¿ya puedo pasar por esa puerta entonces? Si no tengo el símbolo para pasar, ¿no? He vuelto donde antes. ¿Y ya puedo abrir esa puerta? A lo mejor ya puedo, ¿no? Claro, he pillado la llave. Vale. Entonces, si yo he vuelto aquí, entiendo que no hay nada nuevo. Porque todo lo que había aquí ya lo luteé antes, ¿no? Cómete el pescado. Voy bien de vida, hermano. No te rayes. Está cerrada y no se abre. Hay una especie de símbolo en la puerta. ¿Uso la llave? Has usado la llave insignia. Hostia. Bien, 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 bien. Está alto el juego, ¿eh? Vale, tenemos aquí para guardar. Sigue estando alto el juego, yo creo, ¿eh? Hacen unas cosas rarísimas con la música en este Resident Evil, ¿no? Uy, ¿esto se rompe si le pego un tiro? A ver, claramente esto es algo. Tiene pinta de que le voy a pegar un tiro, se va a romper y me lo voy a cargar. ¿No? ¿O qué? Sí. Ah, pero tenía algo. Vale, había una espina adentro. Por favor, que venga el buhonero, tío, que le quiero vender cosas. No me jodas. No me acuerdo nada de esto, ¿eh? Os lo juro que parece que estoy jugando por primera vez en mi vida, tío. Y yo llegué con Ashley, tío, cuando dicen lo de The Trust of T. No, dicen... Morir es vivir. ¿Cómo le ha sentado el remaster este? Qué locura, tío. Los que han hecho el HD Project. Vaya puta panda de genios, tío. Ocho putos años se han tirado haciendo esto, ¿eh? Mira esas paredes, tío. Me lo cargo. Es que tiene pinta de que aquí puedo acumular zombies, tirarles esto encima, ¿sabes? ¡Grande el buhonero! Bien, 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 bien. Hubo suerte con los medallones. Azul le recuerda, tienes que acertar al menos 10. Un segundillo, ahora vengo contigo, ¿vale? Voy a romper entonces esto porque aquí parece que no viene nadie. Me lo cargo, ¿no? ¡Eh! Oye, hay algo. ¡Tocado! ¿Y hundido? ¿He cogido un tocado? Coño, pero si hay mierda en las paredes. Coño, vale. Tengo que ir atento aquí a las paredes y al techo. ¿Qué? ¿Salen tesoritos? ¿Qué me respondáis? Te voy a ir a todo loco, ¿eh? Hola. Desnúdate. Escúchame, tengo dinero, ¿eh? Te voy a vender. ¿Qué te vas a vender? ¿Qué te vas a vender? ¿Qué te vas a vender? Eh... Te podría vender... Uf... Las espinelas, todas. ¿Es todo? El rubí... El reloj... Lo compraré a un precio alto. Claro, ¿no? El rubí se lo vendo, ¿no? No. Aquí banean. Hombre, depende de lo que diga. Se combina el rubí con algo. El reloj de bolsillo. There are signs of use, but this brass watch may be still worth something. Esto se vende. I'll buy it at a high price. ¿Por qué, coño, cuando vas a vender algo así te sale este aviso? El aviso de, eh, lo compro a un precio alto. Esto es el juego frenándote porque puede que este reloj se use para otra cosa. A tomar por culo. El tocado. Eso todavía no. Máscara con tres muescas. No me jodas que aquí va el rubí. La máscara con muescas 100% se rellena con algo. Porque tiene muescas. No por nada. El rubí va aquí dentro, ¿no? O va como esto, con ojos de gato. 66.000 pesetas, eh. Vale. El maletín no te lo puedo comprar porque no me vendes el nuevo. Te puedo comprar el lanzacohete. Esta culata para la TMP. La mira para el rifle. No. Creo que es momento de mejorar armas. La pistola, si la maxeo, es increíble, ¿no? Si maxeo la pistola, tío. La uso mucho, eh. Le puedo meter potencia de fuego, cadencia. Es que uso mucho este arma, tío. Pero claro, esto es como todo lo Resident Evil, ¿no? Que dentro de 10 minutos me encuentro una pistola que es mejor que esta, ¿verdad? Porque siempre hay una pistola mejor, una escopeta mejor, un rifle mejor. Es decir, estas armas que tengo al principio, me voy a encontrar mejor dentro de poco. La TMP, ¿me compro? La escopeta no. La TMP es eterna. Esta no hay mejor, ¿no? No te dan un subfusil mejor. ¿Es que no me cabe, tío? ¿Puedo dejar cosas fuera en esta especie de baúl? ¿O esto es el suelo? Esto es tirar cosas. O sea, lo que pongo aquí a la derecha, lo he tirado. Buah, qué cagada. ¿Y ahora qué coño hago, tío? Vende el pescado, ya. Pero si lo pongo aquí, se elimina. Es que ya no puedo cancelar, porque ya lo he comprado. A descartar. ¡No! No me jodas. ¿Cómo cancelo la compra? Vale. Te vendo. Te vendo pescado. Así también gano dinerito, ¿no? En realidad. Le vendo a los pequeños, ¿no? Tengo tres pequeños. ¿Los tres pequeños? Sí, no me hace falta tanto. Vale. Ahora tengo más hueco. Me compro la TMP. ¡Ah! Hasta que se seque el malecón. Ahora sí. Esto lo ponemos por aquí. Esto lo ponemos por aquí. Esto 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 aquí. Eh... Esto aquí. Esto lo dejo. Vale. Vale. Vende el grande. 30 balas de escopeta a la virgen. ¿Es mucho? Es que no la estoy usando. Os vais a cobrar conmigo en este juego. La culata. Me la compro. Y se la meto. Con dos cojones. Combínala ahí. Bueno, luego se la meto. Combínala. Vale. Perfecto. Ahora se la voy a meter. Se la voy a meter. Combinar. ¿What? Retirar. ¿Qué? Pero no está puesta, ¿no? Retirar. ¿Ya está puesta? ¿Y por qué no se ve visualmente la TMP con su culata? Ah, que se va por separado. Hostia. Qué guapo, ¿no? ¿Me mejoro este arma al tope? Potencia de fuego, cadencia, velocidad de recarga, capacidad le metía yo. Yo le metía capacidad. Yo le metía capacidad. Al final mejorarás todas las armas. Hombre, claro, como en todos los Resident Evil, ¿no? Al final acabas mejorándolo todo y luego te dan las nuevas. ¿Sabes lo que te digo? Le vamos a meter potencia. Capacidad. Y la escopeta me la mejoro también, aunque no la use. Me suda toda la polla, señores. Ahora decirme algo. Soy feliz. Ahora, me voy a curar un poquillo, yo creo. Me voy a meter la hierbecilla esta, ¿no? Me la meto. Y ya está. Esto lo ponemos aquí. Claro, pero no tengo nada que ocupe. Uno, ¿no? Uf, 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 uf. Vale, me está dando coraje este inventario. Me está dando coraje. Eh, mierda. No mires. Venga, si no miras, no estás. Vale. Yo creo que ya, ¿no? Hasta luego. Estoy muy nervioso, el pescado. Vende el pescado. Vendo el pescado. No cura mucho el pescado grande. A ver, yo cosas de cura, como no uso muchas, en verdad. Enseñame las tetas. Lista actualizada. Ah, bueno, actualizada. Mira, la mira del rifle. Vale, a ver, vendo. Pescado grande. Vale, ¿y cuánto vale la mira? 7.000. Ajá. Y se la meto al rifle, ¿no? A ver. Y ahora cogemos la mira, combinar. ¡Pum! ¿Por qué coño no se mete en el arma, tío? Y te lo dan por separado. Y debería comprar también curas, eh. Una cura. Hostia, no tengo. Tengo una cura solo. Debería comprar curas. Eh, vale, vale, vale. Un momento, un momento. Pido perdón públicamente, ¿de acuerdo? Vamos a ordenar esto un poquito. A ver. Vale. Eso por un lado. Eso por el otro. Y... Esto aquí. Mejor, ¿no? Mejor. Vámonos. Let's go. Mejor, ¿no? Ordena o me voy. Mira el mapa para los tesoros. A ver. Tesoros no me he dejado ninguno. Mira, aquí no me he dejado. Aquí no me he dejado. Aquí no me he dejado. Y nada. Soy un genio, literalmente. Aquí hay varias cositas, eh. Aquí hay muchas misiones secundarias. No. Hay cosas azules que no sé qué coño son. Vale, perfecto. Vamos para allá. No tenemos prisa. Let's go. El cementerio. Aquí hay ocho... Ocho cosas azules. ¿Y esa cinemática? ¿Qué cojones? Vale. Con esto no. Con la pistola, yo creo, eh. Susto, coño. Vale. ¿Otro ahí? Lo sabía que había munición de pistola. Ni os rayéis. Epa, ¿dónde iba, chavala? Epa, ¿qué haces? Pongo en la boca. Aquí va esta. Toma batalla de ahí misma. Ven tú. ¿Qué haces? Ha hecho el escudo para siempre. Soy infalible. Me mata. Joder. A desviar oír, eh. Toma el por culo, coño. Tanto chillar. Vale. Medallón aquí. O me acerco, sí. Mejor con la pistola, ¿no? Y no gasto bala de rifle. ¿Cómo tengo la garganta estos días, eh, señores? Muchas horas hablando. Al final, bueno, se resiente uno, ¿no? ¿Qué tal ha ido vuestro día por cambiar de tema? He visto antes este símbolo, pero quizás sean diferentes dependiendo de la tumba. Ajá. ¿Esto qué será? ¿Un puzzle? Sí. Manolo y María. Deben de haber enterrado a unos gemelos aquí. El símbolo es ligeramente distinto. Aquí están los gemeliers. Quizás sean diferentes para cada tumba. Vale. Aquí están los gemeliers. Y aquí es quien está. Dos S. Ramón y Caja. Deben de haber enterrado a unos gemelos aquí. Vale. Aquí hay unos gemelos que empiezan por S. La siamesa del bully. O Bruno y María, ¿no? Muchos gemelos aquí muertos, ¿no? Cuidado, eh. ¡No! ¡No! Muere. ¡Un forastero! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Chivato! ¡Vaya skin de abuelo bien hecha, eh! ¿Este qué es el cementerio de Lugo? Vale. ¿Dónde está el medallón que he visto yo aquí, tú? ¿Cuántos me faltan? He visto un medallón aquí por mis muertos en fila india. Aquí está. Perfecto. Me faltan cuatro, ¿eh? Usa el mapa para los medallones. Usa el mapa es un poco de provincia homónima, ¿no? Pero bueno, si queréis lo usamos. Detrás de la iglesia hay uno y por ese pasillito están los otros tres. Vale, perfecto. No tengo munición de la pistola, pero nos vamos ahí sin... Voy a pegar cuchillazos. Voy a ahorrar munición. Vamos a hacer la RUN 2008. No se mueve. Está cerrada con la llave por el otro lado. Vale, por aquí hay un medallón, ¿eh? Por detrás de la iglesia. Hostia. Vale. Señoras y señores, creo que es hora de usar la escopeta. ¡Ha llegado el momento! Joder, no sabía que iba a explotar ahí, ¿sabes? Creía que iba a tardar un poquillo, tío. Me he cagao, tú. Joder, es que ya me dan munición de pistola, tío. Es que me la están dando. Me están diciendo que no use los otros, tío. Vale. Utilizar. Se puede leer los tres escudos de familia de los idénticos. Parece que el disco solo gira en sentido horario y en incrementos de tres o cuatro. ¿Cuántos incrementos debe girar el disco? ¿Qué cojones es esto? Ajá. Vale. Hay que hacer. Había la S, la M. ¿No? Vale. Vale, las tres familias eran la V, la S y la M. Así que sería tres. Mierda. Pues sería. Tres. Sería. Uy, espera, espera. Esto es una paranoia. Vale, 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 vale. Esto es una paranoia. Uno, dos, tres, cuatro, ¿vale? Y me quedaría a cero de nuevo. Vale, perfecto. Hay que hacer que se marquen en la S, la M y la V. Por lo tanto. Cuatro. Cuatro, tres. Vale, me quedo aquí. Hostia, pero yo esto no lo quiero. Tres. Tres. Vale, estoy haciendo literalmente el capullo. Ah, pues no, pues no, pues no. Lo quito. Y ahora. Uno, dos, tres. No. Hostia. Uno, dos, tres. Vale, un momento. Esto es complicado. Eh, uno, dos, tres. Un momento, un momento, un momento. Me doy una embolia. Los tres escudos de la familia. Por lo tanto. Tres. Tres, 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 no. ¿Qué coño va a ser tres, 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 tres cojones? El japonés que diseñó esto no puede pensar, dale tres todo el rato, eh. Muy fácil. No puede ser así. No voy a leer. No helpers, por favor, eh. Helpers no. Parad de ayudarme. Callarse la boca, por favor. No me digas cómo es. Vale, tres, cuatro. Y aquí tenemos dos. Cien por cien. Vale. Tenemos la familia de arriba y la de abajo. Me falta la M. ¿Cómo marco la M? Tres. Y lo quito. O sea, un, dos, tres, desde aquí. Uno, dos, tres, cuatro. No. Uno, dos, tres, cuatro. No. Desde. Ahora sería uno, dos, tres, cuatro. Sería tres. Y ahora tres. Y ahora cuatro. Mierda, era tres. Era tres. Y ahora tres. Uno, dos, tres. Un genio. Literalmente un genio. Un chaval adelantado a su tiempo. Ojo de gato verde. Y ahora este ojo de gato. Se lo meto a... A la jarra, ¿no? O va esto. Parece que va en la jarra, ¿no? ¿Puede ir también en la máscara con muesca? Máscara con tres muesca. Ahí van tres cosas. No sé cuáles son, la verdad. Vale, aquí hay una medalla, ¿eh? Que lo he visto yo en el mapa. Tiene que estar... Mírala. Vale. Y las otras tres están en este pasillito. Lo hemos hecho. Nos vamos a hacer 110% de Resident Evil 4. ¿Estáis contentos? Aquí está. Ah, digo, coño, se ha quedado pillado algo, ¿eh? Antonia, ¿qué? Leon, ¿has llegado a la iglesia todavía? Sí. Ah, bueno, sí. Un poco. Leon, ¿me mencioné no ir a la ruta escena? En cualquier momento, Ashley probablemente está dentro de esa estructura. Rescuela, ¡hállate! No, Ashley, no. No quiero verla. Es un coñazo. No me gustan las niñas. ¡Ahí está! Ven, ven. ¡Patadón, Sidera! Y me da. Bueno, eso va a tener. Fácil. Un medallón, otro medallón y me falta uno, ¿eh? Me cago en la puta. Momento, rifle. No os preocupéis. Uy, qué bien esta mira. Es mejor que la otra, ¿eh? Uy, qué bien. Bueno, esto es una delicia. Esta mira es una delicia. Y falta una que también está aquí, ¿eh? Falta una que también está aquí, tío. Digo, si le doy un tiro a la campana, suena y tal. Está... Lo tendré debajo, ¿no? Señoras y señores. Espera. Tengo que recargar. Todas las medallas. Echas. Echas. No. Literalmente, roleplay de esto. ¡Ah! Sabía que eso pasaba. Huevo de gallina, hija de puta. Buena, hija de puta. Está sobreviviendo, ¿no? Deberías cuidar más las balas de rifle que las de escopeta. Vale. Clausura de la iglesia. Clausura no. Clausura. Con respecto a los dos fugitivos, la captura de Luis es nuestra mayor prioridad. Luis está aquí, ¿eh? La de la gente americana es la siguiente. Lo que Luis nos ha robado es mucho más importante que la chica. Si no lo recuperamos, tener a la chica no nos servirá de nada. Debemos recuperarlo para llevar a nuestro plan hasta el final. Si calles en manos equivocadas, el mundo se convertirá en un lugar muy distinto a lo que Lord Saddler ha previsto. Bajo ningún concepto debemos permitir que eso ocurra. Sin embargo, no vamos a dejar libre a la chica. Para asegurar que la gente no llegue hasta ella, he cerrado la puerta de la iglesia donde la hemos escondido. Quien quiera entrar en la iglesia tendrá que obtener primero permiso de Lord Saddler. Hay una llave al otro lado del lago, pero está segura. Ahora que el amo ha despertado a la criatura del lago, nadie podrá cruzarnos sin morir en el empeño. Además, por las venas de la gente corre nuestra sangre. Es solo cuestión de tiempo que se convierta en uno de nosotros. Cuando esto suceda, no quedará nadie para venir a por la chica. Esto era el boss en el barco, ¿verdad? Había un boss en este juego que era en el lago. Ibas como en un barco, ¿no? Y era un pedazo de bicho rarísimo. Fuck. Full escopeta, ¿no? A tomar por culo. ¿No muere de una? Suéltame algo, por favor, te lo pido. Eso es. Ha sonado, ¿eh? Mucho cuervo. Granada ahí en medio y me hincho, ¿eh? Granada ahí en medio, me hincho. Hostia, lo veo. ¡Madre del señor! No sueltan mucho dinero. ¡Qué animación más rara, ¿no? Para correr con la granada, coño. Munición de pistola y espinela. Vale, nada. El juego obligándome a usar la pistola. El juego obligándome a ser tacaño, es lo que hay. Deberías hacer la llave que está al otro lado del lago. ¿Conoces a Fabio? El que te la puso... Joder, me cago en mi puta madre, tío. De verdad, qué gente más coñazo, tío. Esto de coñazo. ¡Espinela! Hermano, ¿por qué os hace tanta gracia esa mierda, tío? Tenéis 12 años mentales. Me hago pipí, ¿eh? Me hago un pipí. Impresionante. El pipí que me hago, tío. A ver, ¿puedo ir por aquí o por aquí? Cualquiera de las dos opciones me parece una puta mierda, la verdad. Hostia, ¿qué ha pasado? Vale, esto se puede abrir. Muchas cosas se pueden abrir en esta... Es el buhonero, ¿no? Siempre que está la llama esta que está el buhonero cerca, ¿no? ¿O no? Más pescadito para curarme, ¿eh? Si mato a uno... Vale, aquí es donde pillas el barco, ¿no? Coño, te has montado un chiringuito, cabrón. Grande. Me alegro por ti, tío. No vela que se ha montado ahí el hijo puta, ¿eh? Vale, guardamos. Hola. Comprobar. Hay armas suficientes como para comenzar una guerra a pequeña escala. Hombre, es un poco exagerado, ¿no? Hombre, a pequeña escala. Si es en un pueblo, con tres notas pegándose, pues sí, ¿no? Te puedo vender piezas muy raras. Bien hecho, extranjero. Veo que has acertado un número suficiente de medallones. Como te prometí, reclama tu arma personalizada en la pantalla de compra. No te preocupes por el dinero. Esta corre por cuenta de la casa. ¡Ojo! Castigadora. ¡Pistola nueva! Dice que atraviesa peña. O sea, si le pego un tiro a uno, le da el de detrás. Pero no me cabe. Es el problema. Puedo vender la que tengo, ¿no? Vendo la que tengo y me compro la nueva, ¿no? Vale, las espinelas. Las vendo. Vende la otra, ¿no? Claro, claro. Vendo la mía, que es aquí, pistola. 4.000 pesetas. La vendo, ¿no? Y me compro, que gratis, la castigadora. Ojito, ¿eh? Usa la misma munición, ¿no? Perfecto. Y la puedo incluso mejorar, ¿eh? La cadencia, la velocidad o la capacidad. Yo mejoraría la capacidad, creo. ¿No? A ver. ¿Qué estás vendiendo? ¿Algo más que pueda vender? Esto no puedo, esto no puedo, esto no puedo. El huevo dorado de gallina, ¿qué hago? Me lo quedo, lo vendo. No puedo vender mucho más. Es verdad, tengo que ahorrar para la maleta. Para la siguiente maleta. Es verdad. Para la maleta, tío. Vamos a ahorrar dinero, ¿vale? Vamos a dejar el dinero, tío. Vamos a volver a guardar por si acaso. Vamos a guardar un poco de pasta. Y luego nos compramos la maleta buena. O sea, el siguiente nivel. Que las maletas, yo creo que la última me va a costar como 100.000 pesetas o algo así, ¿no? A este paso, tío, las maletas son carísimas. La primera costaba 27.000. La segunda costaba 50.000. Y la tercera 100.000 o algo así, ¿no? Hostia. Vale, espérate. Pistola equipada. Qué guapa, tío. Esta es la del GTA IV, a ver. Vale, munición de pistola. Barrilito. Munición para tu madre la puta. Eh, por aquí nada. Momento. Tengo la impresión de que me he dejado algo, tío. Me he olvidado el mechero, creo. Un segundillo. Tengo la impresión de que me dejo algo. La entrada parece estar cerrada a conciencia. Un momento. Puedo ir gruñidos al otro lado. Vale, está ya Peter durmiendo. Entonces vamos a darnos la vuelta por aquí y vamos a ir por la otra puerta, ¿vale? ¿Cuál es? ¿Esta o esa? Y yo, me falta un piquito de vida. ¿Me como un pescado? No tengo pescado, me como el huevo. Esa es mi niño. Perfecto. ¿Por dónde se avanzará, tío? Por ahí no tenía pinta porque estaba el buhonero pero no había ningún barco. Yo creo que es por aquí. Yo creo que es por aquí. Deberías tener en cuenta... Bueno, si estáis poniéndolo todo el rato es un copy-paste. Con Ernesto me la agarra y me lo merezco o algo así que vamos, que flipa. ¡A correr! Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Súper acostumbrado a esto, en verdad, ¿eh? O sea, sale una piedra, inmediatamente el tío empieza a correr, le esquiva. Como si le pasara todos los días, ¿sabes? Allí está. Oh, te coñas. Mira, otro nota ahí escondido Que se cree que no le veo Hostia, uno se ha muerto Yo soy gallego y me ofendo La verdad Si estos son los gallegos Según Capcom Yo me ofendo, la verdad Ah, increíble Pues la pistola esta no parece ser mala No, la he quemado, chaval Espérate que te voy a dar yo, tío ¿Y la serpiente que he visto? Vale, le he dado todas ¡La culebrilla! Vale ¿Recargo? Vale, estoy tenso Se viene Boss, ¿verdad? Me como el huevo Se viene Boss, ¿verdad? Se viene Hugo No parece haber nada por aquí Por ahí hay cosas ¿Dónde vamos, tío? Me toma por culo, coño Levántate si tienes cojones Chuparla He pillado la munición O la he dejado Recargo Vale, creo que soy imbécil, eh Lo confirmo Sé que mucha gente está esperando este momento Confirmo la noticia Soy gillipollas Gasto más bala con una serpiente Que con un zombi, tío Segundo y yo Se parece a Miguel Lara, ¿no? Hay un nido ahí, lo he visto, eh ¿Dónde están los tíos, hombre? Me cago en tus muertos ¿Por qué parece que me quiero hacer una run De solo pistola, tío? Qué barbaridad El boss final es justo a la escopeta Au Vale, debería curarme Ahora sí Debería curarme, debería curarme Eh, me como un huevo, en verdad, ¿no? Este huevo es marrón ¿Y qué pasa si es marrón? ¿Qué cura más? Es que esta es la mecánica pa' mí, eh Tío, la cabeza y patadón, ¿no? Nada, run de pistola, tío Con dos cojonazos ¿Qué ocurre? Basta, ¿no? ¿Y el nido? Me curo, me curo Os lo juro Me meto el huevo Te voy a hacer picadillo Nah, se viene la TMP Ha llegado el momento No hit Perfecto Vale, ¿dónde se ha caído lo del nido? Por aquí al lado, ¿no? En realidad este juego Otro puede rushear a tope, ¿verdad? ¡He cogido una pipa! He cogido una pipa antigua He cogido un tesoro Todo guapo Coño ¡Ponete, loco! Recargo Munición de pistola Vale Estamos progresando muy bien Muy lentito Pillándolo todo Somos Richard Betacode Ahora mismo ¿Por qué hablan así, tío? Las balas de la TMP Son valiosas Pero No Porque antes me estabais poniendo Que la TMP Es la mejor arma del juego Porque me estáis vacilando Y soy una panda de cabrones ¿Verdad? Coño, siempre me cago ¿Cuál es la hitbox, coño? ¿Hola? ¿Cuál es la hitbox de esto, cojones? ¿Pero esto que estamos gilipollas o qué? No veo dónde está la hitbox de eso, tú Vale Vale Tengo mucha munición de pistola Con lo tanto Vámonos Recargo De puta madre ¿Me he dejado algo? ¿Me he dejado algo? Esto lo voy a romper Que no quiero luego sorpresas Me he dejado dos cajas, ¿no? En la cabaña del principio Te has dejado dos cajas ¿En esa de ahí? Ah, mira Sí, las veo Tenéis toda la razón Y desde aquí os mando Un gran abrazo A todos y cada uno Eh... Todas y cada una de las personas Que estéis viendo el directo ahora mismo Porque soy una máquina, tío A ver Me cago en tu puta madre, tío Joder Encima me pega Munición de escopeta Como si no tuviera coño Y barril Municióncita para TMP Ahí está Vámonos de aquí Me sudo la polla La serpiente esa, tú Yo me piro ¿Y si soy de Murcia? No, de Murcia no Ni... No mando saludos nunca Ni a murcianos, catalanes O latinoamericanos Nunca Ya... Ya me conocéis A esa gente no Como debe ser Canarios Tampoco Vascos Tampoco Eh... Granadinos Bueno Depende Puede que sí Puede que no Vale, ¿puedo ir para acá o para acá? Tú para allá Y yo para acá Fuera de mi casa Le, 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 le Tú para allá Y yo Coño Brazo... Hermano ¿Quién coño se deja un brazalete En un nido en Galicia, tío? Eh... Rebecca Stones No entiendo Nierva amarilla No me toques los cojones Joder, macho Me cago en mis muertos, tío Me cago en todos mis muertos, tío Pero mirad lo que voy a hacer Literalmente un genio, eh Atención Un genio Vámonos Esto es algo oculto, ¿no? Bueno, oculto Oculto mis cojones Pero esto no es el camino principal ¿O sí? Hostia Ah, pues sí que es Ahí está el barco Dios mío, se viene Hierbita amarilla Que la voy a combinar Right now Y me falta la roja Y ya me hago el megaporro Ya me haría el megaporro Pum Munición de pistola Recargo Ahí está Vamos a guardar Y vamos a ir por el otro camino también Dispara al agua ¿Hay un easter egg o qué? ¿Hay un easter egg? Más cerca Soy unos cabrones Ahora os estáis riendo ahora, ¿no? Jajá, jajá Qué gracioso Entiendo, ¿no? Que esto Que con estas cosas Os lo pasáis bien vosotros, ¿no? Qué bien, qué bien Qué bueno, tío Qué maravilla Qué pecha de reír, tío Qué pecha de reír Me pego yo con el chat Con los chavales Con las chavales Hiciendo tonterías Qué maravilla, tío Los directitos en Twitch Está bien Toma comunidad, eh Toma comunidad Anto tu cara Una comunidad Isis, ¿no? A lo que estamos acostumbrados Mírala Ah, no, coño No es Ashley ¿Qué? ¿Eso que son dos viejos? Tirando al poli, tú Vámonos Ok Ándale Ha dicho ándale, eh Típico Típica expresión gallega Ándale Ándale Se dice así, ¿no? Madre del señor No ve la caballa Cómo está, eh Ha crecido esta temporada La madre que me trajo, tú Vámonos Me lo cargo a la primera, eh Cómo se hacía No me acuerdo Da igual Vale Muy bien Demolición ¿Eso existe de verdad en España? Ese es un pescado muy típico de Soria De los ríos de Soria Muy, muy, muy típico, tío Sobre todo De temporadas, digamos De enero a marzo O algo así Siempre a principios de año salen Y nada Muy bonito Escúchame una cosa Eh Voy bien de todo, ¿no? De munición y de todo Hermano Hermano Llevo una pecha de bala, tú Escúchame Llevo Llevo 30 balas de escopeta 28 de pistola 154 de la TMP 5, 6 granadas Escúchame Voy perfecto, ¿no? Subirse a ¿Esto cómo era? Bajarse de Subirse a Vale Y esto Vale, así es con el arpón Ok Y R2 entiendo, ¿no? Y coge otro Vale No me acuerdo de cómo era esto No me acuerdo de cómo era la pelea Ni de cuándo sale Ahí está Dios, qué puto susto Vale Vale Le voy dando, ¿no? Guau Tranquilamente ¡Nada! Esquiva eso ¿Cómo? ¿Le da una? Ah, puedo mover la barca yo Hermano, hermano, hermano No veo un cipote Vale Entiendo el videojuego Y esto para doblar Vale Nah, pelea fácil, ¿eh? Me la hago a la primera ¿Qué ha pasado? No me lo puedo creer Lanzar ¿Lanzar dónde, tú? ¿Qué? En la boquita Estoy inhalando No puedo volver a follar más Ir más follado que digo Lo otro sí Me voy a curar, yo creo, ¿no? Estoy muy jodido Me meto Me meto Me meto Me meto el huevo, ¿no? Es el momento de meterse No, huevos pequeños Me los meto Me los meto en la boca Joder Tengo goce años No veo, coño Clávasela en la boca Ahí No le he dado Vale ¿Otra más? Está muy jodido, ¿eh? Viene 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 por aquí Le oigo, le oigo, le oigo 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 Joder, le he dado la puta vuelta, tú Cómete esa First try Corta, 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 corta Qué miedo me da El agua En plan, me ducho y eso Pero me refiero Los animales marinos así Este existe Pero y yo Me parece Como muy No sé, tío Me da mal rollo Me da mucho mal rollo Las profundidades y tal No sé Veo un bicho así raro En la tierra Y me da menos miedo Que verlo nadando debajo del agua Tío Hostia Se ha pajeado sin desayuna Estamos fuera Fin del capítulo 1-3 Ya vamos por el 2, ¿eh? Guardo Capítulo 2-1 Vámonos Si te haces una paja con COVID Pasa esto, ¿no? Es que no he tenido COVID Ni me he hecho una paja en mi vida ¿Qué cosa? La primera noche en Andorra Cuando te mudes y te acuestas El primer día allí No tiene cara de preocupar, ¿eh? Escucha, ¿por qué no le cuenta lo que le ha pasado? ¿Por qué no le dice Acabo de De ver esto, esto y esto Se me han llenado todos los brazos de venas raras ¿Por qué no se lo cuenta? No veo nada raro Es tímido Vale, aquí un papel A ver Hay un objeto importante oculto en la cascada Si consigues hacerte con él Podrías sacar a Ashley de la iglesia Pero te advierto de que el camino hacia la iglesia No será cosa fácil Han apostado allí a un ser al que llaman el gigante Que los dioses te sean propicios Respecto a lo que está sucediendo en tu cuerpo Si estuviese en mis manos te ayudaría Pero desafortunadamente está más allá de mi poder ¿Quién coño ha escrito esto y me lo ha preparado aquí en la camita? ¿El Luis? Gigante noble, Ibai, risas Eh... Vamos a poner esto aquí Guardo por aquí Let's go Han peorado el día, ¿eh? ¿Puedo pillar la barca? Y tira para allá, parece No hay como dos luces Puedo, 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 puedo De hecho, a lo mejor lo que tengo que hacer, ¿no? Es que aquí hay una puerta Vamos a ver esta puerta A ver si por aquí podemos ir Vale, por aquí también podemos ir ¿Cuál será el camino principal, tío? Este va para acá Y hay un tesoro ahí delante Con el destino Vale, el otro El otro es el que no es principal Vamos a pillar el barco Puedo ir hacia las puertas de allí Y allí está el buhonero, ¿no? Allí llegaré al puerto En el que hemos estado antes Y allí estaba el buhonero, ¿no? Así que podemos ir a hablar con él Y venderle algo O con esto En plan God of War Darme una vuelta con la barca, ¿no? Y llegar a algún lugar así Raro o no Vale, puede que sea una fumada De porro de las mías, ¿eh? Aquí hay tesoro Aquí hay tesoro Hay tesoro allí Donde el buhonero y tesoro Vamos para allá En verdad está de puta madre el mapa Que en el mapa te ponga todo Para asegurarte de que lo has hecho todo Eso está bien ¿Qué? Ah, vale Y aquí hay un tesoro Se supone ¿Dónde? Pero esta es otra tienda ¿Qué cojones? Esta no es la tienda de antes Este no es el puerto En el que he estado yo antes Vaya Munición de pistola Munición de... What? No me cabe No me lo puedo creer Me cago en la puta madre Que parió a panete ¿Qué tiro? ¿Qué tirabais vosotros? Me debería chutar vida, tío Debería chutarme vida Una granada, ¿no? Estas son las cegadoras, ¿no? Mira, todas las cegadoras juntitas Estas son las incendiarias Y estas son las normales Yo tiraría las normales Yo creo que son las peores, ¿no? O un momento Tardamos menos Se la vendo al buhonero Y encima no la tiro Sino que le gano dinero Mentalidad de grecia Nada de más No te vendo una Vale Y ahora salgo corriendo Y pillo la munición Vale Luego también Podemos ir recargando arma Tenéis razón Para limpiar el inventario Recargamos esta Ahí está Baja de FPS el juego Cuando recargas el rifle ¿Os dais cuenta? Recargo esto Ahí está Por si podemos ahorrarnos Algún tipo de hueco Y se supone que aquí hay un tesoro Pero no sé dónde Mira, si yo le doy al mapa Aquí hay un tesoro ¿El buhonero me lo vende o qué? O está en la tienda del buhonero Menuda colección tiene aquí Esto es un Thompson, ¿no? Pero este chava ¿Qué coño se cree? ¿Está en el techo o algo? ¿Me lo vende él? A ver ¿Hay algo nuevo Que podamos venderle al buhonero? Esto no Esto no Sí El brazalete de oro Y perlas Vale La pipa antigua 46.000 pesetas ¿Me vende ya? Ay, el maletín no me lo vende Ahorro, ahorro, ahorro Eh, ahí hay algo Eh, ¿se puede ir a la trastienda? ¿Se puede ir a la tienda? ¿Tiene ahí una cosa para coger? Y aquí hay para saltar Ah, pues no ¿Se puede ir ahí atrás? Ah, coño Anda, coño moreno Coño moreno Ojo Vale Y aquí hay un tesoro ¿No? Gema verde Vale ¿Eso para qué es? Eso tiene que ser Y me meto por aquí Buenísimas tardes a todos Mi nombre es Luis Me cago en mi puta madre Vale, no puedo pillar esto Un segundo ¿Eso dónde va? En la máscara Vale Venga, llaves y tesoro Vamos a combinar La gema verde Con la máscara Perfecto Eh, necesito tirar algo Porque no puedo pillar Estas balas del rifle ¿Vale? Prefiero tirar Tres balas de escopeta Por diez de rifle Descartarlo Sí Llamarme loco Insolidario Machista Hola Nada, nada Me voy que quiero ahorrar Vámonos Tres balas de escopeta Por diez de rifle Yo creo que merece la pena eso Las incendiarias Son las peores Ahí Y que quiero un piro Un pom Todo borde Eh, bueno Ya da igual, tío Si ya lo he tirado No pasa nada Venga, vámonos Seguimos el camino principal Que es por ahí Let's go Me está gustando mucho, eh Me está gustando mucho, tío A ver, los Resident Evil De este tipo Ahí me molan mucho, tío El cinco me moló O sea, que no me va a molar el cuatro Que todo el mundo dice Que es mejor que el cinco A mí el Resident Evil cinco Me gustó mucho Pues este me va a gustar ¿Te lo pasarás entero? Hombre, claro Hoy no creo que dé tiempo A pasárselo entero Pero hoy me voy a tirar Hasta las tres de la mañana Y mañana, domingo Nos tiramos todo el día Jugando al Resident Evil 4 Aquí le empiezan a salir paranoia ¿No? Ya veo Ya veo Está muy alto Está bien Está bien Tengo que meter Que meteré el huevo Señoras y señores Acabo de usar el huevo Podría aplaudir si queréis Vamos a saltar allí Vale, esto es una presa Saltamos aquí Si me decís todos Que si está muy alto Le bajo un poquito más En el Windows ¿Vale? Si me decís que está bien Lo dejo tal como está No sé qué preferir Yo oírlo lo oigo bien Si está alto Vale Lo tengo el juego Al 60 Lo voy a bajar Al 50 Vale Mejor ahora Buah, esto que coño Eh, tío Momento pistola Pero 100% Quiero subir y matarlo Vale Dame esto Dame la munición de pistola Me bajo de aquí Yo le he bajado un poco más ¿En serio? Tío, primer Voz a la primera, eh No seré yo Claudio dos Serrano Yo, por lo que veo En el OBS Yo ya lo veo bien, eh Mi voz está por encima De la del juego Yo no lo veo A ver Ok Y ahora saltamos aquí, ¿no? Y saltamos aquí Ahí hay algo Que podemos tirar Ok ¿Esto es un tesoro? Anillo de ámbar Esto no va en la máscara, ¿verdad? No tiene pinta En la máscara van gemas No Le puedo sacar el Le puedo sacar el La Esto que tiene Examinar Es un anillo antiguo Casi se puede percibir La historia que hay detrás De esta joya Espero que tenga algún valor Vale, no, no, no Creía que era rollo Resident Evil 7, 8 Que puedes coger los objetos Girarlos Quitarles algo ¿Sabes lo que te digo? La corriente es demasiado fuerte Parece que hay un sendero Por el otro lado Aquí hay algo Pero aquí detrás Está el gigante Según la nota esa Hay que intentar Cortar la corriente O pasar con algo Hierba verde Me cago en la puta madre Así te lo digo Me la chuto No puedo Joder Tiro una incendiaria Y me quedo con la hierba Que la hierba es importantísima, tío Vale Hay que pasar para allá Acabo de verlo Tiro esto Vamos por aquí Un saludo del gimnasio Nah, literalmente Y yo juego en el promedio, tío Así me gusta Un saludo Escúchame La otra caja Allí Viene para acá Salto aquí Pim pam pum Me acabo de llevar turno de qué Para allá Vámonos Ok Y ahora Voy a explorar por aquí Un poquito Por aquí Eh, tengo más hambre que Pou Tirar de la palanca Hombre, claro, ¿no? Ajá Cerramos la presa Deja de haber tanta agua Por lo tanto Me voy a... Ajá Vale Escopeta momento Por favor Tío Llamadme vacilón Pero cuando Me imploráis que haga algo En un juego así Me dan ganas de no hacerlo Para ver qué pasa ¿Sabes? Como para probarme Vale, hace falta la escopeta Que tiene gafas Hostia, mucha gente Buah, cagada Dios Dios Las granadas son Jesucristo, tío Hay que ahorrar granadas, tío No hay que gastarlas Excepto cuando se te apelotonen 5-7 zombies Y en los bosses Es que yo no las uso, tío Y para estos momentos Hostia, te pasas una zona en 0,2, tío Hermano, vaya busteo Le han pegado a la cueva, eh Mirad las putas paredes, tío Qué bien hecho el sonido, ¿no? ¿Coger la insignia redonda? Hombre, que si no, ¿qué hago, tío? Has cogido insignia redonda Para la iglesia Vale, ¿me he dejado algo aquí? No hay nada Nah, vamos de locos, eh De verdad Vamos increíblemente bien Vámonos A por Ashley Ashley sería Vale Como La Belén Esteban de este juego ¿Esto qué son? Ah, vale Más pesetas Y ahora me subo aquí Y voy por el otro lado ¿Puedo ir para allá? Va solo, eh Entiendo que pasaremos de zona Vale, vale Ahora estoy en el mismo puerto de antes Ahora Guardamos, eh Claro, es que tengo que volver a la iglesia Y como tenemos que hacer Backtracking Pues el juego te deja aquí Para que no tengas que ir recorrerte Todo lo que me recorrí otra vez, ¿sabes? ¿Cuánto dinero tengo? 59.000 pesetas ¿Me vendes el maletín ya? No No vende Vámonos ¿Cuándo me vende el maletín, tío? En el siguiente capítulo O algo así Uh, esto no lo he visto yo Joder, ¿me podéis dar hierba amarilla, cabrones? Por favor Lo pido, tío ¿Me podéis dar puta hierba amarilla? Esto aquí me va a salir un boss Como que me llamo Manolo Fernández López Ahí lo tienes ¡Rápido! 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 ¡Use los músculos! ¡Rápido! ¡Apúrese! ¡Para aquí! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para acá! ¡Liberando a Tonacho! ¡Ay! ¡Vaya golem, eh! ¡A precio de flor esto, ¿no? ¡Manitas de papel! ¡Hostia! ¡Se está cagando todo grito! ¡Mierda! ¡Hostia! Vale, por detrás hay que darle Ya lo he visto Hay que darle por detrás Espérate que aquí hay cosas, ¿eh? Hierba roja La combino con esto Y me hago un porro Y esto me lo chuto Y me sube la vida máxima Perfecto Esto lo voy a combinar con esto Para que sea más potente Y las granaditas y tal Pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? Bueno, esto da igual Vale Hay que darle por detrás, tío ¡El lobo que ayudé! No te sacrifiques, por favor Te lo pido, ¿eh? No me jodas que se va a sacrificar Voy a usar el rifle, ¿no? Que es muy potente Tengo que darle en la espalda, tío Pero... Lo ha matado Perrito, no te mueras, por favor Te lo pido, ¿eh? Que no se muera, ¿eh? ¡Wow! ¡Pero ellos focusean al perro, gilipollas! ¡Hermano, focusean al perro, cabrón! ¡Suéltame, coño! ¡Hillo, y el perro, ¿para qué está aquí? ¡Suéltame, coño! ¡Hillo, y el perro, ¿para qué está aquí? No lo entiendo Entiendo Me gasto todo lo que tengo en esto, ¿eh? Muerto Estoy muerto A no ser que me cure, estoy muerto ¿Esto me cura? Esto no me cura He muerto ¡Esquiva! ¡Ay, no! ¡Fegador, ahora! Y ahora, ¿pilla la TMP? Venga, enséñamelo Nada Cegadoras y lo otro y ya está, ¿no? Me he quedado sin... Joder, qué mierda de arma, la puta madre ¡Qué mierda! Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye Bye, bye No me he agachado ¿Por qué no estoy muerto? Oh, Dios santo Escalar Escalar ¿Mueres? ¿Me lo he hecho? ¿Me lo he hecho? ¿Me lo he hecho? a uno de vida a uno de vida chaval vaya puta potra mira eso bueno este tío me tiene que dar por lo menos 7.000 pesetas 15.000 como va a caer un Burger King vale esto aquí recargo el rifle también lo dejo todo recargadito ok oye y el perro el perro ha muerto bueno que espabina la verdad esto por aquí esto por aquí las hierbas van ahí aquí abajo aquí voy a meter las granadas una por aquí me la he gastado casi toda solo me quedan dos incendiaria estas casas yo ya las explore y las luteé antes no al venir ah que han aparecido más cosas vale 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 claro respawnean los objetos porque como peleas con el boss te dejan meterte aquí por si quieres curarte o hostia que encima puedo bueno 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 esto es un espectáculo esto es un espectáculo tío encima luteamos vale hay que volver a la iglesia por lo tanto hay que seguir para atrás esto también esto también escúchame espectáculo espustáculo espustáculo vale y ahora ehm puedo combinar la amarilla con la verde y me falta una roja voy a ir sin vida ¿por qué? porque me suda los dos huevazos no hay nada vámonos baja donde el buhonero guardas y hay un tesoro ya lo he hecho eso ¿no? buhonero ahora no saldrán enemigos ¿no? me voy a equipar la TMP mejor voy a recargarla vale hay cosas por favor algo de vida pedazo de hijos de la gran puta algo de vida ¿no? ¿qué coño es eso? está así ¿no? he quemado �리 a todo el mundo para para que me ha pasao me había atragado con mi première saliva quemado ¿qué va? Me he cagado, chaval ¿De dónde ha venido el otro, tío? Buah, vale A ver cómo me hago esto, ¿eh? Uf Esto me lo tengo que chutar 100% Con este arma a lo mejor O con la escopeta ¿A quién mejor usa la escopeta a lo mejor? Porque este arma no mete stun La escopeta sí, ¿no? La escopeta mete, tío Que la tienes de adorno Escúchame No habléis como mi madre, por favor Cuando mi madre me dice que tengo la escopeta a lo menos que me lo dice todos los días Acércate A la puta calle A la puta mierda A la puta mierda Easy peasy Vale Hemos conseguido encima No se mueve Está cerrada con llave, pero por el otro lado Será la puerta principal, supongo, ¿no? Será por aquí Ahí en medio se pone Hay un orificio redondo Quizás haya algo que encaje en él Esto La insignia redonda ¿Se viene Ashley? Coño Padre nuestro que está en los cielos santificados Sea tu nombre Venga nosotros tu reino Hágase tu libertad No, hágase la libertad Tanto en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestra ofensa Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dé caer la tentación Y líbranos del mamen ¿Esto es por aquí? Este símbolo está en todas partes Me pregunto si será una religión De esta parte del país Sí, la típica religión de Galicia La verdad No, están muy desencaminados Coño, qué susto Tiene que haber algo aquí oculto Hombre, tú ¿Qué te crees que yo he caído de árbol? Granaditas cegadoras Que están bastante bien Para algunos bosses La verdad Las granadas cegadoras Son las que me han salvado De no morir, ¿eh? Dale la gracia a todo el mundo ¿Por aquí? Me gusta mucho el sonido Está bien hecho, ¿eh? Pero y yo La calidad de las texturas O sea Comparado con el original Comprobar Ashley tiene que estar aquí En alguna parte Tiene que haber una manera De abrir esto Tiene que haber una manera De abrir esto Vale Me gustaría ir para allá A ver ¿Cómo coño subo Esa parte de la iglesia, tío? Esto es un Esto es algo Pero no puedo Le veo un tiro A esto, tío Se parece como cristal, ¿no? Vale Eso tiene pinta de puzzle La pregunta es ¿Cómo coño lo desbloqueo? ¿O cómo coño lo hago? Por aquí no hay nada Tengo que ir a la parte de arriba, ¿no? Hermano No quiero mirar el chat En estos momentos Porque tenéis la paciencia De un puto caracol muerto, tío En plan Llego aquí y ya Sube por aquí A lo siguiente a esto Después a otro Dar aquí R2, R2, R1, R2, R2 Y ya está Y yo Espérate un segundillo, por favor Ah, mira por aquí Puedo ir por aquí Ahora Nah, un genio Vale, una foto de Pedro Sánchez ¿Y esto qué coño es? Utilizar Coño, que es una iglesia de discoteca Tócate los huevos, tú ¿Qué luces de colores eliges? Verde Esto así ¿Vale? Rojo Rojo así ¿Y azul? Azul Te diría que va así Y ahora lo combino Literalmente un puto genio No hay más Vale Y ahora por aquí hay cositas que rompe, ¿no? No, yo hubiese un barril aquí arriba antes, ¿no? Estoy tonto Literalmente un da Vinci Mil pesetas Y dos porros, vámonos Y por aquí, ¿qué cojones hay? Mira, aquí hay una puerta, ¿eh? Don't come Bueno, ya veremos Eres mi misión Te tengo que sacar de aquí No, tu padre es otro Ah, no Ya está Ya la has convencido Pues ya está, se acaba el juego, ¿no? Salimos del pueblo con Ashley Hemos terminado el juego, ¿no? Instrucciones 3 Los controles que se indican a continuación Se basan Hostia puta Empieza lo bueno, tío Leon puede dar a Ashley órdenes Espera o sígueme Bueno Ashley y el botón acción Dependiendo de la situación Leon y Ashley pueden cooperar Para superar diversos obstáculos Puedes utilizar medicinas No solo con Leon Sino también con Ashley Oh, no, tío Oh, no Con lo bien que me lo estaba pasando, tío Cuando Ashley cae en manos del enemigo Leon fracasará en su misión Ah, vale Leon fracasará Si Ashley es asesinada O capturada por el enemigo La exclamación indica Que Ashley está siendo raptada ¿Vas a estar conmigo? ¿Vas a estar? ¿Sentadilla? ¿Otra? ¿Esta va a estar conmigo todo el juego? ¿Sentadilla? ¿Va a estar conmigo todo el puto juego? ¿Sentadilla? ¿Sí? Hostia, no me lo puedo creer, tío Vale A ver ¿Sentadilla? Munición de pistola Vale A mí me ponía negra Y yo, escúchame una cosa Con lo bien que estaba yo a mi bola, eh Solito, con mis cosas Matando zombies Y ahora va a venir esta, tío Que no tiene ni arma, hermano La voy a tener que estar protegiendo Todo el puto juego ¿Sentadilla? Joder Me cago en la puta, tío ¿No se puede proteger ella solita, cojones? Vaya juego más machista, coño Qué asco Ah, yo ahora ya no puedo ni saltar por mis lámparas Y hacer mi parkour Porque ella no quiere Venga, hombre Vale Vale ¿Vale? debes saber. Mi nombre es Osmund Sadler, el maestro de esta buena comunidad religiosa. ¿Qué quieres? Para demostrar a todo el mundo nuestro poder increíble, por supuesto. No nunca dirán los Estados Unidos que podrían policiar el mundo para siempre. Entonces, que feo. A mí también. ¿Qué te pasa a la lámpara? Yo me he quedado, ¿no? No tiene dientes, ¿no? Pero, antes de eso, podré 알아bar y al presidente por alguna donación. Confío en dinero te va a llevar a no lugar, Sadler. Oh, creo que te olvidé decirte, que te damos el mismo don. pero por qué tienen por qué coño los enemigos de los videojuegos tienen la puta manía de explicarte todos sus planes no me lo expliques cabrón porque entonces lo sé solucionar no me diga lo que me ha hecho y yo me voy a mi casa y de repente soy un zombie pero si me dice lo que ha pasado voy a buscarle solución andy luca y en serio pero esto qué coño se le han visto la fraca lo se ha callado fin del capítulo 2 1 ahora tenemos que proteger a esta chavala te voy a explicar una cosa no des por el culo vale vamos a ir los dos yo te voy limpiando el camino y tú vas avanzando si por lo que sea sabes dónde podemos ir tú me guía pero no des por culo no te quedes atrás que no te pillen los zombies no no molestes sentadilla venga vámonos vale me puedo ya hacer un porro me lo podría ir haciendo me puedo ir haciendo el petardillo vamos a ver mil pesetas quita coño pero tiene que pegar mi culo tío no puede ir hermano échate para atrás un poco no que agobio vale vamos a salir en el cementerio verdad ostia puta vale hay una huelga esperad aquí un segundo wait here no te muevo un puto pelo vaya me chuto esto vamos a solucionar este tema vámonos vale ya está no ahora sí vale balas para el rifle R1 voy a tener que ir usando el R1 mucho con Ashley para que me siga vale es broma sígueme quédate aquí metía sin hacer ruido wait follow wait follow quédate es muy japonés todo eh las animaciones todo es muy japonés a ver voy a mirarse a alguien si no hay nadie te viene no hay nadie vente bajar no puedes dejar atrás a Ashley como que no ya empezamos se la presento al buhonero ¿no? hola buhonero mira con quien vengo me imagino que ahora diría el tipicoza que tu churri se viene la maleta gorda ¿cuánto va? no me cago en la puta porque no puedo porque no te... la red 9 hostia pistola nueva eh a powerful 9mm handgun la red 9 es la mejor pistola o sea me la compro y la mejor al tope esa pistola es la mejor del juego me la compro no dudo un segundo vale eh ¿puedo combinar esto con esto? no puedo no quiero descartar 3 balas de de rifle la verdad me parecen balas importantes tío prefiero descartar incluso una granada incendiaria eh antes que 3 balas de rifle yo creo ¿no? o bueno cancelo la compra ¿cómo se cancela la compra tío? cancelar sí vale voy a vender la otra pistola ¿no? la castigadora esa ¿no? la vendo vale y ahora me compro la red 9 ahí está perfectísimo tío ocupa más eh ocupa bastante más la puta pistola tío me cago en sus muertos vamos un segundillo un segundo un segundo eh esto para acá para acá hay que ordenar el inventario siempre en estos juegos tienes que tomarte un poquito de tiempo esto de hecho debería ir girándolo ¿no? a ver un momento que yo me aclaré las granadas arriba ahora ¿por qué? porque me salen los huevos esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí y la esto de rifle ahora bien ordenadito ahora os gusta y la pistola abajo ¿no? esto esto y esto vale perfecto la tenemos luego la culata de la red 9 también la compro ¿no? la culata tiene que ser la polla ¿no? vale el problema de esto es que no cabe me cago en la puta tío las combino y a chuparla muy bien la culata también ok vale ahora vender tiene que haber algo que pueda vender hay algún tesorito que he pillado ¿no? esto nada esto nada el anillo de ámbar las dos espinelas a mejorarla a tope ¿puedo vender a Ashley? red 9 potencia de fuego cadencia velocidad capacidad puedo seguir mejorando la escopeta vale ¿qué otro arma mejoraríais vosotros tío? ¿cuáles son las dos armas las dos mejores armas de Resident Evil 4? la red 9 y otra más la TMP ¿en serio? la red 9 y la TMP lo de la TMP no es troleo ¿no? hermano la TMP no me daba impresión de que sea un arma de la puta hostia ¿sabes? no sé por qué decís que es la puta polla la escopeta la striker 57.000 euros debería borrar para el maletín si me sale debería borrar para el maletín tío yo creo que debería ahorrar para el maletín me voy a pillar un spray me voy a comprar un spray por tener algo de curita ¿sabes lo que te digo? ahí está perfecto las balas vamos a ordenarlas ahí está tenemos escopeta rifle pistola y TMP tenemos esto tenemos esto vale yo creo que bastante bien ahora ¿no? yo creo que bastante bien ahora ¿no? vamos a ahorrar para el maletín sí a ver la red 9 esta es la mejor pistola del juego pero ¿por qué? no es la magnum la mejor no hay magnum en este en este Resident Evil siempre había una magnum ¿no? en todo Resident Evil ¿cómo no va a haber magnum aquí tío? no me lo creo vaya equipa la culata es verdad es verdad es verdad a ver combinar ahí está hostia y se convierte como en una especie de rifle ahí chiquitillo ¿no? a ver Ashley un segundo y yo no voy a gastar una bala de la red 9 para romper esta mierda ¿no? le pego un cuchillazo y nos quitamos rápido qué puto susto ¿no? tengo que curarle ya no te voy a curar Ashley aguanta por peores cosas ha pasado Ashley ¿te puedes separar un poquito coño? Dios mío de mi vida tiene que ir pegada que agobio cojones que acoso más grande vale ¿le gusta? pues a mí ella no como suena como suena ¿no? Ashley wait ay hola ¿qué está pasando? vale que ponía patadas que ponía patadas creía que iba a ser más de una pero no patadas significa patadas me tengo que curar me tengo que curar ya tócate la polla tío así que la de por culo vaya vale ¿dónde tenemos que ir ahora? al punto de extracción ¿verdad? que está vale ahora derecha y ahí está el punto de extracción por aquí ¿no? ahí está ahí está Coño, que Ashley venía conmigo, es verdad ¡Triple headshot, man! ¡Ashley, ven! ¡Qué asco de niña, coño! Ashley, ten cuidado con el cepo ese, vente por aquí Y con estos también, ven Es que va pegada a tu culo, ¿eh? Exagerado, tío ¿Ella se puede comer los cepos? Si vamos pegadito a la izquierda no pasa nada, ¿no? Vale, y ahora seguimos por aquí Vamos por la derecha No, 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 vamos por la puerta de la izquierda ahora Perfecto, la que por... no podía ir por esa antes, ¿verdad? Por esa puerta antes no podía tirarle Todo el loot ha respawneado Lo digo para no ir corriendo y pararme en los sitios ¿Veis? Sera y terceros Continúa sin conocerse el paradero de Sera Seguramente esté utilizando los antiguos pasadizos que le había enseñado su abuelo Que solía cazar en estos parajes hace muchos años Estoy casi seguro de que tiene escondida nuestra posesión en algún lugar del bosque Si su abuelo estuviese vivo, lo habría utilizado para encontrar a Sera Pero ¿cómo supo que se le había inyectado un huevo en su cuerpo? Y el hecho de que fuera capaz de estirparlo antes de que colisionara es preocupante Otra cuestión que me preocupa es que Luis escapase con nuestra posesión Justo antes de la llegada del agente americano No creo que fuese una mera coincidencia Tiene que haber otra facción implicada en este asunto Para arreglar la situación debemos capturar a Luis Y esperar a que se le pasen los efectos de la droga antes de inyectarle otro huevo Después, quien quiera que esté tras esto tendrá que dar la cara Nadie se interpondrá en nuestros planes Quien lo intente lo pagarán muy caro Se le ha subido un huevo, ¿eh? Como a mí Creo que a mí, ¿a mí se me ha subido un huevo alguna vez? No es una pregunta, ¿eh? A vosotros A mí, muy pocas veces Bueno, yo te diría, es que Se me ha tenido que subir un huevo, pero como que no lo recuerdo Se me habrá subido una vez, a lo mejor Pero tampoco creo que sea algo... No ha sido muy recurrente, la verdad ¡Iyo! ¡Quédate aquí! ¡Joder! ¡Iyo! Esto es la red 9, de verdad Este arma es la puta polla, ¿eh? Esto revienta, ¿eh? Pueden meterla en contenedores para que no molesten A ti te parece bien ser así, tío Toma y un contenedor Quédate aquí metiendo, molestes, ¿vale? Cómo revienta esta puta pistola, tío Qué maravilla Qué maravilla de arma, tú Esta pistola hay que maxearla 100% Me voy a hacer main red 9, ¿eh? Me cago en la puta No tengo hueco para nada ¿Qué tiraríais vosotros? Una hierba por una grana de incendiaria ¿Os parece buen intercambio? Vale Ahí está Cegadora, no, no, no Las cegadoras creo que son bastante mejores que las incendiaria, ¿eh? Te dejas a Ashley Todo aquí le importa La voy a dejar ahí mejor Un ratillo, que se calme No hay nada por aquí Bien, munición Vuelve a aparecer el loot por algún motivo, tío O se supone que es que han pasado horas ¿Vale? La combino con la anterior Porque no tengo otra forma de hacerlo ¿Puedo darle a Ashley un arma para que la use? Vale No puedo Vaya Vale Vale, por ahí podemos ir como antes Vámonos Vamos a hacer la misma de antes, ¿eh? Vamos a subir por la escalera No me he comido el cepo de milagro, hermano Pero de milagro, ¿eh? Vale, más munición de pistola Esto me viene estupendamente bien para este arma, tío Vamos por aquí Vamos por aquí Y no hay nada ¿Qué os parece? ¿Qué os parece el loot de esta zona? Vale Pues... ¡Ashley! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por favor, Ashley No te comas los cepos, ¿vale? Si puede ser Inténtalo, ¿vale? Venga, intenta... No, no Pero intenta no comerte los cepos, ¿vale? Ashley, ¿puedes seguir para adelante, por favor? Muy bien Muy bien Buena inteligencia artificial Bien Bien, ahora bajo por aquí, ¿no? ¡Vamos! De momento Atrapar Va a decir Ugu en algún momento del juego O sea Los de Capcom Decidieron que esta chavala No sepa ni bajar un saliente Está fuerte, coño Ábreme Sí, sabe Solo que uno lo hace Ah, vale Que es una pija, tío El buhonero ¿Qué dice el tío? Véndeme la mochila nueva, cabrón Véndemela, ¿no, cabrón? ¿Cuándo la vende, tío? No veas Si tarda en vender La puta... La puta mochila, ¿no? Te vendo esto Me falta un ojo de gato Para esto Y las mierdas Para las máscaras también Vámonos ¿Aquí qué coño va a pasar? ¿Por qué la cámara está así? Ya ve ¿Más? O sea, venía un helicóptero a rescatarnos Y alguien lo ha roto Y que están preparando a otro Como quien hace un bocata de pollo Hablando de bocata de pollo Se viene, ¿no? Dame un pepito de pollo, tío Me apetece hoy Un pepito de pollo Bocadillo de pollo, tío Pepito de pollo Pechuga de pollo Lechuga Tomate y mayonesa Dame esa mierda ahora mismo Dame esa mierda Ahora mismo Esto Y Esto Vale Ya está Bocadillo de pollo Vámonos Eh, puedo usar el ratón cuando quiera Mira Este juego con ratón no, ¿no? Mira, mira Puedo usar el ratón cuando quiera Qué guapo Es instantáneo O sea, paso del bando al ratón Al ser un juego tan antiguo Digo, lo mismo no te deja Morir, ¿no? Nos han hecho un sándwich, ¿eh? Ha dicho Como en España, ¿no? Es el Luis Leon O sea, ¿no? Bueno, ya sabes... No te preocupes No te preocupes There's supposed to be some kind of obvious symptom Before you turn into one of them, anyway Game time ¡Quítate que voy a cerrar! Hostia, me he colado, ¿no? Uh, dame hierba roja No me lo puedo creer Joder, no debería haber combinado, tío Me podría haber hecho un porro, tío Para que me suba la vida, ¿sabéis? Me he pasado un poco Hermano, no puedo pillar ni munición de escopeta Voy hasta arriba de cosas, tío Nada, 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 voy hasta arriba Otra verde, la combino con este y me hago el mega porro Sí, me hago un verde, me hago un verde Gasta la escopeta, ¿no? No, es verdad, verde, amarilla y roja Use this Use this Lee, are you okay? Nemo, no, no. ¡Ay, me he muerto! ¿Por qué? ¡Joder, qué putada! Tendría que empezar de nuevo esta parte del nivel y, bueno, por lo menos podré pillar bien las hierbas, ¿no? ¡Qué pena que me hayan muerto, coño! ¡Joder, me cago en la puta! ¡Qué mala suerte! ¡Dios, qué putada más grande, tío! ¡Joder, bueno! No pasa nada, ¿no? No pasa nada. ¡Joder, bueno! Al menos ahora podré coger esto, ¿no? Vale, me voy a chutar el porro. Vale, y ahora pillamos esto. Combinamos con esto. Y combinamos... con esto. Lo he hecho a posta. ¿Yo? Toma vida extra. Toma vida extra, pichón. Vale. Ok, 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 ok. Es que tengo una cantidad de balas, tío. Mira esto, tío. ¡Qué barbaridad! Dame la granadita esta. Dame esta también. Aunque no me quepa. Bueno, aunque no me quepa, no. No me cabe. Vale. ¿Qué hago? ¿Gasto o... ¿Qué hacemos? Ashley debe estar escondida aquí. Ashley se ha metido en un armario. Pero nadie es capaz de darle un arma a Ashley y que espabile de una puta vez. ¡Y mate! ¡Hay que meterla en un armario, hermano! ¡Se tiene que meter aquí! ¡Es menor! ¡Me suda la polla! ¡Que sea menor! ¡Que dispare! ¡Es menor! Use this, ¿qué? ¿Me ha tirado pesetas? ¿Qué quiere? ¿Que me compre un cromo o qué? ¡Tírame munición, cabrón! ¡No me tires pesetas! ¡Wow! Una granada aquí pega, eh. ¡Cuidado, Luis! ¡Au! ¡Ah! ¡Tengo que matar! ¡Pero qué cojones! ¿Luis puede morir? Porque lo maten los zombies, me refiero. ¡Ah! ¡Eh, guapo! ¡Las cegadoras matan instantáneo a los bichos! ¿Qué dices, tío? ¿Y eso? No me acuerdo que yo de eso. ¡Vale, Luis! ¿Qué me has tirado? ¡Me he tirado munición de Vistora! ¡Qué pongo la polla a este hombre! ¡No me acuerdo que yo de eso! ¡Bueno, Luis! ¡Me matan! ¡Suscríbete al canal! De puta madre Bien, ¿no? ¡Vamos bien! ¿Cuánto dura esto? Ya me debes dos, ¿eh? ¡Hostia! Pero esto es una puta locura, tío ¡Ah, que la descarga no la tire, perdón! Fácil, sencillo Y para toda la familia Esta chavala está regular hecha Porque... ¿Me he olvidado algo? ¿La chavala no tiene los ojos demasiado grandes? Fin del capítulo 2-2 ¿Vale? ¿La chavala no tiene los ojos todo grandes y la cara todo chica, tío? Hermano, por favor, que en este juego digan Ándale todo el rato, ¿vale? Aunque esté ambientado en Alicia Pero que digan ándale todo el rato Puede ser Es mucho pedir Sí, sí, la chavala rollo anime Con los ojos muy grandes Así, dice Y tal, que más Niasu Y cosas de estas de mierda, ¿no? A ver, quita Arriba me he dejado cosas seguros, ¿no? En realidad es una maravilla Porque... Estoy al lado de una chavala que dice Nia Y al lado de otro tío que dice Ándale ¿Sabes? Como... No tiene ningún sentido este juego, tío Es disonante el solo Más munición Vale, me tengo que ordenar el inventario A la de ya, ¿eh? Porque tengo el inventario seguro Como un estercolero, ¿eh? Esto es para guardar Que ya acabo de guardar O sea que me da un poco igual Vale ¿Y esto qué coño es? Dos rutas Hace unos momentos Lord Sadler me informaba De que nuestros hombres Habían derribado un helicóptero militar estadounidense No debería llegar más ayuda durante un tiempo A menos que el gobierno de los Estados Unidos Encuentre al traidor Solo podrá efectuar operaciones de infiltración A muy pequeña escala Debemos aprovechar esa ventaja Y capturar a la chica Los dos americanos Solo pueden salir de nuestro territorio Usando una de las dos rutas posibles Ahí es donde los interceptaremos Haremos un uso intensivo De nuestras fuerzas personales Concentraremos a todo el mundo En una de las rutas Para asegurarnos de que no se escapan En la otra ruta Apostaremos a nuestro inestimable gigante Tomen el camino que tomen El agente y las chicas Nunca saldrán con vida de aquí ¿Otra vez perego contra el gigante? No me joda Hermano Le voy a decir que se vaya Porque me está agobiando Es que va pegada, tío Va pegadita, hermano ¿No? Se pega demasiado, tío Ah, puedo yo elegir, ¿no? Gigante o motosierras Estoy muy fumado Si prefiero gigante Prefiero un boss grande Que 45 enemigos pequeños Y sobre todo los de la motosierra Que duran mucho Y tienen mucha vida Prefiero un enemigo grande Haz las dos Ah, ¿se puede? ¿Se pueden hacer las dos? Hay tesoros en los dos Vale A ver, tengo algo 70.000 pesetas Y no me vende el maletín El hijo de la gran puta, eh, tío 70 Le voy a comprar a este tío Debería comprarle sprites, eh Debería comprarle sprites E incluso yo debería vender algo, tío Tengo demasiadas cosas Tengo demasiadas cosas Me voy a curar, de hecho Es que, espera ahí A ver No vendas Pero escúchame Me tengo que curar 100% Curarme o me tengo que curar Eso es seguro Luego, tengo dos incendiarias Y una cegadora Y tengo estos tres huecos todavía Bueno, tengo cuatro huecos, en verdad, ¿no? Aquí tengo otro hueco Vale Tengo cuatro huecos Ok Tengo Pero mira cuántas balas, eh Mira cuántas putas balas, tío Es que voy hasta arriba Es que voy hasta arriba Es que voy hasta arriba, tú Podría ser este el mecanismo para abrir la empalizada ¿Qué puerta vas a abrir? ¿Izquierda o derecha? ¿Cuál hacemos primero? Teniendo en cuenta el equipamiento que llevo encima Teniendo en cuenta todas las balas que tengo y todo eso ¿Cuál hago primero, tío? Derecha Vale Pero este camino, ¿cuál es el del gigante o el de las motosierras? ¿Por qué coño la cámara está así, hermano? No veo nada Entiendo que porque el juego quiere que mire para arriba, ¿no? Ahí arriba hay barriles Lo he pillado, lo he pillado Lo veo, Ashley ¡Ashley, ven! Me voy Ha llegado el momento Me presento Soy el Tito Estoy que hacelo tres veces, ¿no? ¿Me puedo curar con algo? Es que estoy en la más absoluta puta mierda, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué le ha pasado? ¿Le ha dado un baío? ¿Qué le ha dado? ¿Un bajón de tensión? ¿Qué le ha pasado a la gilipollas esta, tío? ¿Qué se le ha bajado la tensión? ¿Qué coño le ha pasado? No entiendo ¿Por qué le ha dado un Harry, tío? ¿Le disparaste? ¿Qué habla? ¿Cuándo le he disparado yo? Ahora ¡Bum! Ahora se ha muerto con motivo Ahora sí Pero antes, tío El pano La ha reventado, tío Hostia, ¿por qué me estoy riendo, tío? No debería alegrarme, ¿no? No, no Eso ha sido literalmente Para todas las reguetonas ¡Ashley, ven! ¡Bum! 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 Así ¿Qué hacemos? ¡Bum! 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 Oh no un putísimo genio falta una no, no, ya no, no es posible que como ha parado la música ya hemos ganado que rápido se ha muerto, ¿no? ¿por qué se ha muerto tan rápido? joder, aquí me hincho a cosas, ¿eh? pero ¿por qué se ha muerto tan rápido? este era más débil que el otro, sí el otro eran tres veces lo de calarle la espalda y cortarle con el cuchillo o sea, por mí de putísima madre ¿sabes lo que te digo? vale, he visto algo que brillaba por algún lado y no me acuerdo de dónde era, tú le has tirado una puta piedra vale ¿cuántas balas he gastado para esto? gema púrpura bien, bien para ponérselo a la otra atención se puede venir eh, combinar con esto ahí está, me falta una nada más vale voy a recargar todas las armas que tengo esto está recargado ya para liberar espacio vale entonces ¿cómo vamos de espacio ahora, señores? bien, ¿no? ok, esto así incluso todo para acá una estaría bien esto aquí esto aquí esto aquí nada literalmente el D y Z, ¿eh? esto aquí y esto aquí y así tenemos estos huecos por aquí vale puede recargar desde el inventario ¿ah, sí? vale debería explorarme esto y conseguir cosas ¿o no? el D y Z está pero asequible una buena referencia, ¿no? bueno, buena referencia literalmente antes de ayer o sea, tampoco te flipe llave antigua que es el llave más fea, coño y parece una bujía no me hice cosa aquí espinela escopeta peseta espinela tatá tatá buah, me he hinchado, ¿eh? ¿esa llave para qué es? lo comprobaremos ahora, ¿no? vale pues de momento bien, ¿no? de momento todo uchi a la tía debería curarla, ¿no? si no la curo quedó mal ah, pues va aquí pues de puta madre, ¿no? vale quiero ir quiero hacerme el otro camino ¿me lo hago? si vuelvo por aquí me vuelvo a la palanca y abro el camino de la izquierda ¿me lo hago? ¿tengo suficiente material para hacerme los dos caminos? si coño sea munición tengo a tope, vaya yo confío yo confío nos vamos a hacer la ruta del 100% de este juego voy a volver y me voy a hacer el camino de la izquierda también yo creo que tengo balas suficientes para hacerlo, ¿no? guarda ¿y dónde puedo guardar? aquí, ¿no? aquí había para guardar en algún lado aquí dentro venga, vamos a guardar ¿pero qué pasa? ¿que esa ruta es muy difícil o qué? no tiene sentido que sea muy difícil, ¿no? ¿por qué va a ser muy difícil? alguna de las dos puedo hacer puedo hacer cualquiera de las dos no creo que una la ponga hiper chunga y la otra dos fácil no tiene ningún sentido o sea, ahora mismo cojo le doy a la izquierda y vamos a hacérnosla Ashley, ¿te puedes quedar aquí y voy yo solo? wait mira, quédate aquí, picha voy yo solo pávame sentadilla ya ha venido la comida, tú let's go ole, ¿cómo estás? Ashley, coño no ve que oreja voy a hacer un pipí rápido ¿vale? y cenamos vamos a hacer voy a hacer chung Valera ən en el camino voy a hacer chung voy a hacer un shown en el camino empezó la muerte components entering Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que Nintendo me envió un paquete que lo tengo aquí para enseñarlo. Y yo, el otro día Nintendo me envió... Me envió un paquete, mira, de Pokémon... Con un montón de cosas, tío. Mirad. Esto yo no sabía ni que existía. Esto yo no sabía ni que existía. Split Pad Pro. O sea, esto lo pones en la Switch y tienes como... Pues mandos que entiendo que serán más cómodos o qué. Para cuando juegas en portátil. Entonces viene esto. Viene también el juego. El Arceus. La edición física. Vale. Esto es... Vault Case. Esto es una funda para la Switch que es más... Están más duras. Esto es una funda para la Switch que es más dura. Vale. Y luego también vienen... Esto que es... Adventure Pack. Y esto... Pues si te soy sincero, creo que es lo mismo. Pero más blando y para meter la Switch y otra cosa, supongo, ¿no? Sí, tío. Pero sí, yo lo sé. Si es que... Y yo... A mí me habló el de Nintendo, ¿vale? Y él sabe que yo no lo iba a streamear, ¿sabes? En plan... Lo iba a probar fuera de cámara yo y tal, pero no lo iba a streamear. Y aún así me ha querido enviar esto. Aún así me envió el código del juego. Entonces yo súper agradecido. Me trata súper bien. El señor de Nintendo España es un máquina, tío. Y me trata siempre súper bien. Y siempre que sale algo me lo manda. Y siempre que sale un juego me manda código y tal. Y digo yo... Lo voy a enseñar, ¿sabes? Para que la gente lo venga. Lo tengo aquí preparado. Pero no lo he enseñado porque se me ha ido la olla. Pero muchísimas gracias, de verdad. Es como el pino, ¿sabes? El... El señor de Nintendo... Es que no digo su nombre porque... Diría su nombre, pero me da cosa a lo mejor. Yo qué sé, no pasa nada por decir su nombre, ¿no? El señor de Nintendo me conoció con chico y chica, vaya. Ese tío se meaba con esos vídeos. Enrique, ¿no? Pues ya está. Si además yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Que se llama Enrique. Lo he dicho ya más de una B, ¿no? A B, espérate. Bocadillos de pollo en Joyer. Preséntense. Bocadillos de pollo en Joyer. Repórtense. Bocadillos de pollo en Joyer. Esto aquí. Esto aquí. De puta madre. De momento Ashley no está dando mucho por culo, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Entiendo que en un momento en el que haya, yo qué sé, 20, 30 zombies dando por saco, a esta chavala se la comen viva, ¿no? Porque esta tía no ataca, ¿no? En algún momento del juego esta tía hace algo aparte de seguirte o de abrir puertas o algo así. O sea, no ataca en ningún momento. No saca el... Solo grita. No saca el valor de... O sea, no le puedes dar una pipa. Y que se defienda en serio. Los japoneses son muy machistas. Nada más que grita y se le ve en la praga. Ojo, no vea. Bien hecho, capo. Vale. Bueno, tenía esto súper bajo. Ok, mil pesetas. Eh, Ashley, mejor... Vente para que a Ben. ¿La puedo esconder en algún lado? Métete ahí. No des por culo. Ahí está. Es que si lo piensas es duro, eh. Es como una niña tonta. Bueno, a lo mejor luego la chavala resuelve pull. Leo mierda de esas. Claro, me ve algo. Tiene que servir. No me pongas. O es simplemente el objeto a proteger. En plan... La tratan en el juego como eso. Como un... Como un objeto que no te lo toquen, ¿sabes? Me cago en la puta. Ah, luego la controlas. Bueno, en verdad no me hagáis... No me hagáis spoiler. Por lo menos esta pistola es la polla, eh. Esta pistola es la polla, tío. Esta pistola es increíble. Ashley, ya ha terminado. No pregunte. También es verdad. Yo os pregunto. Señores, ¿en el final qué pasa? Bueno, en verdad no me lo digáis. Eh... ¿Esto qué pasa? Tú, esto se puede romper o algo, ¿no? Oye, ¿y si la dejo ahí y me voy? ¿Y no le digo nada? Eso explotaba. Soy gilipollas. Me voy a ir. Vale, voy a hacer la del disimulado, ¿sabes? No le voy a decir nada. Vale, 1.600 pesetas. Debería... Curarme. Pero claro, una cosa es lo que tengo que hacer y otra cosa es lo que puedo hacer. Y no me puedo curar. Porque no tengo nada. Vale, estamos bien de momento. Estamos bien jodidos, en verdad, eh. Este tío, ¿qué le pasa, tío? Pa' vida, coño. Muy bien. Por favor, una hierba verde. ¡Uy, Ashley, ven! ¡Cómo si fuese un perro! ¡Escóndete aquí! ¡Ashley, por favor! ¿Dónde está Ashley? Porfa, tío. No sabe volver, ¿no? Parece que tiro la escalera topicado. Ahí viene. Hostia, ¿ahora qué? ¿Sabes poner la escalera? ¿Qué pasa? ¿Por qué se agacha? ¿Te la tengo que poner yo en serio? Hostia. No sabe poner la escalera, tío. Escóndete aquí y no des por el culo. Venga. Ahí. Toma. Necesito curarme ya. Este arma es... ¡Uy, un spray! Parece que me ha escuchado alguien, ¿eh? Un puto spray, tú. Puta madre. Vale. Ok. Hierbita. Hierbita. Debería curarla. Es que lo mismo debería, ¿eh? Lo digo porque... Si en algún momento le pegaron una hostia... Yo creo que de una hostia está fuera, ¿no? Cúrala. Ya, es que, tío... A ver, voy a despejar primero todo, ¿vale? Si hay más enemigos, los voy a matar a todos. Eso es lo primero, ¿de acuerdo? Primero despejamos todo de zombi y luego ya le dejo que salga. Porque para que salga no puede hacer nada. De por el culo, chille y moleste que se quede ahí dentro. A ver por aquí qué hay. Tiene la llave. ¡Venga, coño! Vale, aquí... ¡Hostia! ¿Aquí qué hago? ¡Escopeta! ¡Hostia! ¡Es insta-kill! A ver, tiene sentido. No es una puta motosierra. ¡Es insta-kill! Vale, vale, vale. Me ha hecho un degradado, ¿eh? ¡Hostia, no me jodas! Me ha hecho un degradado, el hijo de puta, ¿eh? Vale. ¡Ostia! Nah, esto es fácil, ¿eh? Muy bien. Bien, Ashley, no estás dando mucho por culo, me gusta Dame las pesetas Patadón en la boca Pillamos esto también Un tirito por aquí No suelta nada, vámonos Vale, entonces, Ashley se queda ahí escondida Yo bajo con la escopeta y me lo reviento a todos y ya está, ¿no? Fácil, ¿no? Ok, escóndete aquí Tú te quedas ahí Ashley se queda ahí, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es Pillar El spray que me han soltado antes ¿Los objetos que te atropean los zombies son aleatorios? Sí, o sea Claro, ahora no me lo ha tropeado, por ejemplo Ahora no me lo ha tropeado Hostia Muy bien, muy bien Esa hierba buena Recargo Vale, vamos a recargar todo Yo bajaría con escopeta ya directamente Yo bajaría con escopeta directamente Voy a lutear un barrique había aquí Junto con la munición O le puedo tirar una granada también, ¿no? Me la equipo y la tiro de primeras Tío, la animación de cuando corres con granada No es la animación de Ashley ¿Esta no es la animación de Ashley corriendo? Me encanta esa animación Todo picado pegándole el patadón a la escalera Bueno Se ha venido muchísimo, ¿no? Esto es una movida, ¿eh? ¡Eh! ¡Puedo escalar! Estoy muerto Soy imbécil Vale, hay que subir entonces No te puedes quedar aquí Porque es un espacio muy pequeño Y la escopeta es muy lenta No, no Hay que subir, bajar, ¿sabes? Por la arbolada Y estas cosas que decía el hombre ese Que se cayó con la moto Vale Ashley ahí atrás Sin dudas por el culo ¡MATALÓN! ¡Ashley! Detrás de ti, imbécil Let's go ¿Para este tío que es Neo? ¿Cómo me lo he esquivado el hijo de puta? ¿Lo habéis visto, tío? Métete aquí, por favor Un problema menos De lo que preocuparse, ¿vale? ¡Joder! Son cuatro tiros, ¿eh? Hierbita Si le das en la mano En la antorcha Es insta-kill Tío, cuando tú le pegas un tiro A un zombie con esto Y le explota la cabeza Eso significa que ha sido Un golpe crítico O sea, hay como golpes críticos En este juego, ¿no? Vale, ok Vamos a ver Todo recargado Y todo en orden, ¿no? Ok Me voy a hacer Un... Me voy a hacer un verde Me voy a hacer un verde A ver, me fumo un verde Verde Se nota que también quiere Del verde Vámonos ¿Y ahora? ¿Qué hago? Esto no Esto no Esto no Esto no Escapa 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 Porque como Ashley Ashley está en un contenedor Escondida No va a dar por culo Así que simplemente Arranca la pantalla Y pum ¿No? Viene un tío ¡No! Me he salvado Me he salvado Porque me han quemado Como me han quemado No ha podido Activar la animación ¿Dónde? ¡No! ¡Para de recargar! ¡Puto lento de mierda! Puto juego, tío Que para recargar Tienes que estar Completamente quieto, tío Porque si no No te concentras Y no sabes meter Las balas En el puto cargador, tío Vamos Si, si Hay que ir Full escopeta ¿Vale? Bullseye, ¿eh? Y a ti te meto Un collejón Te meto Dos collejones Aumenta la cadencia Vale Ok Un poquito de dinero Me he hinchao aquí a pesetas, ¿eh? Dale para arriba Patadón sideral 2 La película Las pesetitas Métete aquí Joder, por culo, niña Hoy me fumé un verde Verde Y se nota que también quieres Del verde Joder, cuánto dinero Me cago en la puta Ahí va su burst Buah, me puedo hacer Un tres papeles, ¿eh? Creo O no puedo hacerme Un tres papeles No, me puedo hacer Un verde Pero no un tres papeles Cago en la puta Eh, vale Vamos de nuevo, ¿eh? Full escopeta Entonces Yo creo que es lo mejor, ¿no? Desde el principio Vale Vale Esto tal Y lo tiramos A tomar por culo Aquí no sube nadie No vendrán por detrás, ¿no? Que me da mucho miedo Se han quedado Tiesas, ¿eh? ¿Lo habéis visto? Han muerto Llave del campamento Let's go ¿Quién queda? El tonto pollo de abajo Toma Joder, y mira que era una gilipolle de parte, ¿eh? Lo que he sufrido Vale He pillado un rubí Ese rubí No va aquí Ni va aquí Por lo tanto No he hecho mal antes en venderlo, ¿verdad? Los rubíes no van en la máscara En la máscara van otras cosas Niña, sal Voy a llamar al perro El rubí no va en ningún tesoro Es solo dinero, ¿no? Métete ahí un segundo yo Que estoy comiendo patata Es solo dinero, ¿vale? Vale Ven Es que es un perro, tío Es un puto perro, tío Es increíble, de verdad Es increíble, tío Es literalmente tu perro, tío Tu perra, claro Es lana, tío ¿Vale? Joder, me podría haber hecho un tres papel, tío Cago en la puta Vale, y con esta llave Puedo abrir esta... Oh... Vámonos, coño Has usado la llave del campamento Vámonos ¿Pero estás de gilipollas? ¡Vámonos! Baja por la escalera Venga, déjate la tontería ¿Puede bajar por la escalera, por favor? ¿Puede bajar por la escalera, por favor? No me lo puedo creer ¡Vámonos! 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 Vámonos ¡Vamonos! ¡Vámonos! Japón ¿Verdad? Simplemente Japón Ahí hay un barril que no he abierto Ahí hay un barril que no he abierto Ahí hay una niña diciendo hay Vamos para arriba Míralo Ah, tampoco he pillado esto, claro Con la bulla y tal Pues no hay nada por aquí ¿Y aquí hay munición de qué? De la escopeta ¿Y por aquí se puede ir? No, vale Estaba yendo por el buen camino, ¿verdad? Esto lo han tenido que hacer a posta O sea, no me puedo creer Que Capcom no pensara en esto ¿En serio esta chavada no sabe bajar escalera? Tío, los japoneses Para estas cosas Para que le vean las bragas Es que me lo creo, ¿eh? Que lo hicieran así en su día Para que cuando salte Se le vean las bragas O algo así, ¿sabes? Es que es increíble, tío Luego esta gente El porno Censuran los pitos, tío Me lo ha dicho un colega No sé si es verdad Ahí pega un granadazo, hermano Pega Sí pega Y dos Ok ¿Cuánta munición de escopeta tengo? Es que por eso estoy gastando Tengo un montón, ¿eh? Basta, coño A ver, hija, que lutee Que tú no haces nada De verdad Es que ni lutea ni nada, ¿no? No tengo más munición de escopeta Que estamos de coña Nah, pues full pistola, ¿eh? Me voy a hacer Me voy a hacer tres papeles Ahí va Vale Me he dejado algo Eh... Un tesoro Hay un tesoro aquí En esta zona Y no lo he cogido ¿Puedo ir a cogerlo? O he inaccesido o algo así Me he dejado un tesoro, ¿eh? Me he dejado un tesoro, tío No sé cómo coño se llega La verdad Entiendo que por arriba Y luego saltando Algo así, ¿no? Ah, aquí hay una puerta ¿Por aquí? Granada Atrapar Eh... En serio Quédate ahí arriba No te mereces bajar No te lo mereces, tío Y no empieces con Ah, puede saltar Joder, de verdad te lo digo, tío No me lo puedo creer En serio Es que esta chavala, tío Es que te hacen odiarla, tío Te hacen odiarla, tío ¿Eso fue timing? No, eso no fue timing, tío Porque lo iba a decir sí o sí, ¿no? Bueno, ¿no te has partido las rodillas, tú? Aquí entiendo que te tenga... Bueno, tienes una escalera Es que ¿por qué no usas la escalera para bajar, coño? ¿Dónde estoy? ¿Por qué suena esta música, tú? Esto es nuevo ¿Y esa zona? ¿Esto no estaba en el original? AMG estuvo aquí Me arden los ojos Casas y más casas Nunca debía empezar Ir a por ellas Me persiguen Los oigo ¿Qué coño es esto, tío? Se busca ¿Este chava quién es? Parece un tío del bully, ¿no? Será uno de los desarrolladores del mod, ¿no? Hay fotos de puertas ¿Qué bueno? Esto es un easter egg Como de lo que les ha costado hacer el remaster este Y todo Cómo se tuvieron que documentar Todas las fotos que tuvieron que hacer Para las texturas de algunas puertas ¿No? Veis aquel tío con una puerta antigua Para hacer la textura Para el remaster ¿No? Las catedrales que fueron a visitar ¿Esta no es la de Santiago de Compostela? Esta es la catedral de Santiago, ¿no? Qué guapo, ¿no? Buen añadido, ¿eh? Buen easter egg ¿Pero aquí no está el tesoro, entonces? Bien gratis Sí, sí Y esto es gratis, tío Hostia, aquí hay otra cosa Este remaster es completamente gratuito No han cobrado nada por él 0100FE Me ahogo, no tiene sentido 010E79 Veo una luz a través de la pared Coño, 5000 pesetas Tengo arena en los ojos Hay pollo por todas partes ¿Pollo? A polvo Yo con todo el hambre que tengo Ha venido pollo Hay muros invisibles No los puedo ver Pero están, los noto Rojo, amarillo, muerte, roto ¿Qué coño? ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? Espinela Lágrima No sé qué pollas Que no sé qué coño es eso Esmeralda ¿Esto que pasa el clítoris, señores? No Es más redondo Lágrima Lágrima índigo Eh, hostia Una canción de Lola Índigo Era un domingo En la tarde ¿Te imaginas? Ey, yo no me acuerdo ¿Cuál era una canción de Lola Índigo? No sé qué No sé qué Que te gusta ¿Esto qué hago? ¿Le pego un tiro? ¿Qué coño es esta parte? Mira el mapa No sale nada Hay más cosas El mundo se cae a pedazos No lo entiendo Pedazos grandes, pequeños Pero puedo flotar en el vacío Silenciador para pistola El triángulo que llama a los objetos del infierno No me atrevo a tocarlos Me persiguen Vaya fumadón de ketamina, ¿no? ¿Y el silenciador? ¿Se lo puedo meter? No va aquí Ni aquí No es compatible con la red 9, tío ¿Sabe subir escalera o tampoco? No es compatible con la red 9 Va en la otra, ¿no? Lo vendo, entonces Entonces lo vendo, tío Si no funciona para la pistola que llevo Lo vendo, ¿no? A lo mejor me dan pasta por él, tío Pero entonces Aquí no estaba el tesoro Y esto es la primera vez que se ve, ¿verdad? Esto lo han añadido aquí En este remaster, ¿no? Han metido cosas nuevas, tío Qué guay A ver Tengo una lámpara, me habéis dicho ¿Esta lámpara no... Suelta gema también, ¿no? Se apaga la luz Pero no suelta gema, ¿no? En la ventana que tienes ahí enfrente En la ventana que tengo ahí enfrente Pero aquí arriba, ¿no? En la ventana que tengo ahí enfrente Es que está por aquí, tío Hermano, está aquí detrás Por lo tanto, tengo que subir A la derecha Pero ahí está el tesoro A la derecha, adentro, hermano Pero en qué puta ventana Que me estáis comentando Si aquí no hay ninguna ventana ¿Esta se puede romper? Yo qué coño sé Si se puede romper o no Yo qué cojones Hey Gema roja Y granada cegadora Vale Pues ya tenemos la máscara completa ¿No? Mira Combinar Ahí está con las tres gemitas Tiene todas las gemas Ahora esto se lo vendo al buhonero Me va a pagar 20 o 30k Por eso seguro, ¿no? Por la combi completa, tío Por la chocha El culo y la teta Me dará una pasta, ¿no? Digo yo, vaya Vale Pues voy a avanzar A ver si está el buhonero aquí adelante Está muy guapo este juego, ¿eh? La verdad Uf, no me cabe Me cago en la puta No me cabe Vale, es una bala de esto Lo voy a descartar Vamos a pillar 5 de escopeta Ahí está, perfecto Vámonos Desataco eso El buhonero De puta madre A vender ¿Y esto qué coño, eh, tío? ¿Y puedo saltar para allá o algo? Y yo, hijo de puta Anda, ¿dónde se ha puesto el chaval? Vamos a recargar, ¿no? Vámonos, Ashley Ven Vale Zona tranquilita parece, ¿verdad? Aquí como que no va a haber mucha mierda Es como una zona de descanso De comprar De lutear, ¿no? Tiene pinta ¿Esto se puede romper? No Vale, para guardar De puta madre ¿Esto qué coño es? Defensa final del pueblo Evidentemente he subestimado A la gente americana Aún está vivo Creí que podríamos esperar Hasta que el huevo Eclosionara en su cuerpo Pero a este paso Habrá destruido el pueblo entero Para entonces Tendremos que ocuparnos De esta pega Deberemos cambiar Nuestras prioridades Por el momento Dejaremos la caza de Luis Y acorralaremos A los dos americanos Hay una cabaña En la que se tortura A los traidores Justo al pasar el punto En el que se deja el teleférico Es un lugar perfecto Para atenderles una emboscada Si todo lo demás falla Tendrán que vérselas conmigo Para atravesar la última puerta La salida de este pueblo Esa puerta Solo podrá abrirse Ante mi presencia Pero todo esto Tu personaje lo está leyendo Por lo tanto Puedo tomar ventaja, ¿no? Hostia Diez balas de rifle Si leo esto Sé que me van a atender Una emboscada O sea, ¿se supone Que Leon no está leyendo eso? Que solo lo estoy leyendo yo ¿O es que Leon es gilipollas? O sea, me va a pasar igual Por mucho que yo me lea eso Me van a emboscar Entonces tu personaje Que es el que es tonto Si lo estás leyendo Coño, te lo puedes esperar, ¿no? Cura a Ashley, sí Y... Me leo un libro también, ¿no? Y como fruta Bebo agua ¿Tú qué coño te crees que eres, coño? 1500 pesetas ¡Niño! Enséñame ahí la tetilla Vale Se viene ¿Por cuánto me compra la máscara? 20.000 Aquí me falta una Rubí Esmeralda ¿La esmeralda se puede vender? La lágrima índigo Un momento, tío Lágrima índigo Esmeralda ¿Puedo vender estas dos cosas? ¿O tengo que insertarlas En algún sitio? No se puede combinar Con nada Perfecto 158.000 pesetas No me vende el maletín La castigadora Lanzacohete Vale Tío, me debería mejorar algo Tengo mucha pasta, ¿eh? Tengo 158.000 pesetas, tío Debería mejorar algo La escopeta El rifle O la TAMP Algo de eso, tío La escopeta, tío La potencia de fuego ¿No? Nivel 3 Estaría bien Guarda ¿Pero y yo para qué quiero ahorrar 160.000 pavos, tío? Yo creo que es demasiado Debería gastarme algo El siguiente maletín No me va a costar 160.000 pavos Ni de coña Le vendo el silenciador Es verdad No se puede vender What? No se puede vender Me sudo la polla Se ha mejorado eso No puedo vender el silenciador Lo tiro o algo, ¿no? Voy a guardar Sí, se guardaba aquí, ¿no? Vamos a guardar No puedo vender el silenciador Lo tiro ¿O qué? ¿Vale? ¿Tú por qué no juegas al LOL? Porque tengo dignidad Y me quiero a mí mismo Básicamente Es broma Porque no me gusta el LOL No me mola el juego No me Me aburro, tío No me gusta Hay que tener muchas cosas en cuenta Hay que pensar Y yo no quiero pensar Hostia, el teleférico Todo guapo La puerta de la izquierda Hasta se abre, tío Uh, aquí va algo, ¿eh? No se abre Supongo que es la única salida De este pueblo Esa luz Esta luz parece Algún tipo de escáner De retina Vale Esa es la salida Del pueblo Esa es la salida Del pueblo Vale Tío, todavía no he llegado A lo de Morir es vivir Y yo llegué Hostia, qué guapo El castillo Me cago en la puta madre, tío Voy a recargar la escopeta Vale Ya estaría Vale ¿Cómo me subo el teleférico? Así Vámonos de paseíto ¿Puedo comer ahora algo? Es que se me va a enfriar bocata Me cago en... Lleva nada Ashley, ¿eh? Una vez más Basado ¿Tengo que saltar De un teleférico a otro? No creo, ¿no? Si esta chavada no sabe Bajar una escalera Va a saltar en marcha De un teleférico Vamos Olé, me lo como Esta escena ha sido frenética, ¿eh? ¿Estáis mareados? ¿Queréis que pause? Señores, ¿vais bien? Si me pedís que pause Si os habéis mareado por esto y tal Pauso, ¿eh? No me importa ¿Estáis bien? ¿Seguimos? Casi vomito Eh, ¿dónde coño estoy? O me llaman Vale, por aquí Vale, estamos los dos Parecemos los BTS ¿Por qué he dicho eso? Pues no lo sé ¿Los BTS se cogen el costado? Pues a lo mejor, ¿no? ¿Los BTS se drogarán? Cuando eres tan, tan famoso O sea, la gente se vuelve loca, ¿eh? Vale ¿En Corea qué droga hay? Porque son coreanos, ¿no? Es que siempre se me olvida, tío Eh, creo que me voy a chutar Me voy a chutar La hierba chiquitilla Yo creo No, me voy a chutar esto Ashley, sí, que la den por culo Por aquí Ok Yo estoy perfecto Y la otra lleva Cogiéndose el costado ¿Cuánto? Seis horas Esto parece el cuadro de mandos Del teleférico Será mejor que no los toque Porque todavía necesito volver Claro, porque ahí está La salida del pueblo Entiendo Vámonos Vale ¿Es para abajo o para acá? Veo gente aquí a la izquierda No me toquen los huevos Por favor Explota Explota No Bien hecho Bien hecho Vale, puedo subir por aquí Y también se puede ir por allí La han tirado Ha rebotado contra los sacos de arena Y se han matado, tú Españoles, sí En fin Gallegos, ¿no? ¿Qué te voy a contar? Hola Hostia, que tienes cosas aquí Este tío es tonto Pero si lo puedo robar Y yo, hermano Voy muy cargado, ¿eh? Voy muy cargado, tío Puedo guardar aquí también ¿Por qué me han puesto dos guardados tan cerca? Debería vender algo, tío Voy hasta arriba, tío Vendo el rifle, tío No lo uso, ¿eh? No lo uso, tío Vuelve, estúpido Mira, yo voy a volver El que no va a volver es tú Venga, baneado ¿Qué coño te cree que eres, hermano? Eh... Vendo el rifle, tío Son seis mil No, porque son seis mil Más la mira Son nueve mil quinientos Es que no me cabe nada, tío Es que no me cabe nada A ver, voy a recargar esto Vale, vamos a recargar también La escopeta No se puede recargar desde aquí, ¿no? Parece Vale, la escopeta no puedo recargarla Porque no tengo más Esto ahora tiene cien putas balas Tiro el silenciador de pistola Tiro el silenciador Es por coger la puta munición Si es que no por otra cosa, ¿eh? Vamos a pillar la otra munición La de TMP La de escopeta no puedo Pues coger la de pistola Coger la de pistola, porfa Ahí está La de escopeta no la puedo pillar Por aquí hay un tesoro entonces, ¿no? Aquí hay un tesoro Por aquí, por arriba, por la escalera, ¿no? ¿Qué? ¡Ay! ¡Hijo de puta! Voy a tomar por culo Hostia, esto qué coño, ¿eh? Un ritual de sacrificio hay aquí La sangre reciente ¿Se habrá celebrado aquí algún ritual? Pues tiene pinta, ¿no? ¡Eh! Tesorito El ojo de gato amarillo Por fin, tío Tengo la puta jarra de paulana entera La tenemos Con toda la gemita Vamos a vendérsela al buhonero Que me van a dar una pasta Y de paso, cuando se la venda Debería vender algo más de mi inventario Y pillarme un par de sprites Si hay algún boss ahora o algo así Que me habéis dicho que hay un boss Porque no podéis evitar hacerme spoiler Me compro un par de sprites Y a tomar por culo ¿Dónde vas, Leon? ¿Dónde vas, Leon? ¿Dónde vas, Leon? Yo entendería esto Si no hubiese una puta escalera Para bajar Yo lo entendería De verdad que lo entendería No vas a saltar esto tú sola Ni tú solo Es que me parto los putos tobillos Una excusa para que se le vea la braga No tiene más Kitomuro Kurosawa Que estaba diseñando el juego Dijo Señores Se vienen Bragas Vale, le voy a vender Le voy a vender ¿La jarra? 20.000 ¿Qué más le vendo, tío? ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas Absolutamente nada, tío? Tiramos el silenciador Que no vale para nada Vale para la pistola de 9 milímetros Que no tengo Y no la voy a tener Porque la pistola que tengo Ya es bastante mejor Y no puedo venderlo Lo tiro Lo tiro Me pillo la munición de escopeta Le chuto esto a Ashley Me lo tendría que haber chutado a mí, tío Y me compro un spray ¿Un spray cuánto ocupa? ¿Dos huecos o tres? Aquí hay dos balas Dos Pues me compro dos sprays ¿Vale? ¿Entendéis la jugada, no? Uno Y me compro otro Y dos Perfecto, ¿no? Ahora guardamos De hecho, me chuto un spray Y me compro otro ¿No? Me lo chuto Me pongo full Y me compro otro Si es que me sobra el dinero ahora mismo Tengo muchísimo dinero 143 mil Ahí está Perfecto Vámonos Y me voy a equipar la pistola, tío Lo que acabo de hacer es probablemente la mayor gilipolle que se ha hecho en los últimos tres meses en este canal Vamos a entrar Vale, estoy volviendo al principio del juego, parece Vende la culata ¿Qué culata? ¿Por qué coño? Es que cuando sales a la cámara me rayo, ¿sabes? ¿Puedo comer, por favor? ¿Cómo no? Ashley, escóndete Que para eso sirve, para esconderte nada más No, pazos, ahora le doy like a tú Oye, mira cuatro cosas, perdóname ¿Me he manchao? ¡Me estoy comiendo! O sea, en el lore, este tío es quiroplástico Bueno, está bien, ¿no? Tampoco pasa nada Es bueno, ¿no? Me destensa Me destensa cosa Hay algo mejor en esta vida que un bocadillo de pollo con lechuga, tomatito y mayonesa No lo hay, tío Lechuguita de pollo a la plancha Ya lo tengo preparado Mi padre encerrándome en la habitación para pegarme Lo digo como si me hubiera pasado, ¿sabes? Han cambiado los botones, hijos de puta Hasta luego ¿Qué? Me cago en la puta ¡Es un bicho palo! ¡Es un bicho palo! ¿Esto qué es? Joder con el espacio de los cojones ¡Qué ha pasado! Joder con el espacio de los cojones ¡No! ¡No! Joder con el espacio de los cojones ¡No! 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 Joder con el espacio de los cojones ¡No! ¿Cómo se engancha ¿Dónde está? ¡Vamos! Joder con el espacio de los cojones ¡Ya está! Solo pistola gameplay Hermano, pero es que esta pistola está tocheta, ¿no? Es que la pistola está en la polla No veo el daño que hace ¡Has cogido ojo de cristal! ¡30.000 pelas! ¿Dónde va? Va chetado Y modo normal pues GG Perdona picha A lo mejor los videojuegos ahora Se juegan en modo locura Con el monitor apagado Fuera de mi casa Usando el mando con el bluetooth Con las dos piernas rotas Y este brazo en la espalda Hermano ¿Qué coño quiere que haga, tío? Soy virgen Pues GG Claro, es que juegas al juego En la dificultad estándar Y encima lo has hecho bastante bien Como para lootear todos los escenarios E ir bastante bien equipados Pues claro, así yo también me lo paso Me cago en la puta, tío Vale Gasolina, ¿eh? Sí ¿Y qué quiere? Literalmente es el dueño del ADP El que creó el ADP Gasolina, ¿eh? Voy para arriba Ahí había algo que podía coger, ¿no? Hostia, hay muchas cosas La hierba roja la combino con la verde Y ahora pillo una amarilla ¿Verdad? Munición de pistola Es que no puedo, tío No tengo espacio, hermano Amarilla Se viene Me lo chuto Y más vida máxima Ole Vamos ya más de la mitad, ¿no? Llevamos Llevamos más de la mitad ya de... Ah, no, no, no Ni de coña, ¿no? Llevamos justo la mitad No, más de la mitad Hombre, claro Disparando al F Yo también lo mato Claro, usando el R2 y el R2 No te jodes Escúchame Joder, es que no tengo puto hueco, tío Qué locura Hay demasiado loot, ¿eh? Yo creo Hay demasiado loot, tío No quiero descartar hierba verde por 10 balas de pistola O sí ¿Qué puedo tirar? De la TMP... Esto, fuera Estas 20, fuera Esas 20, fuera, tío Mano, te has visto la de balas que tengo, hermano Vale, tengo otra granada por aquí Es que tengo que dejar cosas, tío No voy a poder lootearlo todo ni de coña, tío No puedo No puedo conseguirlo todo ¿Dónde está lo que no he cogido? Que estaba aquí Aquí Otra granada incendiaria Es que, qué va No tengo hueco, tío No tengo puto hueco Esto está recargado La escopeta no está recargada, ¿verdad? Ahora sí Aún así no tengo hueco Esto está recargado Esto está recargado Yo me iría, ¿eh? Yo me piraba Es que creo que voy bien, ya ¿Para qué quiero esa granada de arriba? ¿Para qué quiero...? Voy bien, ya Voy muy bien, tío Tengo el ojo de cristal también Yo me iba La verdad Tampoco hace falta obsesionarse con pillarlo absolutamente todo, tío Si voy bien de balas y voy bien de cura Me piro de aquí, ¿no? Vale, eso lo ha retorcido Y no se puede deshacer Subimos, entonces Por aquí ¿Por dónde se sale? Por ahí, ¿no? Parece que no, vaya ¿Por dónde? Gasolina, ¿eh? ¡Eh! Coño, de puta madre ¿Ah, es por aquí? ¿Estás bien, Leon? Hombre, yo puedo no estar bien Tú, como no haces ni el puto huevo Y te tiras todo el día sentado Escondido en un contenedor Pues tú seguramente estés bien Por eso ni te pregunto Porque el 99% de las veces estarás bien Barriles Machista, tú ¿Dónde hay barriles? Ashley Sentadilla Vale Te veo activa Sigue así Vale Tenemos el ojo de cristal Por lo tanto, podemos ir al escáner de retina de arriba Que es la puerta Por la cual se sale del pueblo, ¿no? Ese ojo de ese tío Sirve para lo de la retina Y así podremos salir De algarinejo, ¿no? Buhonero ¿Cuándo me va a vender el maletín, cabrón? Voy a guardar por si acaso Que tampoco es que la pelea haya sido difícil, pero ¿Cuándo me va a vender el maletín el buhonero, tío? Menudo hijo de puta, ¿no? ¿Sabes que Ashley en el juego tiene 21 años? Obviamente no O sea, lo sé ahora Que me lo has dicho, pero no Como lo voy a saber, tío ¿Y cuántos años tiene Leon? Subirse a... Vale, no voy a poder comerme el bocadillo, ¿verdad? Vale, ahora no hay enemigo Y ahora vamos Bajamos por aquí Ponemos el ojo allí Se abre la puerta Y nos vamos de aquí 27 años ¿León tiene mi edad? Que asco, ¿no? A usar Vaya tecnología, ¿no? Se viene, ¿no? Morir es vivir Es aquí, ¿no? ¡No, Farruquito! ¡Para! ¿Dónde vamos, Ashley? Aquí, por ejemplo ¿No? Aquí no te atropella ¿O sí? Vale, pego un tino, ¿no? Creía que era un hueco Lo de la derecha Y que me tenía que meter ahí Y simplemente tienes que dispararle al conductor Tampoco es tan complicado Vale Se viene una hojita ahora, ¿eh? Me voy a echar un poco más para acá Japón Coño, 5.000 pesetas tenía en el camión Y yo, el camión no iba tan rápido, ¿eh? Como para la puta paranoia que ha montado El camión no iba tan rápido Como para toda la parafernalia que ha hecho, ¿eh? Le he pegado a un tío ¡Hostias! Ashley, corre por tus muertos Deja de mirar para atrás ¿Cómo? Ha llegado el momento Nada, no es tan difícil, ¿eh? No había tanta gente Iban muy lento Imaginaos que en este juego Los zombies corriesen No podría jugarlo así, yo creo, ¿no? Tendrían que cambiar por completo Cómo se mueve el personaje Cómo es el juego Porque si los zombies en este juego Corriesen, sprintasen hacia ti No tienes tiempo para moverte, tío No tienes tiempo, pero ni de coña Para maniobrar, para moverte Que va, que va Tendrían que cambiar el juego entero, tío Lágrima índigo Vale, perfecto ¿Este es el castillo donde están Los de la secta? Uh-huh Uh-huh Encontré You take that one Okay Ready ¡Vale, trabajo de equipo! ¡Vájalo! 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 Vamos a este capitulazo Número 3 Me gustaría también por favor Dedicar un aplauso a Ashley Que después de 5 horas Ha hecho algo Ha movido una manivela Un aplauso por favor Ojalá continúe así Ojalá Vámonos Tiene pinta de que para atrás va a haber algo 100% no hay absolutamente nada Era una puta broma que yo estaba haciendo todos vosotros Vamos para adelante Morir es vivir No era aquí tío Me suena tío Quiero ir a esa parte Me ponía cachondo Vale Ahora me venderá el maletín ¿No? O tampoco Digo yo que ya podremos comprar La mejora de inventario ¿No? Ya está bien ¿No? Que me la venda ya Tío Buonero ¿Qué dice el tío? A ver qué tiene por aquí tú Hierba verde Que la puedo combinar Con esta Vale Vamos a guardar también Aunque acabamos de guardar Pero bueno Si me lo ponen aquí guardo Y la striker No me jodas Se viene Hola Toma teta Vende piezas raras Maletín grande 40.000 pavos Dámelos ya Perfecto Mapa del tesoro del castillo Dámelos ya Blacktail Broken butterfly ¿Esto qué coño es? ¿Esto es la magnum? ¿Me vende la magnum? No la compres No vale la pena Arma antidisturbios Dispam action shotgun Is effective In a long distance ¿Esto es la striker o qué? ¿El rifle? Rifle semiautomático Vale Ya me está vendiendo Todas las armas Que son mejores Vale 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 Vamos a ver Vamos a ver Lo primero vender Lo primero vender Vendemos la escopeta ¿Verdad? Esta fuera Vale ¿El rifle? ¿Lo vendemos Y lo sustituyo por el otro? Yo diría que sí ¿No? Junto con su mira Esto lo vendo Esto lo vendo Vale Se viene Una nueva era De armas Vamos a comprar Y la black tail ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Es mejor la red 9 que la black tail? Es que no se puede comparar Molaría que hubiesen puesto algún botón Para comparar armas ¿Sabes? Para tú Ahora mismo ver Cuánta potencia tiene la mía Cuánto daño hace Y para comparar ¿Cuál es mejor? Vale Arma antidisturbios Eso lo compramos Que esta es la escopeta tocha Perfecto De hecho ¿Ocupa menos espacio en el inventario? ¿O es? Simplemente Es que obviamente Tengo el esto más grande Y lo parece Pero en realidad no Vale Ok Y el rifle Semi-automático Perfecto Ocupan espacio ya Estas armas Cuidado Muchísimo cuidado Tío Vamos a ver Ponme esto aquí Ponme esto Hostia Es de 3 Me cago en sus manos Muertos Ponme esto aquí Ponme esto Aquí Vale Ok Vale A que parece Que sé lo que estoy haciendo Pues no lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Vale, la mira del rifle semi-automático también Lo tenía todo pensado Por supuestísimo Vale, ya está, ¿no? Tenemos rifle nuevo Escopeta nueva y Pregunta ¿La escopeta y el rifle que he comprado son los mejores de su categoría? ¿Es el mejor rifle que voy a tener y la mejor escopeta? Lo digo para ya centrarme en mejorarlas Lo digo para ya centrarme en mejorarlas Al 100% ¿Qué debería vender también? ¿La culata? ¿La culata de qué? De nada La culata de nada, ¿no? La escopeta no El rifle sí Vale Rifle Vale La red 9, vamos a seguir Vale Y la... TMP Por ejemplo Muy bien, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien Vale, y te voy a comprar... Un par de sprays No puedo Se ha agotado Señoras y señores Esto Mejorado La escopeta La nueva Luego El rifle nuevo también Ah, bueno Vamos a meterle las cosas Espérate Combinar Ahí está Ahora empieza Egon Madre de Dios Esto tiene que reventar ¿No? Ahora voy a guardar De puta madre Recarga todo Está todo recargado ¿No? Yo creo que está todo recargado Tío Voy a equiparme Pues la red 9, ¿no? Que encima la hemos mejorado Hace más daño Tiene más capacidad Tiene 12 balas En vez de 10 La culata de la red 9 No la tienes equipada A nada Hermano Pone E Está equipada Está equipada A la red 9 ¿No? Ah, el mapa también Para los tesoros Es verdad Uh, aquí hay algo ¿No? Ojo Hay algo aquí ¿No? ¿Una puta serpiente? Ashley Me cago en tu puta madre Hostia, no me lo puedo creer ¡Ey! Grande la serpiente Que me ha guiado aquí ¿No? Joder, no entiendo La puta hitbox de esto Uh 5.000 pesetazos Let's go Vale Hemos pillado todo La otra culata Que otra culata Eh, una cosa Puedo Ah, pero no Claro Bueno, pues lo dejo aquí Y esto lo dejo aquí Y esto lo ponemos aquí Y esto aquí No, esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y esto aquí Y el huevo El huevo me lo como ¡Toc! No, callaos Está bien Vámonos Dios, como ha mejorado el castillo Morir es vivir La culata de la TMP Dios santo bendito Está puesta Cogedlo Cogedlo Morir es vivir Cogedme, cogedme Cogedlo Morir es vivir Morir es vivir Cogedlo, 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 cogedlo Cogedme, cogedme, cogedme Cogedlo, 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 cogedlo El de Lata meao en su casa El chavalillo de México meao Cogedlo, cogedlo, cogedlo Le voy a meter un tiro en la cabeza con el rifle nuevo Cucha, se viene, mira Atención, eh Cogedlo, cogedlo, cogedlo Tomar por culo Revienta esto, eh Esto revienta, eh ¿Qué hago? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien, ¿no? Sí, la catapulta de Galicia La clásica, vaya Las catapultiñas Vale, este me ha soltado dinero Y el otro al que le he metido un tiro en la cabeza Uh, comprobar Apuesto a que esto le haría bastante daño a aquel portón Tiene que haber un mecanismo en alguna parte para levantar esto Vale Una lagrimita Una incendiaria Ok, esto hay que levantarlo con algún mecanismo Y una vez arriba disparan, ¿no? Vale Tío, ¿no notáis de verdad en el castillo sobre todo lo de las texturas? Es exagerado, eh Aquí se le han currado que te cagas en esta parte Las piedras Está todo bien hecho, tío ¿What? ¿De dónde vienen los bolazos? Ah, de ahí, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué iba Ashley delante? Vaya gemido Claro, es que encima Bueno, a ver Es que la gente está enferma, tío Pero Me cago en los muertos, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Double headshot! Voy a dejarle a la entrada ¿Os parece? Ashley Quédate aquí A una sentadilla Levántate A una sentadilla Muy bien Quédate aquí Un personaje Hecho por y para dar por el culo No tiene más Vamos Se la llevan ¿Cómo? No me jodas que se la llevan ¿En serio? En esta parte del juego Si no viene Se la llevan Quédate aquí Vengo Dame la espinela Cuidado, ¿eh, Ashley? Con cuidado, ¿eh? Dame esto No la dejé cerca de una salida Pero se la cogen O sea La cogen Que hay una cinemática o algo así De que se la llevan Y ya es como si hubiese muerto, ¿no? No me acuerdo yo de eso, tío Bueno, lo de se la cogen En realidad no se sabe, ¿no? Esta chavala, ¿para qué ha venido? Ah, claro Es que la hija del presidente Me la tengo que llevar Pero Esta chavala ¿Qué hacía aquí? ¡P'a empezar Esta tía ¿Qué hace aquí? De Erasmus Quédate aquí Inútil Sígueme Pero ¿La secuestran de verdad? ¿O ella viene porque le da la gana? O sea La secuestran Y se la traen a Galicia ¿Para qué? Oye, sitio raro, ¿no? La secuestran En Estados Unidos Y se la llevan a Galicia Para que vea mundo Claro, en verdad Son hasta buena gente Si lo piensas, tío Vale, quédate aquí Exacto No te muevas Uno menos ¿Dónde está el otro, tío? Ajá Y el otro está ahí Hostia, que me ha dado ¿Quién es este señor? El diálogo ¡El diálogo! Ashley Ven Que venga Ashley Vale Voy a curarme Voy a curarme Pero no a ella No le hace falta en realidad O sea Me molaría guardar, tío Me estoy amargando No, me estoy estresando, tío Hay muchas cosas Y mucha gente diciendo Cogerlo, cogerlo, cogerlo Voy a ir a esto Esto sube el cañón Y así lo disparo Uy, que me duele Fuego Clean, ¿no? Muy clean, tío Mete un zambombazo Con un cañón Del 1400 a.C. Y encima me pillo aquí Un brazalete de oro Hombre, para todos los primos Ese brazalete Hay que combinarle cosas Vale, dinerito Hierba amarilla Hierba amarilla Hierba amarilla Vale, necesito verde y roja Señores No me puedo meter la hierba ¿Vale? Avisadme Paradme los pies No me puedo meter la hierba No puedo Para combinarla con la amarilla Y una roja Y que me suba la vida máxima Si veis que digo Ay, mira el buhonero Pues te vendo lo que acabo de pillar Trucar Lista actualizada ¿Por qué? Lista actualizada El arma antidisturbio Mejoro la escopeta Brazalete de oro Vale Aquí no va nada, ¿no? La espinela La lágrima índigo Solo la potencia Eh... Potencia de fuego Está bien El daño ¿No? Nivel 3 Que no tengo suficiente dinero Dice que no tengo suficiente dinero ¿No? Son 25k, ¿no? Le vendo la amarilla No, no debería venderle la amarilla Yo creo, ¿eh? Debería vender Necesito 1600 No la mejor es Ahorra eso ¿Es una orden ¿Es una orden o un consejo? ¿Es una orden o un consejo? Te van a dar otra mejor pronto Vale, eso me ha convencido Puede ser mentira Pero me has convencido Podría ser mentira Además A lo vasto, ¿eh? Leon, ¿dónde está tu localización? Castillo Decidimos que separe en un castillo Pero parece que Esa es una orden ¿Qué significa? Bueno, parece que Este castillo También está conectado Con los Illuminados Illuminados Debe no tener Muchos visitantes aquí Porque me han dado Un maldito Bienvenido Suena mal Tengo una idea, Leon Necesito que... ¿Qué? Repite, Hunnigan ¿La han matado? Craig Solo mi suerte Oh, qué bonito Qué guapo ¿En serio juegas dentro del castillo? Me suena esto de algo Yo aquí no jugué Yo aquí nunca llegué Vamos Interiores, tío Me gustan más los interiores Que los exteriores, la verdad Hay un libro viejo Lleva tanto tiempo A la intemperie Que es ilegible Tío, seguro Que en el juego original Algunas texturas Estaban tan borrosas Que los cuadros No eran ni reconocibles ¿Verdad? Hay una espada de platino Montada en la placa dorada Coger la espada Hombre, sí, ¿no? Espada de platino Y esa espada ¿Qué coño es? Un tesoro Examinar Espada decorativa Hecha de platino Vale, esto tiene que servir Para algo Molaría usarla Como arma, ¿eh? Estaría guay Coño, Jordi, guay ¿Dónde? Qué cabrones Hostia, qué puto mal rojo Eh, mucha gente, ¿no? Cojo la de oro también Ashlee ¿Quién coño es esta gente, tío? Quédate aquí Quédate en esa puta esquina Que la había liado Porque chilla Los Illuminados Pero estos son lentísimos, ¿no? ¿Quién no? ¡ Seguirá! ¡Eh! Vale Lo pillo todo Dejo a Ashley ahí, ¿eh? Puedo combinar ya todas las hierbas Lo tengo todo, vamos Combinar Combinar Usar Más vida máxima Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho Dinerito Bien hecho, bien hecho, bien hecho ¿Son infinitos? No creo, ¿no? No lo uses, ¿por qué? ¿Pero qué haces? ¿Pero qué he hecho? Me he subido la vida máxima Que te cure también al tope ¡Qué guau! ¡No os rayéis! Si no me van a pegar Muérete, por favor ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Sígueme, sígueme Porque es que de verdad Vaya papelito me ha tocado contigo, tío Pongo aquí la de platino Y abajo pongo la de oro ¿Qué hago? ¿Lo intercambio o qué? No tiene mucho sentido Pero no veo muchas más posibilidades, la verdad No había mucho más que hacer, la verdad Cambia una espada por la otra Y ha tomado por culo Vámonos Me gusta esta parte Si va a ser dentro del castillo Me cago en la puta Pero sí Va a haber muchas partes interiores Me gusta mucho ¡Luy! ¡Lewis! I've got something for you guys What? Oh, shit I must have dropped it when I was running away from them Dropped what? A drug that'll stop your compulsions Look, I know you're carriers You've been coughing up blood, right? Yeah And you Yes Damn it The eggs have hatched We don't have much time What are you talking about? I have to go back and get it Let me come with you No You stay here with Leon He is better with the ladies I'm sure Why are you It makes me feel better Let's just leave it at that ¿Está celoso? ¿Está celoso? ¿Y han explotado los huevos? Sí, más o menos ¿Se refiere a esto? Sí Se me ha cayó una patata Y como esto está a lo oscuro No veo dónde está Vale ¿Por aquí? Campeo aquí con Ashley, eh Mucha gente Una granadita ahí Entra como polla en culo Muy buena Vamos Bien hecho Dame petas, 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 petas Abre esto ¿Qué hay aquí dentro? Absolutamente nadie Pillo la munición Muy bien, vamos a lootear Tranquilamente, eh Sin prisa No hay nadie Hierba verde Tío Tío, este juego en su época Fue la puta polla ¿No? What? Hostia Ashley, tío Vale, Ashley Tiene un ibuprofeno por ahí Estamos los dos malos, eh Hay que ir al ambulatorio, ven Hay que ir al ambulatorio, eh Ashley, estamos los dos jodidos Eso es para que explote, ¿verdad? ¿Tengo algo para curarme a mí Y para curarle a ella? Creo que no, ¿no? Solo para mí, ¿no? Está cerrada Vale, esto es para ir al interior del castillo Y no se puede Solo tengo una cosa Solo tengo una hierba Ashley, en realidad Está peor Está mejor de vida que yo Porque tiene cinco Y ha perdido tres Yo tengo seis y medio Y he perdido tres y medio Que te den por culo, Ashley Ella se... ¿Qué cojones? ¿Los escudos pa' qué? ¿Los escudos pa' qué? Tiro en la boca y patadón de mi madre Toma por culo, tanta tontería ¿Dónde va esta gente con escudo, coño? Tío, me gusta mucho esta parte Es que me gustan mucho los castillos a mí, tío Aquí parece que hay co... Uh, hierba verde ¿Se la meto? ¿Se la meto? Se la podría meter a Ashley, yo creo, tío Es que va chunga de vida, tío Se la voy a meter Va, va a ti Voy a ser buena gente por una vez, tío Uh, llave Llave de la entrada al castillo ¿Qué pasa? ¿Hola? Que yo nos he llamado ¿Quién nos ha invitado, hijos de puta? Vale, Ashley, tengo una idea ¡Ashley! ¿Que se la llevan? A ver, que se la lleven, ¿verdad? ¿No? ¿O qué? Otra hierba verde Vale, muy bien Usa la TMP, ¿sí? Vale, pues la uso Vámonos a la entrada del castillo Que tenemos la llave ¿Uso la TMP entonces, tío? A ver, tenemos 100 balas, ¿eh? O sea, es un arma que está bastante bien Y tiene muchas, muchas, muchas putas balas Vamos a usarlo un rato Y ahora vamos a usar la llave Para entrar al putísimo castillo Se viene parte como del Resident Evil 8 Aquí sale Dimitrescu ¡Qué guapo, ¿no? No es un chizo No es Ashley, ¿no? Este salía en menudo anoche, ¿no? Esta magnífica arquitectura Yo he estado honrado con la potencia Prodígica Prodígica De la gran Lora Saddler Yo he esperado a ti, mis hermanos No gracias, bro Mi, mi Tenemos un pecado Si te preocupes por tu propio bien Te llamas Leon Scott Ah, Leon S. Kennedy, ¿no? ¿Te llamas? Que es Leon Scott Kennedy Me acabo de enterar Claro, yo siempre leía Leon S. Kennedy Pero no sabía que era el S La S Todos los días se aprende algo nuevo, claro Un poco tarde Y yo Es que nunca he jugado a esto en el Cinelevis Ya me acabo las patatas No he jugado nunca a este O sea, sí lo he jugado Pero nunca me lo he pasado Entonces yo hay cosas que no sé Vosotros, como lo sabéis todos Todos lo sabéis Y todos ya lo conocíais de antes ¿No? Uy, puedo guardar Qué maravilla Venga, toma por culo Por aquí no pasa Anda, jugando con la pierna Es un máquina Vale ¡Olé! Aquí dentro me van a dar La Striker Que es la escopeta buena Buena ¿O no? Entiendo que estos jarrones Actúan como cajas de material Entiendo bien Pero hay cosas dentro Entiendo bien Vale, hay cosas dentro Más adelante, vale Vamos a ir rompiendo los jarrones Esto también Dame el dinerito Vale, podemos ir por ahí ¿Te puedes quitar? Por ahí Por aquí Por aquí Y esto está guapísimo ¿No? Se viene parte jodida Hay un tesoro Hay un tesoro ahí delante Vale Tenemos un tesoro aquí delante Que voy a pillar 100% Es muy bonito esto Es muy bonito esto, ¿no? Tío, qué pesado El nota Ok ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vale Yo me lo cargo Esto me lo cargo También No me suelta nada Hijo de puta Joder Pues sí que esto es nudo ¿No? ¿Hierba amarilla? La hierba Vamos a ver ¿Cómo me hago el potenciador de vida? Combinando hierba amarilla Hierba verde Y hierba roja ¿Verdad? ¿Sí o no? Con una hierba roja Se lo meto a esto de aquí Y me hago un potenciador de vida Sin roja Amarilla y verde nada más Ok Creía que hacían falta las tres, tío Joder, soy gilipollas Capturad al Luis Sera He recibido confirmación De que Sera ha entrado en el castillo El que haya regresado Durante su vida Me tiene intrigado Pero debemos aprovechar la ocasión Y capturarlo Si lo pensáis Estas notas son estupidísimas Dentro de lo que es el universo ¿No? Y lo que es la trama ¿Quién escribe estas notas? ¿Y por qué va avanzando la cosa Y él va escribiendo las notas Justo donde estás tú? Y las va pegando por la pared Es que no tiene ningún sentido Simplemente para que tú lo leas ¿Sabes? Atraparemos a los dos americanos En cuanto cojamos a Sera Parece que se llevó algunas vacunas Cuando robó nuestra muestra Podemos prescindir de las vacunas Pero debemos recuperar la muestra Nos va la vida en ello Estoy seguro de que hay alguien más Quizá un grupo Mezclado en todo este asunto Si la muestra cayese En manos de esa otra entidad Nuestros planes se vendrían abajo Tenemos que capturar a Sera Lo antes posible No me cortes el rollo tampoco Vale, perdón Vale Hay que pasar por el cume este Uy Hola Una llave Llave de la prisión ¿Cómo paso por aquí? Hombre, entiendo que no puedo, ¿no? No tiene pinta de que pueda pasar La verdad He conseguido una llave Entonces lo mismo Hay alguna puerta Que yo no podía abrir Que con la que no he interactuado Siquiera Y tengo esa llave Para abrirla ¿Ustedes qué pensáis De eso que acabo de decir Por aquí? Está cerrada Puede que sea una prisión Vale ¿Aquí va la llave de la prisión? No creo, ¿no? Entonces, ¿dónde coño Va la llave, tío? Abajo ¿Alguien se la ha creído? ¿Alguien se ha puesto nervioso En plan No me lo puedo creer Que este chaval Sea tan gilipollas ¿Ese quién es? Eh, una campana Ay Ay, amor Me duele tanto Me duele tanto Que te fueras Sin decir adiós Ay, amor Abrir Hostia Este corre, eh Ashley, vamos Vámonos, Ashley Que nos cierra el Mercadona Me cago en la puta Nos ha cerrado Efectivamente Nos ha cerrado el Mercadona ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué coño hacemos ahora? ¿Dónde coño está el tío este? Ah, ahí va la campana ¿Bien? ¡Suscríbete! ¡Ah, es ciego! ¡Le he tirado la cegadora y es ciego! ¡Hostia! ¡Pero no es sordo! ¿Sabe? ¡Es ciego pero no es sordo! ¿No? Aquí hay una palanca ¡Hemos cortado el cun de arriba! ¡Vámonos! ¡No es sordo! Porque la cegadora hace ruido, ¿no? ¿O no hace ruido la cegadora? Cuando tú tiras... ¡Mátalo! ¡Toma! Vale, Ashley, por favor ¿Esta era la parte jodida que estabais diciendo? ¿Ese tío de abajo simplemente? No, ¿no? ¿Será más que eso, no? ¿Dónde está el otro? Porque había tres tíos ¡Anda! ¡Ah, pues este no es! ¡Master place! ¡Master place! ¡Qué puta chorra! Se han quedado ellos aquí detrás Este tío ha muerto aquí Y justo han muerto Esto es a lo que vosotros llamáis explicado, ¿no? Vale, Ashley tiene tierna Por lo tanto La curo La curo, señores O como diría el millón La curo, chat La curo o no la curo Es que es muy pesada No me gusta No es mi novia Recargo todo Vamos a ir La escopeta ¿Cuántas balas puede llevar máximo, tío? Se lo tanquea la Ashley Me cago en la puta madre Hostia Vale, granada 100% granada Ashley Quédate aquí Como puedes ver Vale Me flanquea Los hijos de puta Suelta a mi novia No es mi novia Ha sido el subconsciente No penséis cosas raras No es mi novia No me gusta Hostia puta Escúchame Vale El planning es el siguiente Primero quitaros los escudos Muy bien Voy bien, ¿no? Me he quedado sin bala Te meto la patadera Ahí me va Tú a eso no sobrevive Hostias Vale Los objetos de spawnean Vale Muy bien, creo Voy a recargar Quedan dos tíos, creo Vale Estos dos de la escopeta Este es de la escopeta Recargo He recargado en mal momento, ¿eh? Nah Soy imbécil Peseta Vale Vale Voy a pillar todos los jarrones He terminado Sigue sonando la música Algún enemigo queda, ¿verdad? ¿Esta era la parte muy complicada? No, ¿no? No tengo munición de la escopeta, ¿eh? No tengo munición de la puta escopeta, tío Vamos a ir con la TMP Yo creo Vamos a ir con la TMP A Ashley En un momento dado Mira, como tengo dos hierbas verdes Debería curarle o esperarme, tío La curo Me espero ¿Qué hago, tío? No estoy usando ni el rifle, en realidad Cuando debería usarlo Porque es un arma muy potente, tío Vale Incendiaria también ¿Dónde hay más enemigos? Por ahí se puede ir Vale Cúrala y baja con ella Es que me quiero asegurar De que está todo el mundo muerto Antes de cagarla, ¿sabes? Por ahí no puedo ir Y por ahí creo que tampoco Sígueme, Ashley Vamos tranquilitos Sígueme Y te la había metido, tío La hierba Eh... Me la he comido yo Soy gilipolles, tío Vale Ya vamos bien Vale ¿Por dónde es? ¿Por dónde se avanza? ¿Por dónde se avanza? Yo primero Qué locura la pared, eh Dame los cartuchos Dame la hierba Sígueme, que no ¡Ah! ¡Ponte allí! ¡Ponte allí! Bueno, pues espérate aquí Yo le doy aquí Viene gente No me jodas Viene alguien, eh ¡Ah! ¡Ah! Tío, no es tan chungo, cojones Soy unos putos exagerados, ¿no? Tío, no es tan chungo, cojones Granada ¿Cuándo acaba esta pesadilla, tío? ¿De dónde ha salido? ¿De dónde vienen? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde están? ¿Quién ha diseñado este castillo, tío? En plan, si tú tienes que llegar de la planta de arriba a este Y te tiras por aquí Te parten los tobillos Te los partes No es eficiente No lo es Si quieres que tus secuaces Se muevan de habitación en habitación Pasando por las plantas No puedes hacer un hueco de 5 metros de alto Porque se matan ¿Por qué no lo giras tú, Ashley? Y yo defiendo Ah, mira cómo se toca el coño con las dos manos Es que se toca el coño con las dos manos, tío Hermano, es muy bonito el castillo, ¿eh? Ve tú Ve Vale Hay una manivela ahí y otra ahí ¿Y esto? Aupar Dale tú a esa Nos fuimos a la mierda Aquí acaba todo, ¿eh? Nos fuimos a la puta mierda Bueno, y encima con el fuego no veo nada Falta la otra Ve a la otra ¿Dónde está Ashley? Va a la otra, perfecto Vale, ahí a la manivela Uf, espérate, 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 espérate Joder ¡Qué feo soy, coño! Vale Voy a pillar esto que despaunea, ¿no? Oigo ¿Qué? Baja, baja No está tan alto, pero bueno Lo hemos hecho, ¿no? Hemos terminado, ¿no? Ahora dirá uno Hombre, claro Con el juego es normal Usando el rifle de francotirador Usando un mando en vez del mando del guitarjero Y encima con los tres monitores apagados Y la luz de tu caza puesta Hombre ¿Sabes saltar? Bien ¿Queda alguien? ¿Por qué sigue sonando música, tío? Hostia, qué mal rollo, ¿no? ¿Esto qué coño es? El buhonero y maquinita de guardar ¡Vámonos! Niño, ¿qué? ¿Tienes mochila nueva? Ni de coña, ¿no? Entiendo que serán tres mochilas, ¿no? Tres mejoras de mochila Y la última te la venderá Pues en los últimos capítulos, ¿no? No te lo va a dar ya Cuando me acabo de dar la mejora de... La segunda mejora, ¿no? Serán tres ¿Vale? Luego está aquí el buhonero ¿Esto qué es? ¿Una armería? Venden armas ahí, pero entonces... Vale, la red 9 me la puede mejorar Bueno, pero... La red 9... Todo lo que se pueda El rifle Todo lo que se pueda Y ahora te voy a vender cosas La lágrima índigo, las tres La espinela, te la vendo 18.000 Vale ¿Qué más vendes, tío? Nada más así que a mí me interese, ¿verdad? Excepto spray de primeros auxilios Que no voy a gastar dinero ahora mismo Hermano Rifle mejorado Y la red 9 también, ¿eh? 15 balas, ¿eh? La red 9 puede ser la magnum pocha A nivel de calidad de arma ¿Puedo considerarla una magnum? Me refiero a que sea mi pistola principal Durante lo que queda de juego Obviamente no es la magnum Pero es un arma muy, muy, muy buena, ¿eh? ¿Esto qué coño, eh? ¿Qué es esto? Hola Para este juego necesitarás utilizar las armas Que he elegido personalmente, extranjero Elige el tipo de arma Fuego rápido Francotirador Campo de tiro Hostia, que está en español Guillo Esto es... Mira la textura de eso, tío Se ve igual ¿Eso estaba en español? ¿En el juego original ¿Eso lo pone en español? Lee el documento ¿Qué documento, tú? Mejor puntuación, 4.000 Pero un momento Esto está tan bien hecho ¿Que es posible leerlo? Esto es la polla José Luis Ascariz Cavado Ángel Mayo Espasandín Miguel Cid Álvarez Pedro Carballo López Con los puntos ¿Pero esto qué es? Varemo, postura, agarre, tiempo, retroceso Otras valoraciones Captura, cuchilla, rinde Pero esto es una locura Calificación total de tiro Qué bien hecho está esto, tío Serán los modders Y esta gente, ¿no? Supongo Hoja de puntuación Es que está en español Evento, fecha No presentado Escrito a boli Pero esto qué mierda, eh, tío El remaster que le han hecho español ¿Es solo? ¿Este remaster está hecho por dos españoles? Uno de ellos es mi primo ¿En serio? Hostia Este remaster lo ha hecho Un español y un guiri Por eso el vídeo que hay Que es el vídeo oficial De instrucciones De cómo instalar este remaster Está en español Porque el chava que hace el vídeo Es español Práctica de tiro Reglas del juego Recibirás premios Si consigues más de mil puntos Ganarás puntos de bonificación Si aciertas en la cabeza Una diana especial de Salazar Podría aparecer Si haces varios blancos consecutivos Si alcanzas una diana de Ashley Se te restarán puntos El premio suele consistir En una chapa de botella Cada mil puntos Recibirás chapas especiales Tanto si alcanzas Todas las dianas de madera Como si consigues Más de 3.500 puntos La primera chapa de premio Incluye una base especial De coleccionista Recibirás puntos de bonificación Por cada hilera Que completes en la base De coleccionista Hay un total de 4 hileras Tienes 4 oportunidades De bonificación Se pueden ver Las colecciones de chapas En la pantalla Llaves, tesoros No me he enterado De absolutamente nada He estado leyendo por leer Pero no estaba atento A lo que estaba leyendo Si yo El campo de tiro Lo hago con el ratón ¿Me consideraríais Una persona Con nacionalidad francesa? Sí Vale Hay que hacérselo con mando Pues nada No lo hacemos con mando Vale Primero fuego rápido Eh Pues prefiero la TMP Que la escopeta La verdad Vale Llevamos la TMP Y la escopeta Ok Luego me devuelve Mis armas ¿No? ¿Esto qué coño es? Vale Este es el campo de tiro Aquí aparece la gente Y tengo que ir matándolo ¿Recargo? ¿Lo he hecho bien? Me pone tres premios Son cuatro mil ¡Una polla! ¿Cómo voy a hacer cuatro mil puntos aquí? Dios mío ¿Tengo que hacerme cuatro mil puntos? Solo se puede dar a la cabeza ¿No? Solo se puede dar a la cabeza ¿No? Buah Pues con mando complicado Comando complicado Tío Joder Me he quedado ahí pillado Con el mando He ganado cinco premios No entiendo esto Tío Hacemos una con ratón A ver Buf Está muy alta La sensibilidad Vamos a hacer una con ratón A ver La sensibilidad está altísima Tío No Está muy alta Tío Peor Peor Con ratón Que con más Bueno Esto está mal Bueno 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 Está ¿Cómo se recarga? Está altísimo ¿Eh? No puedo Menos mil Pero que porros se han fumado Tío Menos mil Vaya porro Vale A ver Esos premios que he conseguido ¿Quién me los da? Terminar juego Has ganado seis chapas Has completado la línea uno De la colección 15.000 pesetas No entiendo cómo funciona Tío No hay tiempo Tú solo apuntas Y las chapas Están aquí ¿No? Chapas de botella Hostia ¿Qué cojones? ¿Te dan figurita? Qué guapo ¿No? Chillando Es la única Es la única cosa Que esa base Es chillar Que guapo Vale Y el objetivo Que es conseguirlas todas Tío Si le bajo la sensibilidad Teclado y ratón Sensibilidad del ratón Al siete A lo mejor A ver Vamos a probar Bajándole la sensibilidad ¿Vale? Vamos a hacer fuego rápido Grande Big Winky Muchas gracias Por la cinco de regalo Tío Gracias a todos De verdad Por la suscripción Que no he dicho nada Tío Muchas gracias A Slowwar Alf Ramírez Rogusana Bonilla Miguel Ángel Funk Swimming Punch Tete Usa Teme Casemiro El verdadero Teme World También ¿Cómo cambio de arma? Buah Vale A ver ahora Uf Sigue estando alto ¿Eh? Sigue estando altísimo Tío ¿Qué cojones? Eh... Ponme al tres ¿Pero por qué está tan alto? Es que hermano Ahora estamos De la polla Tío Joder 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 Tres mil Cero premio No lo entiendo 23 de 25 Pero no entiendo Ya he conseguido Una línea entera De chapas ¿No? Necesito conseguir Las otras líneas Por lo tanto ¿Qué tengo que hacer? Ya no te dan Más premios Hasta el siguiente desafío Ah Es que ya no puedo Es la línea 1 ¿Vale? Y ahora ¿Qué? Cambio de juego Cambiar armas Francotirador Vale Pistola Ahora con pistola ¿No? Bien hecho Bien hecho Acabo de recargar Acabo de recargar Me deja la siguiente hilera Es decir Yo esta armería Ya me la he pasado ¿No? Terminar juego Yo ya me he pasado Vale Ya he terminado Esta galería De tiro Ok En la siguiente Te dan más premios Vale Vale O sea Ya me la he pasado ¿No? No lo he hecho tan mal Entonces Coño Lo he hecho medio bien Si me han dado Todos los premios No Una granada Ahí dentro Por la cara A ver un momento Que pillo esto Guardo Si voy Has obtenido La máxima puntuación Pero la máxima puntuación Eran 4000 ¿No? En la última Me he hecho 4000 ¿No? Al final Aquí nada Aquí nada Esto es la armería Vale Pues voy a equiparme Entonces La pistolita Vamos a guardar Partida aquí Y continuamos Para adelante Vámonos Parte rara Esta ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué corre? Lo hace la bota Esta chavala ¿No? Esta chavala Sabía lo que iba a pasar ¿No? No te preocupes Ashley Estoy venido O sea Esta está Aliada con el malo Para darme a mi Por el culo Ese nivel De hija de puta Escúchame La niña se ha perdido Honegan ¿Qué pasó? La transmisión Got cut off Salazar Bueno ¿Qué pasa, tío? ¿No está Ashley? ¿No está Ashley? ¿No la tenemos que llevar Ni que proteger? Dios existe Dios existe, tío Dios, qué puta tranquilidad Sin nadie a mi cargo Sin ningún tipo de responsabilidad Nada más que mi vida La cual me suda la polla ¿Esto se puede abrir? No ¿What? Grande By Wiwix Por las 10 de regalo, tío Más las 5 de antes Muchísimas ¿Es invisible? Se te ve Se te ve Hijo de puta Son invisibles Hostia, espérate Lo primero ¿Me puedo curar con algo? Sí Tengo mucha hierba Tengo mucha hierba Combina Métete esto Y ahora yo creo que la escopeta Es lo que debería usar aquí ¿No? A ver si veo algo En el techo también Te has dejado un pasillo A ver ¿Dónde me has dejado el pasillo, tú? Esto, ¿no? 700 pesetas Con 7 balas de escopeta ¿Voy bien? Os veo ¿Saltáis? Parece que sí Eres ¡Van amar ¡Eres Yo ¡Sí! ¡攀 ¡Som 450ズ ¡Ah, killing más! ¡Ay! ¡Que ! es difícil de ver vale vamos bien no pongáis nerviosos que estáis todo nerviosos con que estoy usando ojo verde eso de coño es ha subido al techo tío pero yo le he tirado el suelo en plan le ha batido y de estar abatido ha pasado a subir al techo eso ha sido rarísimo ¿no? ¿cómo lo viste? y yo pasó lo mismo hace tiempo en Egoland cuando le pegué el tiro hasta el LMAO y tal vamos a ver vosotros cuando veis un directo no veis el juego tal y como lo veo yo pero ni de puta coña o sea yo lo veo de puta madre yo lo estoy viendo a 2k resolución perfecta yo virrey no tengo yo lo veo tal como es entonces es normal que veas mucho más que vosotros en algunas cosas en las otras estoy completamente ciego pero es normal ¿sabes? en el directo a lo mejor no lo ves porque entre los tiros la información que recibe tal virrey pero en una pantalla normal tío se ve todo perfecto ¿hay muchos bichos de estos? ojo puta dale no me bota encima perfecto esto aquí los ojos verdes que son aquellos ojos verdes de mirada serena las marcas a los lados de la pieza indican que ha estado engarzado en alguna pieza o sea estos ojos van en algún tesoro ¿verdad? viene alguien ¿eh? no 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 Vale Ahora esto de repente Es el Manhun Por algún motivo Este tío tiene una raja en la boca Hierba amarilla Gracias Gracias al que inventó la hierba Me subo a la vida máxima De puta madre, tío Parece que ha muerto recientemente La herida sugiere que ha sido una muerte rápida A esos bichos le tiran la cegadora Esta bombilla parece que se puede romper No, no sé por qué Vale Notas de Luis Existen ciertos parásitos que tienen la capacidad de controlar a sus huéspedes Es algo que todos los biólogos conocen Pero no se sabe mucho sobre el mecanismo empleado por el parásito Si estudiásemos de modo específico estos parásitos podríamos llegar a comprender el modo en el que la plaga ejerce su poder Y quizás podríamos averiguar más sobre las víctimas del parásitos He aquí una lista de algunos parásitos dotados de la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus huéspedes Dicrocoelium Una vez la larva de este parásito migra al esófago de la hormiga Altera el comportamiento de esta Al atardecer, cuando baja la temperatura, la hormiga infectada sube por la planta y usa sus mandíbulas para aferrarse a una hoja Se queda así, inmóvil, hasta el otro día En el lugar en donde es más susceptible de ser devorada por una oveja u otro herbívoro Uno no puede evitar pensar que el parásito manipula la voluntad de la hormiga para acceder a su huésped final Galactosomum La larva de este parásito hace su nido dentro del cerebro de peces tales como la vidriola o el pez loro japonés Tras la infección, los peces ascienden a la superficie, donde nadan hasta ser devorados por las aves marinas De nuevo, es evidente que lo único que puede explicar este extraño comportamiento es la voluntad del parásito de invadir los cuerpos de las aves marinas ¿Esto existe de verdad? Supongo que sí, ¿no? Leucocloridium Los esporocitos de este parásito se desarrollan en los tentáculos del caracol Tienen un color llamativo y palpitan de manera continua, como un gusano Sorprendentemente, el caracol infectado asciende a la cara superior de una hoja, donde está expuesto a ser avistado por los pájaros Una vez ingerido por uno de estos, el parásito completa su metamorfosis convirtiéndose en adulto Hermano, lo que es la vida, la naturaleza y la biología, ¿eh? Flípalo tú Flípalo, tío ¿Cuál era el cordyceps? El cordyceps era... ¿Cuál era el parásito en el que estaba basado el de la tofas? Que era un parásito que existía de verdad Que se metía no sé dónde Tiene que haber una forma de vaciar el agua Era el cordyceps, ¿no? Puerta oxidada El que se mete en hormigas Ahí está El que hace que las hormigas se coman entre ellas o algo así, ¿no? Que se mete en la hormiga y se pone a matar hormigas, ¿no? Algo así era Parece una válvula de drenaje ¿Vaciar el agua? Sí Vale ¡Uh! ¡Eh! ¿Y esto? Candil mariposa Es una lámpara exquisita con motivos de mariposas Tiene tres muescas que sugieren que podría engarzarse algo en ellas Hombre, los ojos verdes, ¿no? ¿Esto no? Ah, no son todos verdes Son de otros colores Rojo Y azul Vale, pues tenemos el verde El otro ojo verde lo vendo, ¿no? ¿No? Entiendo que el otro ojo verde me sobra y lo puedo vender ¡Ah! ¡Coño! ¡Coño! Cojones Ojo verde ¿Otro? Hermano, ¿pero cuántos ojos verdes tengo ya? Los necesito de otros colores No así, ¿no? Vale, ahora por aquí puedo volver Y ahora que no hay agua puedo pasar ¿Otro más? Esto que es cachondeo ¿Cuántos bichos hay? ¿Cuántos bichos hay? Hay dos No vendas el ojo verde, ¿vale? Ojo rojo Vale Ahora el ojo rojo Lo meto aquí De puta madre Y me falta el azul Me queda una bala de escopeta, ¿eh? Cuidado con eso ¿Qué? ¿Y yo? ¿Echáis de menos a Ashley? Yo tampoco Espérate que me pongan la pistola Buah Tienes que bajar Tenías que bajar Si no, no pasaba Otro ojo verde Aquí hay algo Vale Te está gustando la parte del castillo Y yo, está muy guapo, ¿eh? Tío Yo no sé por qué Este tipo de Resident Evil Antes lo rechazaba ¿Sabes? Este tipo de Resident Evil Con la cámara al hombro Controles de tanque Este estilo de juego Tan más shooter Que survival horror Siempre lo he rechazado Siempre Hasta que probé el Resident Evil 5, tío Y me lo pasé Cuando me pasé el Resident Evil 5 Dije Vale No es Lo que a mí me gusta más Que es Que sea más De miedo Pero aún así Es un juego Que me parece muy entretenido ¿Sabes? Me pasé el 5 Y tal Y ya me empezó a gustar Vale Vale La fortaleza de Zen ¿Olé? Pero y yo Yo ya me he pasado aquí varios Resident Evil, ¿eh? Aquí no hemos pasado el 2 remake El 3 remake El 7 El 8 El 4 Y el 5 en cooperativo En el canal del André Todo eso Resident Evil Yo me lo he pasado en Twitch El 4 Estamos en ello, ¿no? Por eso lo he nombrado O sea, no me lo he pasado todavía Pero Morir es vivir Vale Vale Eh Acabo de tener una chorra impresionante Me he quedado con el que me tenía que quedar Que es el que tiene la llave Espinela Colgante de los iluminados Y yo Mira, mira, mira Mira que Mira que Que mejora tiene esto, tío Colgante de los iluminados Voy a guardar Ahí la partida ¿Ese colgante es para abrir alguna puerta O es simplemente un tesoro? Esto no se puede abrir Voy a examinar el objeto, ¿vale? Ah, pues es un tesoro No es una llave Colgante diseñado Con el motivo de los iluminados Vale Y ahora ¿Para dónde voy? Para arriba Supongo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no? Hola Te voy a vender Lista actualizada ¿Vale? No vendas el colgante A ver A ver Lo mismo me... Eh, ahí hay un tesoro, tío ¿Me he dejado un tes... ¿Me he dejado dos? No Ese no me lo he podido dejar Porque ese no puedo llegar Me he dejado un tesoro, eh Ahí arriba hay un tesoro, ¿verdad? Oh, no puedo abrir esto Ahí se puede ir, ¿no? Pero para llegar ahí Necesito pasar por aquí Y está cerrado Lo coges después Vale Pero el colgante ¿Se vende o no? ¿El colgante de los iluminados ¿Se vende? Claro que sí, coño Porque no se va a vender No tiene sentido Que no se venda, ¿no? Hay escalera Hay escaleras Subo por aquí Voy para la izquierda Y debería poder pillar El tesoro, ¿no? Es que está cerrado, tío Me he cargado el cristal Está ahí el tesoro, tú Pero es que está cerrado Se tiene que ir después Entonces, yo creo, ¿eh? Yo creo que se tiene que ir después Se va después a ese tesoro, ¿eh? Yo creo que ya Es más adelante Cuando se pilla, tío Puede ser Y que todavía no podemos pillarlo Este tesoro, tío Porque puede ser, ¿eh? Pero bueno, una pena Pues luego vendré Avisadme, ¿vale? Para venir luego Vaya a ser que se me vaya la olla Vale Y eso que he pillado Lleva cosas dentro también, ¿eh? ¿Le puedo meter cosas verdes? No Vale Necesito otro tipo de colgantes Perfecto, perfecto, perfecto Vámonos ¿Ahí vos pronto? Y yo esta parte A mí me está flipando La parte Vale Hierba roja Qué mal rollo, ¿no? Diario del castellano Y como octavo castellano Sentí que era mi deber Y mi responsabilidad El expiar ese pecado La mejor manera de redimirme Del mismo sería Devolver el poder A aquellos a los que Se les había arrebatado A los iluminados Llevó algún tiempo Tal y como esperaba Pero logramos resucitar A las plagas Que habían permanecido erradicadas Con este éxito Con este éxito me encontraba Un paso más cerca Del resurgir de los iluminados No fue solo por la expiación De los pecados De mis ancestros Que liberé las plagas De las profundidades De este castillo Y se las entregué a Sadler Sino que estaba convencido De que éste usaría sabiamente Ese poder Para salvar el mundo Limpiar con el poder De las plagas Las almas de los impuros Creando un mundo Sin pecadores Como estaba escrito Una vez purificados Pasarían a formar parte De los innumerables ganados Donde encontrarían El sentido de sus vidas Y en cuanto Sadler Consiga crear el mundo Que ha previsto Los pecados de mi familia Los al azar Quedarán perdonados ¿El juego franquista No era ayer? ¿Y esta música, tío? ¿Y ahí qué pone? Es que está bien hecho Hasta el punto De que puedes, tío Pillar un rifle Y leer las cosas Mirad, eh Instrucción acerca De las rúbricas generales Del misal ceremonias De la misa rezada Y cantada Mirad esto, eh Joder No sé quiénes son más malos ¿Soy yo o yo? Esto es parte De usar el rifle ¿Verdad? Lo ojo, hermano ¡Qué susto! Aquí hay una de jarrones Me voy a hinchar, tío Me voy a hinchar, tú Menuda puta locura De remaster, eh No está hecho por Capcom He pensado enlo, tío Esto no lo ha hecho Capcom Esto lo han hecho dos chavales Porque les ha salido de la polla Vale Ah, te veo Iro, 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 iro Vale Está la peña arriba También Voy para arriba, ¿no? ¿Dónde está Ashley? Ni lo sé, ni me importa, tú En todos los huevos En todo el pechito Espero que esté bien Pero que no dé por culo Me falta el de rojo Que era el que tenía la llave Ese hijo de la gran puta No se me puede escapar Me falta el más importante De todos, tío Pedro Aguado Hay un tío clipeado ahí, ¿lo veis? ¿What? Me ha vacilado, eh Muerto Muerto Lo hemos hecho Y con la llave de ese tío Podré abrir esta puerta Así que vamos a lootearle Que lo hemos matado justo ¡Hostia! Las arcas de la iglesia, ¿no? ¡Olé! Todo para mí Todo lo que han pillado El cepillo esta mañana Hermano, el... Llave de la galería El rifle es un arma Muy buena, ¿eh? El rifle es muy buen arma, tío Sobre todo Para tiros en la cabeza Y tal En la puta boya, tío Está cerrada Usamos la llave ¿Hay alguna parte Que sea más de miedo En este juego? En plan No sé cuánto llevamos de juego, ¿eh? Vamos por el capítulo Casi cuatro Pero creo ¿Y cuántos capítulos son? Te dejan luteo A ver No parece, ¿eh? Yo creo que no me dejo luteo La isla Ahí hay algo, ¿eh? Lo he visto No soy ciego Lo que voy a equiparme La pistola Para sacarlo Ahí está ¿Esto qué coño es? Lágrima índigo, ¿vale? Tío, esta gente Estaba petaísima, ¿eh? Fijaos en la definición, tío Del pectoral Los abdominales O sea, no están petaísimos Lo que están es Pero están muy fibrados, tío Jesucristo Hacía la dieta cetogénica Vale, y aquí hay algo El sacrificio de seis vidas Traerá nueva luz ¿Qué interruptor pulso? El sacrificio de seis vidas Traerá nueva luz Pues entonces pillo el El dos Ah, tiene que sumar seis, ¿no? Vale 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 Sería así Tres Ya está ¿No? Ya son seis Ah, vale Tengo que darle a aceptar, coño Vale Perfecto Pensad en lo random Que es este personaje como tal, ¿eh? Que exista If you don't need me And get off my back, old man Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise But I'm only 20 years old Puta, estos desayillos, ¿eh? So you're just like all the others? The puppet of the parasites Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados The parasites Las plagas Are slaves to my will I have Absolute control Well, I really don't give a damn Rain or shine You're going down Que feos Pero ¿no os dais cuenta de que no podéis conmigo? Nosotros somos los putos amos Os follo Os follo fácil, tío Eso dolió, ¿eh? Vale O sea, me han matado cuatro veces en todo el juego Y me tienen que matar ahora cuando me confío Y digo que me lo follo La primera vez en el puto juego en el que me muestro chulesco ¿Me matan, tío? Lección de vida, ¿eh? Para que veáis Lección de vida, tío Allí están Ah, vale, que lo lanzan Vale, hay que tener cuidado, eh, que lo lanzan No me coja Voy a curarme Voy a combinar, de hecho Hoy me fumo un verde Verde Se nota que también quiere Del verde Pilla esto Dios ¿Qué es como Atamoro? Una de las mejores granadas de la historia de Resident Evil ¿Dónde van? ¿Por qué corren? ¿Por qué todos tienen estrabismo? ¿Por qué juego al pilla-pilla? ¿Qué está ocurriendo? ¡Abrí! ¡Abrí otra vez! Hostias ¿Cuándo vuelven a salir los de los bazookas, tío? Vale ¿La espinela? Mira cómo corre Ay, que no le doy Ay, que no le he dado Muere Me los cargo a todos y ya está, ¿no? Porque corren como abuelos Bueno, es que son abuelos, en verdad, ¿no? Vale, pues ya está Y los del lanzacohetes, ¿qué? Porque esa gente sigue viva, ¿eh? ¿Te va a quedar más tiempo? ¿Me da tiempo hacerme uno y echármelo? ¿Qué es uno? ¿A qué te refieres? ¿A que te vas a echar un uno? ¿El juego de cartas? Sí, claro que sí, hombre Por supuesto Échatelo tranquilamente Porque te refieres a eso, ¿no? Vale, de ahí he venido Por aquí se puede ir para subir Lo cual me parece bien Vamos a subir ¡Ah! ¡Amarilla! De puta madre Combinamos Con la verde Me la chuto Y más vida máxima Madre mía, tú Full tanque, ¿eh? Full tanque, tío Nada 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 Vale Aquí se esconden dos notas Con lanzacohetes ¿Cómo coño me los cargo, tío? Una vez toda esta gente Ha muerto, ¿qué hago? Un botón Tengo que desactivar El sistema de seguridad primero Combínala con la roja Pero un momento ¿De verdad me estáis diciendo Ahora Que la combine con la roja? ¿Con cuánto retraso Estáis viendo en directo, tío? Literalmente He mezclado las hierbas Hace cuántos Cinco minutos de reloj Y me lo estáis diciendo ahora Pero ¿De dónde estáis viendo El directo, tío? Desde Eh No sé Desde la luna, tío Desde Singapur Escúchame Me lo decía ahora A ver Ahí hay un tesoro Muy tocho ¿Eh? Yo quiero eso ¿Eh? A ver Hay algo Que se me está escapando Ahí hay un botón Al cual no le he dado Le vamos a dar Tiene todo el aspecto De ser algún tipo De sistema de seguridad Desactivarlo ¿En serio? Anda Ya decía yo Han durado poco Pero bueno Está bien No Pero salta enfrente Pedazo de capullo ¿No puede saltar enfrente? ¿En serio? Salta Salta enfrente ¿No? Pero si ha saltado Cosas así ¿No? ¿No? Es una cosa más rara ¿No? Hay que darle a esto Pone uno Juan Los cuadros Tienen que sumar seis Hay que grandes Tío Hijos de puta Te imaginas que pone uno Eh Juan Te está esperando el catalán En el supermercado de Marbella Coño Una cabra All right Vale Tenemos dos puertas La de arriba Y la de abajo ¿No? Porque por aquí Es por donde yo he venido ¿Verdad? ¿Y para qué me desbloquean La vuelta Necesito volver En algún momento Dispara el agua Pero cerca Vale señores Para con la broma Porque me estáis rayando En plan Yo ahora leo Que dispare al agua Voy a ordenar Mientras doy este speech Voy a ordenar esto Eh Me estáis rayando Porque mientras me ponéis Que dispara el agua Yo me creo que de verdad Hay agua Y que no estáis de coña ¿Sabes? Entonces Eso Me estoy rayando Vale Esto aquí Esto No quería hacer eso Pero bueno En realidad también Si quería hacerlo ¿Por qué no? Vamos a poner por aquí Las granaditas Esto aquí Y la hierba Aquí Ok Tío, tío Me estáis rayando Cuidado con el de la motosierra Eh Vale Ey Esos cuervos Hay que matarlos Son muchos Vale, vale, vale Eso es mucho dinero Cada cuervo de esos Es dinero Vamos a ver No Veo a uno Al menos Joder Estos cuervos No dan dinero Es muy difícil Tío Epa ¿Dónde coño Estará Ashley Tío? ¿Alguien está preocupado De aquí? No, no ¿Qué? Qué raro Tío Todas las puertas Que no se pueden abrir En el juego Te pone un mensaje De está atascada Está oxidada No sé qué Pero esta Te deja meterle pata ¿Sabes? No se abre Pero te deja meterle pata No sé Te pondría el típico mensaje De No se puede Pero no te la pone ¿No? ¿No? Joder Es que está Todo bien ambientado En realidad El puto juego Y eso que apenas Tiene música Tío Uy Eso es dinerito Para mí Ese hijo de puta Se me ha escapado Vale Arriba ya no tienen Hitbox Dios Cuánto dinero ¿No? Vale Cositas por aquí Toma triple Y mira qué doble Era bromita Esto Otra cegadora De puta madre Por aquí hay un sitio Al que no he ido Hay un tesoro No se abre Está cerrada Por el otro lado Aquí hace falta Ashley ¿Verdad? Para uparla Subirla ahí Que me abra la puerta Claro O sea que Ashley Va a volver No Ashley va a volver O sea No la han matado ya Todavía no ha muerto Un laberinto Un laberinto Aquí va algo Hay una hendidura peculiar Se puede leer Dos lunas Hacen una Vale Esto tendré que pillarlo En el laberinto Supongo que pillaré Las dos mitades De lo típico ¿No? Y luego lo pongo ahí Que besado Papi Gaby Loco Te vas a tirar perro O algo Tú fíjate la cara Del león Tú fíjate la cara La cara De mesú De la polla ¿Quién es el otro? ¿Están un intruder Beside de mí? Hada ¿No? ¿No está Hada Wong Aquí? O algo así Hoy me fumé Un verde Mira de esto Tío Ojalá tener una foto Ahora mismo Que compare Cómo se ve Este arbusto En la versión HD Vale Perrito No tengo munición Hola perrito Hay que hacer Que quiere jugar Que quiere jugar No rayéis Que está jugando Que máquina El perrito Le voy a dar La pastillita Va a dormir Venga que se duerme El perrito Vale Que se pone muy nervioso Esto está lleno de perritos Que quieren jugar Claro Ah están ahí Mira 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 Están nerviosos Hay que calmarlos Vale Vamos a calmarlos Ahí está Para que se queden dormidos Porque si no Claro Molestan Hacen ruido Los vecinos Simplemente es un Tranquilizante Vale Me estoy rayando Yo con este sitio Hierba amarilla Ahí Vale Y esta hierba amarilla La combino Con la verde que tengo Y me subo Aún más La vida máxima Perfecto Chaval Me quedan solo Dos trocitos De vida máxima Para mejorarme Qué simpático El perro Juegan agresivo Juegan agresivo En serio Hostia Me cago en tus muertos Vaya Me cago en tus muertos Tú No muerde No muerde Es lo típico Cuando vas a acariciar El perro de tu vecino Y te dice No, no Si no muerde No te preocupes Joder La que le ha caído Puta madre Vale Lana muerde Y cuando muerde Lo hacemos esto también Le aplicamos El mismo tratamiento Vale Esto es para volver Al principio ¿Verdad? Y esto es para saltar Ahí también Esto que coño La mitad izquierda De la piedra lunar Ok La mitad derecha Estará en la otra fuente ¿Verdad? O sea En cada fuente Hay que dormir a los perritos No, es raza peligrosa Pero no muerde Uh Jackal ¿Esto qué coño es? Munición para la TMP Parecía munición Para otra arma distinta ¿No? ¿Qué coño es la Jackal Tío? ¿La TMP? El perro que está dando Eh Vale Vale Hay que ir por aquí O sea Es por aquí A la izquierda El perro que está gruñendo ¿Dónde coño está, tío? Uy, qué raro Es la primera Ahí está Te pego un bocado Es la primera vez Que hace eso mi perro La primera Rarísimo No suele hacer eso Cartuchos de escopeta Viene un puto perro Vale Cuidado que no me maten, ¿eh? Debería curarme incluso, tío Porque hacen mucho daño Con los tentáculos esos, ¿eh? Yo me curaría incluso Y ahora voy a por la hierba amarilla Y la combino con la verde ¿Qué os parece mi idea? Una genialidad, supongo, ¿no? Vamos por aquí Muy bien Y ahora combinamos Me chuto esto Para subirme la vida Juan Alberto Esto tenías vida Que sí Vamos para arriba Hoy me fumé un verde Verde Y se nota que también quieres Del verde ¿Combinamos? Se podrá combinar, supongo, ¿no? La cabra La cabra La puta de la cabra La madre que la parió ¿Y esto qué coño es, tío? Pieza ornamental Del relieve de la pared Del gran salón Ajá ¿Y esto? Piedra azul Con un autorrelieve De una media luna creciente Ajá Vale ¿Y esta puerta de aquí ¿Se abre? Sí Sí se abre Vale Vale Como diría Zelling Puto perro No rompa la puerta Me he quedado sin munición, ¿eh? No, con esto no Fumao Tiro en la boca Tiro en el culo Tiro en la boca Tiro en la boca Tiro en la boca Tiro en la boca Unas cuantas ¿Qué hacía un perro Con pesetas encima? Perro pesetero, ¿no? Ojo de puta ¿Y por aquí ¿Qué coño hay? Espinela Vale Hemos terminado, creo, ¿no? ¿O no? Yo creo que hemos terminado El laberinto, tío Falta salir por aquí Ah, no Por aquí no se sale ¡Eh! Buah, me estoy haciendo un poco ¿Eh? Gema roja Vale Esto va en la máscara, ¿verdad? Ya ve Parece un laberinto Esto sí, total Parece un laberinto ¿Por qué ha dicho eso, coño? ¿Cómo que parece un laberinto, tío? Pero a mí ¿Qué tipo de gente me ve, cojones? Ese chaval lleva un fumadón del 15 O tiene problemas, o sea ¿Cómo que parece un laberinto? Tengo ya las dos mitades Por lo tanto, me piro a tomar por culo, ¿no? Pero esto que por aquí no es Vale Vale Se sale de aquí Por aquí ¿Verdad? Abres esto Toma pata Vamos por aquí arriba Y ponemos los otros ¿No? Ahí está ¡Hombre! ¡Olé! ¿A qué velocidad estoy avanzando? ¿Cuánto me queda de juego? ¡Oh, shit! Put your hands where I can see them Sorry, but following a lady's lead just isn't my style Put them up now ¡Ha! 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 Bit of advice Try using knives next time Works better for close encounters Leon Long time no see Ada So it is true True? About what? Existe You, working with Wesker I see you've been doing your homework Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why just show up like this? Ha See you around Ada Tío, todo el juego japonés En cuanto a interacciones Entre hombres y mujeres De este estilo Son iguales, tío Me recuerda tanto Por ejemplo Al Metal Gear Solid 3 Con Snake y Eva ¿So? Recuerda muchísimo, tío ¿A que sí? ¿No recuerda? Snake y Eva Es como muy... What are you doing? You could use a knife For close encounters Puto Kojima, tío Que bien hecho está este plato, chaval Pero no se rompe, tío Oye, pedazo de cama, ¿no? Esto es una kingside ¿Aquí duerme el enano ese? ¿El enano por culero duerme aquí? ¿De qué coño va, tío? Duerme en el carno O el niño, a ver Vale Yo luteo cositas Vale 3-3 Máquina de escribir ¿Pero hemos terminado el capítulo 3-3? No, no O sea, vamos por el 3-3 Hay una joya encima de la cama Joder Soy unos máquinas, tío Espinelita por aquí Vale Coño el buhonero Claro que un coño va a estar aquí ¿Esto se puede abrir? Espejo con perlas y rubíes Se vende directamente, ¿no? Ese espejo no habrá que llenarlo de perlas y de rubíes Porque ya las tiene, básicamente Yo la vendo del tirón Encéñame la teta Toma Vale 87 7.000 pasetas Más Esto Esto no Esto no El ojo verde no lo vendo, ¿no? 124.000 Vale Hay algo que pueda mejorar Que me interese Yo creo que nada, ¿no? Por ahora no No hay nada, ¿no? Come back Any time Deja uno al menos Vende todos menos uno Claro, porque para el siguiente que me encuentre Voy a necesitar uno No 7 Que tengo, ¿no? No sé cuántos tengo Voy a vender 3 Vale Ahí está Y tengo dinerito Para cuando me De el tío la próxima mochila O lo que sea Que me la va a dar dentro de mucho, ¿no? Pero por lo menos Tengo dinerito ahorrado Ole Ah, y había una nota en la mesa Es verdad que no la he leído Había una nota aquí, ¿no? Ahí está Intrusa Parece ser que hay una intrusa entre nosotros Sospechamos que está conectada con cera También creemos que fue ella Quien extirpó el huevo Que se le inyectó a cera Antes de que hiciese eclosión Y la que lo movió a coger la muestra Antes de la llegada del agente americano Es evidente que va detrás de la muestra Debemos detenerla Antes de que establezca contacto con cera También existen motivos Para creer que está trabajando para alguien Necesitamos capturarla con vida Para interrogarla La intrusa debería de ser capaz De responder a todas nuestras preguntas Una vez la hayamos capturado Sera dejará de ser una preocupación Para nosotros En cuanto recuperemos la muestra Podréis deshaceros de él Como os plazca Hay un nota que va escribiendo Cosa, tío Y en vez de comentársela por WhatsApp A los compañeros Me la va escribiendo Para que yo la vea, tío Ese tío es gilipolle No sé quién eres Pero eres gilipollas, tío Vuelve atrás Ese perro que te acabas de encontrar En el cepo Debes liberarlo Un postre Para celebrar los años Que nos quedan El pan abre el banquete de la vida ¿Qué cojones? Un último trago Y la botella se rompe Devolviéndonos al polvo De donde vinimos Rin Vale Tengo que poner las cosas En la mesa Porque ahí había Una botella de vino Para coger Había que dispararle Hay un invisible ahí Hijo de puta Menudo hijo de puta Menudo hijo de la gran puta Ojo verde otra vez Vale Le pego un tiro A la botella de vino Entonces Vale Pero habrá que seguir Las indicaciones De los cuadros Porque decía No sé qué del pan Es que lo único A lo que se puede disparar Es a la botella de vino O al vaso Lo otro no tiene ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Joder No me lo creo No me lo creo O sea Voy a morir Yo creo Le tiro una cegadora Pero es rápido Coño que es ciego Dios santo bendito No me lo puedo creer Es ciego Me hago un verde Y me lo fumo Es muy rápido El hijo de puta Tierra joda Vaya Reloj de arena de oro O sea Esto es simplemente Para coger un tesoro ¿Verdad? Hermano Estoy fuera Dejó ¡Verdad! 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 ¿Cómo hago esto, tío? Me meten ahí Se me tiran cinco, tío, encima No tengo curas Uf, complicado, ¿eh? Primero recargar la escopeta, la verdad Porque voy siempre con la escopeta sin recargar, tío Y parezco gilipollas Combino esto con esto Esto con esto ¿Puedo disparar? ¡Para! Impresionante 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 ¡Joder! A tomar por culo, tío Queda uno, ¿no? ¿Que se ha quedado aquí dentro pillado o qué? Tu puta madre un poco, ¿no? Ah, se tiran de arriba Tío, ¿todo esto va a pillar el tesoro? No me jodas No me jodas Espérate, que había dos puertas, creo, ¿no? Vale, 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 vale Digo, ¿qué cojones? Ha vuelto a cerrar automáticamente, ¿sabes? Pero puede que... ¡Para de caer, chavales! Dime ¿Pueden parar de caer, chavales, coño? Ahí está Chavales, coño ¡Vámonos! ¿Esto es un tesoro que se vende directamente también? ¿O dentro hay que meterle algo? Yo creo que no, ¿no? Me fumé un verde ¿Dónde estoy? Espérate, que por aquí no es tú Que por aquí yo no he venido Yo he venido por aquí Ah, no, mira Por aquí estaba el vino Ok, munición ¿Qué munición es esa? Munición de la Magnum Se viene la Magnum, entonces Se viene la putísima Magnum El mejor arma del puto juego, tío Voy a tirarle por aquí Que es donde estaban los bichos esos invisibles Que he tirado por aquí antes Para ver qué es lo que hay ¡Grande, biwix! Otras 10, hermano Que llevan 25, ¿no? Millones de gracias, tío De verdad Por el apoyo, tío Gracias a David San también A Jorge, a Lanto A todos, de verdad Gracias a Frank Paul también Gastando la escopeta Para cargarme una puta serpiente de mierda ¿Qué pasa, eh? ¡Eh! ¡He vuelto! Es un atajo, ¿no? ¿Pero un atajo por qué? ¿Tengo que volver por aquí luego? ¿Pero esto qué es? ¿Darsol 4? ¿Millazaga, quieres tú? ¿Por aquí tengo que volver? ¿No? ¿Y entonces para qué coño? O sea, no tiene sentido Tengo que volver por ahí seguro Tengo que volver por ahí seguro Porque si no, ¿para qué cojones Van a poner ahí un atajo? Es que no... Ni pie ni cabeza Para un tesoro Mira, tesoro hay Tesoro hay ahí uno Ahí hay otro Pero luego llegaré Hay un tesoro aquí, tío El que hay que abrir con Ashley Es verdad Pero primero hay que rescatar a Ashley Para eso, ¿no? Para poder ir a ese tesoro con Ashley Hay que rescatarla Lo cual me apetece Una puta mierda, ¿no? Toma, morí a vivir Toma, morí a vivir Y toma, morí a vivir Toma, morí a vivir Esa vuelta Morí a vivir Se me ha ido Me cago en la puta Yo voy a saltar El bicho Sallo del tío ¿Qué coño? Se ha separado el bicho Se ha separado el bicho del tío Un puto lanzacohetes Hay ahí Hay un puto lanzacohetes Ahí No tengo espacio, claro No tengo puto espacio, tío Voy a recargar todo lo que pueda El lanzacohetes mata Insta a los bosses Perdona que te diga Pero eso suena invent Pero esa era Es verdad De un bazocazo Te cargas a un boss De un puto tiro Mierda, eso no se abre Hoy me fumo un verde Verde Se nota que también quiere Verde Por favor, que viene gente por detrás también Dios le ha caído eso en la cara Para rematarlo Se va a salir del cuerpo No porque lo voy a matar Pero Me he quedado sin munición Vale Voy bien por aquí, ¿no? El lanzacohetes está aquí El lanzacohetes está aquí ¿Qué hago? ¿Qué suelto, tío? ¿Qué coño dejo? Ven luego a por él ¿Eso de spawnea? ¡Dios santo! Con el cogedlo De los cojones Coño Que suelto Voy a recargar la escopeta Para ganar algo de espacio también Tengo que soltar algo Para pillar el puto lanzacohetes, tío Y no sé qué cojones soltar Esto lo combino también Y me lo chuto Tengo demasiada granada ¿Puede ser? ¿Puede ser que tenga demasiada granada? Granadas y huevos fuera Tío Si estuviese el buhonero Y le pudiese vender cualquier mierda Ve al buhonero que te vende el maletín Ya, pero para ir al buhonero Tengo que darme toda la puta vuelta, ¿verdad? Hay un buhonero aquí De putísima madre, chaval Voy y le vendo Y encima para guardar Hago hueco Ya ves Hago hueco para el lanzacohetes Me vende Y me vende el maletín nuevo Vamos Esta escopeta Vale, rifle, tal De puta madre, tío De puta madre Ahora a vender A por el RPG Esto se vende Vale Te vendo dos ojos verdes Te vendo dos espinelas ¿Puedo trucar algo? No puedo Vamos a por el bazooka, ¿eh? Vamos a por el bazooka ¿Tengo ya espacio para el bazooka? ¿Sí o no? Buah, ahora tengo que hacer Vale El huevo Me lo El huevo lo tiro Y me chupa la polla El huevo El huevo me chupa un huevo Literalmente Vale, esto con esto Tal Vale, ¿me cabe aquí el RPG o no? ¿Me cabe aquí el RPG o no? ¿Y si venden los accesorios? Toc Toc, ¿qué? ¿Era por eso? La granada roja Ah, coño Vale ¿Cuánto ocupa esto, tío? Ok No ocupa Tampoco ocupa tanto, ¿eh? Pensaba que iba a ocupar más, tío ¿Y esto qué es? De un tiro Me cargo a un boss De un disparo ¿Pero qué pasa? Que si pego un tiro Se rompe ¿Toca ahora de qué? Ah, que le he dado la vuelta Perdón Voy a guardar De hecho, voy a vender Te vendo Lo que acabo de pillar, tío La lágrima de Lola Indio Que por el que El dolor es pillar A mí no sé qué Vale Guardamos aquí Llevo ocho horas jugando a esto Pero cómo de enfermo estoy, tío ¡Hombre! ¡Hostia! Adiós Son la vacuna, ¿no? Now that I have the sample You serve me no purpose Sadler My boy Salazar We'll make sure you Follow the same fate Stay with me, Lewis I am a researcher Hired by Sadler He found out what I was up to Don't talk Le faltaba una tilde a ese que Estaba mal escrito It should suppress Growth of the parasite The sample Sadler Nerve You have to get it back Lewis Tío Lewis No Maldito seas, Perrilo, Nitorrinco Maldito seas Pagarán por tu muerte Lo prometo ¿Ashley? No 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 ¿Por qué está gemiendo? Qué locura El trabajo de texturas que hay aquí Qué puta barbaridad En cada puto rincón Tío Me quedo cuajado Te lo juro ¿Qué coño está haciendo Ashley, tío? Oh, que hasta hay un rato Y tampoco Tampoco te va a venir mal Esta te quietecita un rato La verdad O sea No sé Estoy aquí looteando tranquilamente Espérate Esto es para irme de aquí con ella, ¿no? Ah, mírala Ahí está Le pego un tiro a algo Shhh No chille ¿Voy por aquí o qué? Vale Está cerrada con llave ¿Cómo la saco de ahí? En la cabeza ¿Yo he venido por aquí o por allí? ¿Por aquí puedo ir? ¿Será por aquí? Coño Ah, no, esto es el buhonero Joder Esto tiene que ser por la izquierda, ¿no? O sea, vengo por aquí A ver Que por la izquierda no hay puerta Le pego a los grilletes Pero no tiene sentido, ¿no? Ok Vaya mierda de grilletes También te digo ¿Le dan la barriga? Es que esos grilletes son una mierda Le pego un tiro Ya no solo que se rompan Sino que la bala atraviesa O sea Qué mierda de putos grilletes, tío Me permitía hacer una cosa Simplemente por Desahogarme Ya está Ya estoy tranquilo Vale Le voy a dar por el ladito Para no pegarla a ella, ¿sabes? Joder ¡Que no chille! Ya puede salir ¿Hace algo más que gemir? Allí está No me toques la polla, tío Si queréis os la lleváis Y se queda ahí agachada, tío Ve que van a matarla Y se queda ahí agachada, hermano Con toda la calma Es que ahí no está el mango Ahí no está el pomo El mango, ¿eh? Ok Le pego un tiro a alguien En la pierna, creo Hay una llave ahí Píllala ¿Qué? No me jodas ¿Soy Ashley? ¿Pero si no se dispara? No sé hacer nada No voy a gastar la hierba amarilla Hostia, hermano Es que no llevo ni el DNI encima ¿Pero qué me estás contando, tío? No tengo nada encima, tío No tengo nada encima, tío Me convirtió en lo que juré destruir, ¿eh? ¿Y ahora con este tío qué hago? ¿Qué hago? ¿Le doy los buenos días? Hola O sea, con esta tía Consiste en lootear y ya está, ¿no? ¿Qué hago? No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío No reptas con Leon por ningún sitio en ocho horas Llevas a Ashley Y literalmente a los 30 segundos Te tienes que poner a cuatro patas Para pasar por debajo de un sitio Mientras te enfocan el culo, tío Juego basado en lo de esos Estamos en Japón Mi gente Estamos en Japón Tienes que volver a pasar por allí No, no ¿Para qué? Estoy yendo bien Estoy yendo para adelante Vale, mucha hierba Por detrás había otra puerta Coño, con linterna y todo Pero ¿y esto? ¿Se ha convertido de repente en un juego de miedo? ¿Qué? ¿Qué? Por favor, déjame coger un arma o algo Que me pueda valer por mí misma, tío Que sea yo una mujer fuerte e independiente, hermano No una puta lacra, tío Diario del mayordomo Sabiendo que don Ramón Salazar no tiene familia Lord Sadler debe de haberse aprovechado de su profunda fe en los iluminados Para inducirlo a retirar el sello en el que su antecesor había logrado confinar a las plagas El señor Salazar nunca haría algo semejante A menos que estuviese siendo hábilmente manipulado Tendría que haberme percatado antes de los retorcidos planes de Sadler En parte soy responsable de lo ocurrido No tengo idea de lo que puede estar planeando el Lord Pero está claro que está utilizando al señor Salazar Lamentablemente ahora ya es tarde El señor Salazar ha introducido a la plaga en su cuerpo No hay vuelta atrás Una vez la plaga alcanza su estado adulto en el huésped El parásito no muere a menos que el portador fallezca No hay cura Quizás el señor Salazar siempre fue consciente del plan del Lord Pero es difícil de decir Sea como fuere ya no puedo hacer nada para remediarlo He servido a la familia Salazar durante generaciones Estoy dispuesto a continuar mi servicio hasta el final Paranoia Noto una corriente de aire que viene de abajo Quizás haya un pasadizo secreto al otro lado Quizás sea esta puta palanca ¿Qué? Un momento Tiene un orificio redondo en el centro Vale, aquí va algo Hostia, que mal rollo de cuadro, ¿no? Munición de pistola, ¿pa' qué? Esta sería la parte favorita del negro, ¿no? Del juego Controla a una niña que se agacha por sitio y se le ve el culo Hierba verde O sea, es que me tengo que volver a agachar, ¿verdad? Es que imaginaos por un momento, tío El director de Resident Evil 4 Diciéndole a los diseñadores de niveles Cuando controléis a Ashley es muy importante que repte para que se le vea el culo Así que diseñad los niveles en base a eso Haced zonas por las que se tenga que reptar ¿Con Leon también? No, no Con Leon no Con Ashley Con Leon no hace falta, no te preocupes Tabla de piedra Vale, el orificio era redondo No cuadrado Vale, he cerrado aquel ¿Cómo? Tengo que abrir esto Y he conseguido algo cuadrado Ajá, pero se cierra ese Pero bueno, no pasa nada de nada, ¿no? Paso por aquí Y por aquí Va a dar miedo esto, por fin Bueno, esto tiene una pinta de que se van a despertar Más que nada por cómo están modelados, ¿sabes? Esto se mueve seguro, vaya Eso sale de ahí Parece que las piezas forman una especie de símbolo Pero no estoy seguro ¿Reordenar las piezas? Sí, pero... Falta una que yo tengo, ¿no? ¿O no? ¿No falta la que yo tengo encima? Hostia, vale Esto va en medio Buah Estas cosas se me dan fatal Eh... Vale Ok, eso lo tenemos aquí Uf, esto es difícil, ¿eh? No, esto va abajo, entonces Esto va aquí Y esto va en medio Esto va en medio Efectivamente, eso va ahí Esto va aquí Esto va allí Yo dure 20 minutos Sí, sí, esto tarda, ¿eh? Esto es un follonazo enorme, tío Esto, ¿dónde va? ¿A la izquierda? Esto va a la izquierda 100% No, esto va aquí Bueno, espérate Vale Vale Espera, que me estoy haciendo la polla Un lío, ¿eh? Esto va en medio Eso va aquí Esto va a la izquierda Esto, ¿dónde va? ¿A la derecha? Es por ir situando las piezas, ¿sabe? Esto va a la izquierda No Es que no sé dónde va Ni esa, ni esta, tío ¿Esto va a la izquierda? Vale Vale, sí Eso va ahí Y ahí va el otro O sea, este va aquí Ok Estos tres están Joder, esto es difícil esta hora, ¿eh? Esto es difícil esta hora, tío Bueno, ahora y en cualquiera, en verdad Pero Esto va aquí seguro, ¿no? No Porque aquí va Falta Falta una puta pieza Que es la que yo tengo encima, ¿verdad? A ver Voy a reiniciarlo, ¿vale? Ah, lo deja tal y como yo lo he dejado, ¿verdad? Se pone al final, ¿no? Vale Vamos a dejar primero las piezas en el lado Sí Esto va A la izquierda arriba Y esto va Arriba a la derecha Por lo tanto Esto va aquí Y esa va Arriba a la izquierda, ¿vale? De acuerdo Esto va a este lado Eso va a este lado No No Estas dos están bien puestas Esta va allí Y esa va allí, ¿verdad? Es al revés Vale Esa va aquí Y esta Y esta va Y esta va Esta va arriba Perfecto Estas dos ya están bien puestas, ¿verdad? Vale Vale Ok Ok ¡Suscríbete! Bien No he tardado tanto, tanto como pensaba, ¿eh? Vale, falta una pieza que la tengo yo ¿No? A tomar por culo Vale Ok Me cago en la puta Me podría haber tirado en este puzzle hora y media, ¿eh? A las 3 de la mañana, después de 10 horas Y 37 minutos de directo Tal y como tengo yo la cabeza ahora mismo Me podría haber tirado aquí hora y media fácil, vaya ¡Otro tesorito! Brazalete de oro De acuerdo Aquí hay algo Esto es lo redondo que va en el otro lado, ¿verdad? El escudo de los Salazar ¡Ojo! La figura de la serpiente también Estaba claro, tío Estaba claro Y esto me va a dar en la boca, ¿verdad? ¡Quita! Bueno, se le ven todas las bragas Porque, en fin, Japón Eh... Hola ¡Epa! En vez de esquivar bien, se cae ¿Para qué? Para que se le vean las bragas ¿Os dais cuenta? De la sutileza de los japoneses, tío En vez de esquivarlo bien, ¿sabes? Como una persona espabilada y decente Se cae de culo como una tonta Para que se le vean las bragas, tío ¡Ay! Esta peña está fatal, tío Vale Pues... Lo tenemos, ¿no? Lo tenemos Aquí va lo redondo, ¿verdad? Ahí está Y ahora puedo girar esto Ahí está ¿Queda mucho para dejar de controlar a Ashley? Por favor, puede ser Visionarios, que no es lo mismo Dinerito ¿Te imaginas que el resto del juego La otra mitad del juego es controlando a Ashley? Serían mis ídolos, la verdad Serían mis ídolos, tío Que la otra mitad del juego Consista en reptar Y en caerte de culo Para que se te vean las bragas Durante seis horas No toques mucho, que te odio Fin del capítulo Capítulo cuatro Y ahora podemos ir a por el tesoro Ahí está Recibes algunos objetos por parte de Ashley Es verdad Vale, ¿qué recibo? Hierba Lo cual está muy bien, la verdad Hierba Hierba Que vamos a combinar También con la roja ¿Verdad? Para que se haga la cura No, 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 no Para que se haga la cura máxima ¿No? Oye, ¿y la pieza? ¿Y la pieza? ¿Y la pieza? Ah, porque esos te guardan tesoros, ¿verdad? Vale, vale, vale Son solo cinco capítulos el juego Y voy por el cuatro Pero claro, entiendo que del cuatro al cinco hay Yo qué sé Cinco horas O por ahí Son cinco más unos extras Vale, vale Y es cinco Cinco Vale, vale Pero son cinco tres Hay tres partes por capítulo Te queda tela Vale, vale, vale Me quedarán siete horas Ok, perfecto Perfecto, perfecto Me daría coraje que durase tan poco Coño, vale, vale Me quedan como otras siete horas Nada, nada De lujo, vaya Vamos a ir a pillar el tesoro Y ya terminamos, ¿vale? Es por aquí, por donde No, por aquí no es Quiero ir a pillar el tesoro ¿Y para eso qué hay que hacer? ¿Bajar? ¿Habrá que bajar? No hay necesidad de volver Sí, coño O se volvía por aquí Se volvía por aquí Hostia, pero escúchame Me cago en su puta madre ¿Es muy largo el camino de vuelta? ¿Es muy largo el camino de vuelta? El tesoro vale la pena, vale Era por aquí, ¿no? ¿Por qué están vivos los hijos de puta estos, tío? Y ahora sería... Por aquí Nooo, la he cagado Vale Por aquí, ¿no? ¿Era? Por aquí Y el atajo este, ¿no? Perfecto Y ahora que he pillado el atajo Había que volver por aquí Por donde estaban los cuervos Seguir un poco hacia delante Y luego a la derecha, ¿no? Ahí está Perfecto Y luego, ¿por aquí hay para guardar cerca? Dale ¡Esa es! Joder, ha hecho algo de utilidad A la madre que la parió Uh, aquí hay de todo, ¿eh? 5.000 pesetas 5.000 pesetas Hierbita roja La colonia de Rosalía Y La puta magnum Let's go, loco ¡Vámonos! Un momento Que combine esta hierba Ah, no puedo Puta Eh... Vale, a ver Esto lo descarto, ¿eh? Esto fuera O bueno, a ver Mejor hacer así Y meter esto aquí La puta magnum Tío Voy a recargar Esto no se recarga Esto sí Esto se recarga también Cada vez que a punto Se caga, ¿la veis? Esto se puede recargar también Y... La putísima magnum, tío Esto me lo mejoro, ¿no? ¿Por dónde se guardaba, tío? Voy a volver Para saber cómo se sigue el camino Y no rayarme la cabeza Y pillamos el atajo de vuelta Hay otra que es mejor No es la magnum Coño, se llama magnum No me jodas Es la segunda mejor O sea, por encima de esta Hay otra arma que es mejor Pero ese arma te la darán Al final del juego Y la usarás cuatro veces, ¿no? Ashley, qué gilipollas Es un revólver Vale Y la magnum Te la dan después Y esa ya sí que es la definitiva ¿Esa se puede mejorar y tal? Follow me ¿Se ha pegado una hostia? Le he dicho Sígueme Y se ha metido un cabezazo ¿Se ha metido otro? Hermano, se está dando Con todas las puertas Madre, que la parió ¿Qué me queréis decir? ¿Que este arma es mala? No sé lo que me queréis decir ¡Fuerta! Vamos Ashley Por Dios, eh Qué guapo Como recarga y tal Bien, bien, bien Guapa arma, eh No la gastes No pasa nada, coño No seáis agonía Vamos a Llevar la pistolita De hecho, voy a ver Si puedo vender algo Y como el buhonero está aquí Terminamos el directo Mejorando algo A ver Tengo 122.000 O sea, puedo en verdad Botella de perfume Brazalete de oro Lola índigo Cuatro espinelas Y ahora me vendes también ¿Qué vas a comprar? Broken butterfly ¿La mejor o no? Cuidado, eh Sí La potencia de fuego Buah O sea, con esto ya Y la escopeta Le meto nivel 4 Me suda los huevos Unos niveles Increíble como vamos Increíble como vamos Chaval La magnum La tenemos Mira, ahora puede llevar 8 balas Y tiene potencia de fuego De nivel 3 La pistola no podemos El lanzacohetes Solo tiene un uso El rifle Lo voy a recargar Ah, no tengo balas Para recargarlo Vale, de puta madre Voy a guardar Ahí está Aguantamos Llevamos 8 horas Y 16 minutos En un puto día De seguido Escucha, me voy a enfermo Tío Estamos en el capítulo 4 Y son 6 ¿No? O sea ¿Me podéis asegurar Que a mí mañana Si yo mañana hago directo Del Resident Evil 4 No son 2 o 3 horas ¿No? De juego O sea Estamos hablando De que mañana Nos echamos un día Como hoy ¿No? Queda bastante Unas 8 horitas A ver 8 me parece mucho Pero 5 o 6 horas Está bien Puede ser que sea Lo que nos quede 5 o 6 horitas Para mañana domingo Lo digo porque Son las 3 de la mañana Llevo 11 horas aquí Que se me han pasado Voladas por cierto La verdad no me he dado Ni puta cuenta De que llevo aquí 11 putas horas Pero para que mañana También tengamos Un directo largo Del Resident Evil Para mañana ya hacer El día final Del Resident Evil 4 Vale Perfecto Pues mañana Lo seguimos La parte final Se pasa fácil Si si Mañana nos pasamos Este juego Hoy no me da tiempo O sea Son 5 o 6 horas más Hasta las 9 de la mañana Voy hasta aquí No coño Que puta ansiedad Más grande Cojones Mañana me lo paso Dominguito Hacemos directo Por la tarde Con un cafelito Hablamos un ratito Y nos pasamos En Resident Evil 4 Mañana Pues nada señores Hasta aquí El directito de hoy Tío Espero que os haya gustado De verdad Bueno yo he visto que si La verdad que es un juego Que mucha gente Ya conocéis Y un montón de gente Os habéis pasado muchas veces Y es un juego Joder que pasa No puedo salir tío Ah no es que se sale Con el otro Es un juego que Mucha gente Le tiene mucho cariño Yo guardado Creo que si Creo que he guardado Tío Si Ahí está Vale Y esto por aquí A ver Y esto por aquí Vale Señores Gracias a todos De verdad Por el directito de hoy Me piro ya Que ya estoy reventado Que llevo 11 horas Aquí hablando sin parar Y escúchame Me va a petar la puta cabeza Tío Mañana nos acabamos El Resident Evil 4 De acuerdo Mañana vamos a ver Que pasa con esta gente Que pasa con la Hada Que pasa con el Luis Está muerto Que pasa con el Pazo Que pasa con el Enano Que pasa con el otro Y el de la moto El juego la verdad Que está muy guapo Tío Yo me lo estoy gozando Sinceramente Si no fuese porque Estoy ya reventadísimo Vamos Me tiraba aquí Dos o tres horas más Pero hermano Prefiero descansar Y hacerlo ya mañana Con full energía ¿Sabes? Nos vemos mañana Muchas gracias como siempre Por el apoyo de todos los días Gracias por otra noche De puta madre Muchas gracias a todos De verdad Por el buen rollo Por el cariño Grande Joselito Vaskelyan Weikibi Me llaman David Mr. Wolf Problems Angueto Alcone Mari Gabi Gameplay Psicomantis Darwo Mr. Barney Y a todo el mundo De verdad Que Que A A A